Así que, let's go. Vale, pues todo a vuestro, gente. Todo a vuestro. Yo mientras voy a preparar la cama. Que yo dormía ahí atrás. Os sigo viendo, eh. Os sigo viendo, eh. Por top, ven. Ah, bueno, al final el tema del Discord, ¿cómo lo hacemos? Sale, ¿quieren entonces meterte en Discord? O como es la vida de la noche, deja a esta gente a lo suyo y ya está. Léeme, es que... Ponmelo otra vez, porfa. Estaba con esto y no... No, fast forward no hay. Fast forward no hay. Puedes poner otra vez mensaje, según caso, o sea. Que sea en el crepúsculo. Vale. Pues me metí también en el crepúsculo, ¿vale? Nos metemos los dos y así que se te escucha tú también. Vale. Un segundo, gente. Es que si le dais a la A ahora, ¿vale? Mientras yo estoy en Discord, pues vais a escribir por mi Discord. Y no quiero. Damos un segundo, que me voy a conectar al Discord. Voy al crepúsculo. Vale. Y ya está. Así que si alguien se quiere meter lo que sea, pues en el crepúsculo estoy. O incluso me puedo meter en la tasca de... No, porque será... No, no, no. O sea, yo voy a tener crepúsculo, ¿vale, Tail? Si alguien se quiere meter lo que sea... De hecho, tú te puedes meter, Teiru. Ahora que lo dices, no lo sé. O sea, Teiru, joder. Cómo estoy, macho. Sale. Es que he leído Teiru ahí. Sale. Twitch subscriber. No, vale. Te voy a dar el rol, ¿vale? Te voy a dar el rol. Ahí está. Vale. Perfecto. ¡Olé! Querís el niño. No te escucho, ¿eh? Ahora mismo no te escucho. Hola. Eh, ahora sí. Vale, ¿habla? Ahora sí. ¿Habla? ¿Se me escucha? Sí, vale. Voy a bajarle el volumen al juego este. Audio. Le bajo un poquitín. Vale. Un segundo. Vale. ¿Habla ahora? ¿Se me escucha? Sí, de puta madre creo yo. De puta madre creo yo. Vale, pues si alguien del chat o lo que sea, que tenga confianza o lo que sea, si quiere meter contigo en el crepúsculo, nada más que lo arrastre al crepúsculo y ya está, ¿sabes? O sea, es muy sencillo. Ahí es perfecto. Vale. No sé si es para que por si acaso si algún mod se pasa, que ingrese nomás. Vale. Vale, perfecto. Ya. Se le escucha bien, ¿no? Vale, pues perfecto. Están todos como locos escribiendo. Ah, 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 ah. Sí, sí, están deseando, ¿eh? Están deseando que les dé el poder. Venga, va gente, calla, va, ¿eh? Ahora ya os dejo, ¿eh? Cortaos bien, ¿eh? Venga, todo vuestro. Ya podéis volver a jugar. Así que, así que ya está. Yo voy a preparar la cama. Y yo sigo viendo, ¿eh? O sea, así que cortaos bien que yo sigo viendo. Os dejo con Cell, que va a ser que nos cuide esta noche mientras juega Menis Cup. Y a lo mejor pues que él vaya diciendo rollo... Venga, hay que ir por aquí, eh, no sé qué, no sé cuantos, tal. Lo que sea. Como si no quiera hablar, Cell. ¿Tú con qué cuida aquí a la gente? La meta es llegar al primer templo, gente, por lo menos. Hostia, o sea, eso me parece muy curioso, ¿eh? A ver, hasta dónde llega la gente en siete horas, ¿sabes? Sí. ¿Hasta dónde vamos a llegar? A ver, a ver. Si logramos pasar el primer templo, no. Oye, ya es una pasada, ¿sabes? Demasiado. Sí, así que nada. Me voy a quitar los cascos, ¿vale? Así que, así que eso. Ahora me despido de pasar a otro agente. O sea, yo, vosotros serán los vuestros. Yo voy a estar aquí tan tranquilamente, ¿vale? Seguid vosotros los vuestros. Y entonces. Sí, ante la duda, gente, sí. Soy chileno. Eh, no soy paraguayo, como alguien dijo por ahí arriba. Soy chileno. Soy Gabriel. También me conocen por CEL aquí en el chat, por si acaso. Ya, gente, tenemos la meta de llegar al primer templo. Vamos avanzando poquito a poquito. Eh... Cuán difícil puede ser entrar en una puerta, gente. No sé qué más chistoso, gente, que nosotros estemos chocando todo al rato con la puerta o ver a Goku armando la cama. Vamos, gente, que podemos salir por la ventana. Vamos, vamos. Derecha, 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 derecha. Arte de héroe, gente. Más abajo. Más abajo. Chau Estaba la opción de dejar El chat En solo Gente VIP o gente Moderadora, pero Por ahora estamos por lo menos llegando a la segunda habitación Vamos Gente, no se pasen, se pasaron, se pasaron Arriba, arriba Nataria, esto es Estamos controlando el juego a través de De Discord Digo, del chat Bien Bien Llegamos Esto, vamos avanzando Vamos avanzando Y es muy gracioso Y es triste ¿Eh? Oye, es cierto que yo no puedo escuchar las cartas Así que las tengo que estar leyendo Por si acaso No tengo posibilidad alguna De ponerme pelucas Ni ponerme gorros Ni nada Así que Las cartas aquí Los efectos En mí No afectan ya Les puedo tocar el piano Si quieren Pero Es demasiado tarde Como para escucharme tocar Y soy el mod Soy Sail Por si acaso Anatharia U Soy Sailka Soy uno de los moderadores Me voy a quedar con ustedes Por lo menos Una parte de la velada Antes de que En el caso de que llegue otro moderador Podemos estar conversando Y Según llegue gente que yo conozca Voy a meterlos para ir conversando Pero yo Mi meta es Estar guiándolos Hasta llegar por lo menos Hasta el primer templo Hola Andrew Si pues El de Latam Esto es Zelda in Latam Aquí se nota La gente que tenemos El usuario De occidente Bien Estamos guardando Vamos gente Podemos salir por la puerta Si salimos de la puerta Habremos pasado El templo más difícil De todos los soldos posibles Salir de la casa De Link Dios mío Esto es más difícil Que pasarse Breath of the Wild En Speedrun Salir de la casa De Link En Minish Cup Es el El nuevo record mundial Menos mal que no nos va a dejar En los parlantes Si nos deja Como en los parlantes Nos vamos a estar Despertando Todas las noches Me voy a poner un poco de música de fondo Porque no me quiero No quiero escuchar silencio Porque no tengo el directo puesto Porque si no me voy a escuchar Todo Así que Vamos 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 Que se logra Se logra Se logra Se logra Vamos 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 Izquierda 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 Down 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 Bien Oye pero que Pero es que espectacular Gente Usted Que tiemblen los speedruns De verdad Vamos Vamos a saltar la cordillera Como si fuera la cordillera De un barranco No más Siempre me ha llamado La atención Eso es como ¿Por qué construían Barrancos alrededor De las casas? Como que no tiene mucho sentido Imagínate un abuelito Se cae por ese barranco No tiene mucho sentido Arquitectónico Poner escalera Y barranco alrededor Encima me vive Una persona de tercera edad Pongamos Analizar un poco Los juegos De verdad Es como Pongamos Un poco de lógica Sir Williams Oh Sir Williams Hace rato Que no me meto A su directo Vamos gente Ah Prefieren barranco Vamos Que se puede Se puede Se puede Se puede Gente ¿Por qué están poniendo Todo el rato El inventario? No tenemos Nada Con suerte Tenemos La existencia Gente una pregunta Se me escucha bien Quieren que le suba Mi volumen Algo Tampoco puedo poner Cámara Por supuesto No tengo control La hora Pero Se escucha bien Ya Ya perfecto Disú ¿Vamos a los tíos? ¿Vamos a los tíos? Vejeje Stream pa' cuando Algún día En su momento Hice directos con alba comentando bandas sonoras de videojuegos en particular gris hicimos un análisis de breath of the wild y en específico del castillo de hyrule de the breath of the wild y en un minuto quise ser youtuber pero decidí dejarlo de lado la carrera me mata gente calma con el inventario que les pasa con el inventario si tampoco vamos a encontrar cosas allí los botones son los típicos de la de la de la de la que voy a paz arriba abajo izquierda derecha y aire y r estoy de derecho este en cuarto año de derecho aquí en chile si le pusieron el nombre por locura cuando empezamos a probar en la mañana el sistema y salió esto cosa de la vida público no tanto quiero ganarme su odio un u pero me tinta a usar la carta de sol motos en un indicador ordinal femenino indicador ordinal femenino y uva lo que me llama la atención a ver y que pusiste en la carta a ver oye como vamos a poner el modo emotes dios mío no vamos a poder jugar bueno en todo caso nos quedan como seis horas para jugar cauli está aquí me sale como moderador presente incluyendo su ica el modo mod es una opción pero hasta minutos vamos bien o sea estamos llegando al castillo estamos llegando a la ciudad entonces como espectacular espectacular sandra y caúl si están por allí también se van conectar al mundo también se van conectar al mundo y pasó con él grande alexa ah lo que estaba diciendo sandra y caúl si están por el chat o están escuchando esto y quieren pasarse por discord estoy en el discord del crepúsculo que supongo que ustedes son moderadores y se pueden meter por allí por si acaso si quieren conversar por qué siguen dando la start de gente no tenemos nada en el inventario calma primero lleguemos a la ciudadela para comprar algo o tener cosas para poder ocupar el inventario no tiene mucho sentido seguir abriéndolo como están guardando partida porque si están guardando partida bastante bien eh pez chileno hola compatriota soy sale soy uno de los moderadores del canal y voy a ser su compañero en este trasnoche a este paso mira la verdad es que hemos salido de la casa y estamos llegando a la ciudadela o sea un avance impresionante bueno de organización estoy yo po la idea es que yo estoy aquí para organizar yo soy de chile eh que hora de aquí son las una doce de la mañana teóricamente nos quedan siete a ocho horas y si en siete a ocho horas no llegamos a alguien al castillo digo a la a la primera mazmorra ehm yo creo que se logra en tan poco tiempo a la segunda mazmorra si el coporista nos está nos está apoyando porque en realidad ninguna de las actitudes que podamos tener aquí en el chat además del modo emotes o el modo bueno en realidad el único que podría alterarnos el modo emotes puede atacar a nuestro progreso porque teóricamente con el nivel de organización que tenemos podríamos morir ah el coporista activado al modo lento bueno de que están intentando y saben que la mazmorra más difícil de este juego va a ser el inventario estoy prácticamente seguro que eso va a ocurrir el inventario va a ser nuestro mayor enemigo más que los enemigos no 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 wow guardamos partida gente vamos que se puede me voy a poner música quería poner música y no me puse música gente por casualidad alguien le llevo cofres porque todavía tengo abierto streamlot y puedo mandar cofres y a veces me raya porque pierdo el orden entre las cartas y las subs por si acaso le voy a mandar un susurro si les debo algún cofrecito si les debo algún cofrecito jejeje no he preguntado solamente no no es por algo en particular solamente pregunto si a alguien lo debo porque por ejemplo estaba cuando copo estaba en el desierto de la nairu estaban dando cofres de suscripciones que se hayan pasado por ser demasiado arándano pero a que te refieres con arándano arándano a que te refieres con por que eres blueberry es en inglés no nos va a hacer el caso el arriba gente dejen de apretar start así no vamos a avanzar no sé si es que están apretando start para quedarse quietito y pensar moverse estar tranquilamente así aquí somos bilingües hay canis pick english in this day direct direct to you openenglish.com gracias en vivo me encuentro horas al día aquí no se me hay por qué borrió por qué borre el de ninfa disculpa ninfa iría a borrar los símbolos otakos de moisés buenas noches hola qué tal sí cómo estamos bien y tú bien bien nada me he visto que estáis en directo y me he pasado un rato ya que joder bueno estás tú solo me voy a pillar un poco a ese latón aquí estamos estamos como locos o sea no sé si la gente de aquí me en plan me conocerá tengo entendido que ahora mismo hay mucho público latinoamericano entonces hola buenas tardes soy caúl buenas noches joder buenas noches soy un moderador también es que no sé últimamente no me pasó mucho tranquilo qué tal que cuenta la vida estudiando como estudiando pero estás aquí se y o sea es verdad es que me he metido en la conversación pero es sandra hola yo soy sandra por cierto hola ya está el directo ah vosotros la gente del directo normalmente me conocerá o no me conocerá como suica pero es otra moderadora básicamente hola mods hola buenas tardes pues y qué estudias tú sail ahora mismo estaba preparándome para ser el nuevo gestor de copurista estoy estudiando derecho tributario cuántos años tenías si se puede saber y no te importa yo tengo 22 años 22 ah no me acordaba yo de eso tú yo es que derecho cuidado con cuidado con derecho a mí derecho me mola tío problema es que es muy de leer cosas y a mí leer a mí leer no es muy de aprender cosas es muy de aprender cosas como todas para ser abogado tienes que saber y ya no a mí no me gusta saber no hay aquí el problema de el problema de la academia aquí en Chile por lo menos no sé si en otros países sé que en otros países se se siguen un poco la línea existe el gran problema de que derecho te quita toda la vida social y eso mata mucho bueno a ver pero derecho y casi todas las carreras sabes si quieres realmente ponerte a tope con tu carrera la vida social la tienes un poco jodida oye marmoleiro no sé quién eres pero gracias por lo de lo de que me quieres oye sinceramente vais un poco lamentables seguime o sea que cojones le estáis haciendo vamos a ver si espabilamos un poco eh no mira la verdad es que han cumplido han superado todas mis expectativas hemos logrado salir de la casa inicial eso ya es un lobo ya bueno pero estamos literalmente en el menudo del rato a ver espabilamos de stream venga un poquito una un select para quitar el sabes el no sé si es select o start bueno quitar el menú este quitar el menú este y una derecha por favor que no está difícil cuantas veces habéis guardado ya pero es que el problema es que el problema es que nadie le da app o sea nadie es que nadie quiere darle app está claro que todos los que están apretando start son true así no quieren que avancemos si siempre es verdad espera que tenía que hablar con Zelda yo creo que ya que tenían que ir al castillo ya bueno entonces es mala mía eh no pues ya le hemos tratado no ya 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 claro es que el problema es que también el comando es poquillo en plan Link se mueve un poco a motro jajaja mirale que majo como se mueve no sé si Copu literalmente se da la vuelta y ya está es que va un poco lento la verdad miren tengo el directo en chiquitito pero no sé si Copu no está viendo o está durmiendo no no está viendo espérate lo intento lo intento lo intento resolver eh no 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 lo digas quiero resolverlo yo ah vale está porpadeando efectivamente efectivamente pero si está se acaba de comentar en el chat hombre ya también te digo para dormir a las 5 y 20 de la mañana para eso no duermas eh ¿qué haces? que se despierte el andaluz este que sí que sí que sí que sí que sí que se despierte el andaluz este que se despierte el andaluz este a ver gente que miedo a ver a ver un segundo que si queréis lo que puedo hacer es una cosa y es eh que cuando Link se mueva que se mueva más que no se mueva un pixel ¿no? sino que se mueva un poquito más yo creo que deberías hacer eso sinceramente si es que en plan para poder caminar toda la ciudadela vas a tener que tener a 200 personas dando la lap ¿sabes? y no vamos a estar aquí 200 personas dando la lap es que no sé si ustedes no sé si estaban cuando inició el el los movimientos fue un suplicio llegar a la puerta porque estábamos chocando todo el rato con el borde de la puerta lo podíamos pasar hombre también te digo el problema va a ser cuando tengamos que entrar a una puerta porque si es una distancia mucho más larga que un pixel nah yo confío en mi chat mi chat mi nación mi representación bah yo confío en ellos y gente nos vamos a activar el modo subs si ustedes no ocupan la tarjeta aristocracia o sea no tiene mucho sentido que nosotros aquí pongamos algo ustedes tienen las cartas que pueden ocupar vale ¿hay cartas para la controlada Link? o no? creo que no no vale vale por si acaso vale ya os voy a poder mover más que antes vale a ver chicos un segundo un segundo tengo que ponerlo a ver o sea voy a poder mover más tampoco mucho más le sabemos le sé yo le sé tampoco mucho más que antes vale porque si lo pongo mucho cuando vayáis al menú claro va a mover dos cuadrados no no y se lía además que flipas si lo pones a claro claro ahí ahí nos salimos de la habitación nunca porque vamos a estar chocando intentando llegar a la puerta y vamos a estar de un lado a otro nada vamos a poner un objetivo realista muchachos un objetivo realista para la mañana llegar al castillo confío en que podemos llegar al castillo venga ya podré ya podré pero ahora se lo ve mucho eh mi meta así como así como el sueño imposible pero que ojalá lo logremos es llegar al primer templo llegar nooo te has venido muy arriba te has venido muy arriba te has venido muy arriba mira piensa que el mínimo de mis expectativas era salir de la casa y ya lo logramos o sea venga buenas noches copus adiós copus buenas noches si es que logra dormir eh nada te has venido muy arriba ese yo ya tengo que decir que el castillo es mi objetivo ahora si no llegamos al castillo puedo llegar a entenderlo lo pensamos replanteamos el plan y volvemos mañana con volvemos mañana con más no os preocupéis chavales tío tenemos que practicar hay que entrenar hay que entrenar hombre romano 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 creció en un día ¿sabes? nunca te sale bien debe ser no si miren tenemos dos noches tenemos dos noches podemos salir del castillo perfectamente yo bueno al castillo para la segunda noche de pronto para llegar al castillo es muy poco pero a lo mejor llegar al bosque cuidado con eso eh cuidado con eso 6 me parece un poco venirse arriba pero el bosque me parece un buen segundo objetivo para la segunda noche me gusta me gusta me gusta hay que mirar hacia arriba hay que confiar en él hay que confiar mientras nosotros hablamos os estáis dando una vueltecita por la plaza eh conch mirad que teniais teniais a celda al lado eh osea yo creo que les falta un líder les falta alguien que diga que hay que hacer eh cuidado eh a darle a darle a a darle a todos nooo tío a ver a ver a ver necesitan necesitan me siento me siento con la responsabilidad de ser el comandante del chat eh se puede venir a ver vamos a darle un poco de contesta a la gente que está llegando que le di un par de mensajes diciendo que está pasando gente copulista terminó el tema eh estamos en Lanayru en Skyward Sword lo paramos para que Copu pudiera dormir y ahora estamos con eh que lo estamos controlando con el chat así que nosotros somos seguir por mi parte Caúl y Sandra están aquí en llamada y lo vamos a estar guiando para que por lo menos lleguemos al castillo por favor claro no 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 somos somos los mods además y la intención es intentar guiaros pero claro a ver no vamos a estar guiándoos todo el directo porque a ver hay que hablar hay que no sé hacerlo entretenido ¿sabes? vosotros tenéis vuestro entretenimiento en el juego nosotros vamos a entretenernos hablando es que no no supero este comentario o sea si soy inútil pero no me gusta que me lo recuerden no no yo confío bueno a ver estáis siendo un poco inútiles ahora mismo solo le estoy dando a este compa a ver chavales os necesito ahora mismo necesito una mitad del chat necesito que le de hacia abajo y la otra mitad del chat va a darle a la A confío en que alguien muy poca gente muy muy poca gente darle a la derecha para que si solo una persona le da a la derecha y vamos hacia abajo vamos a hablar con Zelda darle a la derecha no no a ver arriba 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 más arriba chicos ahora arriba la he dado a la derecha pero muy tarde la he dado a la derecha muy tarde me cago en la pudra a ver que fue un error decirle a Copu que nos pusiera un poquito más de movimiento no chicos no ahora ahora tenéis que salir es que creo que sabéis que es lo que sabes que es lo que hace la gente que juega también con el chat sale que lo hacen para ayudarlos es que los moderadores tienen más osea tienen prioridad entonces cuando un mod habla para intentar ayudar a avanzar creo que había más prioridad no sé si lo habrá puesto Copu lo dudo la verdad no lo sé pero miren tengo cuidado vale todos arriba todos arriba 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 venga venga chavales bien la madre tío el objetivo el objetivo del castillo lo veo muy posible yo lo veo los dos fuertes nos veo fuertes para ganar para ganar en cualquier caso tengo una chuleta de ajo de la manga tengo una carta de modo subs en el caso de que nos vean muy en apuros es verdad claro no hay tantos subs a lo mejor podemos organizar mejor a eso a eso sí vamos con mucho retraso porque piense que no estamos viendo la pantalla de Copu estamos viendo el directo que obviamente es que va con un delay voy a intentar actualizar mi directo otra vez pero vamos yo no debería tener mucho delay tampoco no antes cuando estaba hablando Copu cuando estaba hablando Copu de hecho llegamos un poco más atrasado pero ese delay lo tiene todo el mundo es lo que quiero decir que no tenía un delay pero piense que estamos viendo un directo que va atrasado y estamos saliendo mucho más atrasado de lo que lo estamos viendo sí 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 es un poco por eso porque había muy poco retraso para lo que era a ver lo que yo digo simplemente es que aquí dicen que active el low latency yo el low latency lo tengo activado o sea tenemos de por sí tenemos muy poco delay y por lo menos aquí no hay nada más Copu no se está escuchando para que haga una señal hombre creo que está un poco ya muriendo en cama no te miento no se está muriendo en cama se está sujetando en el teléfono no no siguen eh han hablado con Zelda por segunda vez sois la puta hostia la joven se lleva un premio siempre confié se han llevado un premio siempre confié en los celderos tío nada son me representan mi nación no es que mi patria ustedes me tienen pocas flores a este chat este chat va a poder salir del castillo buf es que te vienen muy arriba a veces a veces te vienen muy arriba y es que a veces tenemos que en plan hay que confiar hay que confiar hay que confiar en el pueblo hay que confiar en el pueblo a ver yo yo confío en el pueblo pero confío en el pueblo de forma realista oye a todo esto que hora es allá con usted aquí es prontillo aquí son las 11 y 28 ay aquí son las 11 y 28 hoy es hoy es hoy es noche de fiesta de 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 liarla vamos a por unas cervejas vamos a liarla eh cuidado eh se puede venir se puede venir consultorio del chat a nosotros te imaginas por la cara chicos contadnos vuestros problemas nosotros lo resolveremos guay la vida se va a pasar el miniscar empezamos a hablar de china nos salenamos del stream eh de hecho cuando cuando llegue copu cuando se despierte nadie va a querer a copu ya nos va a querer solo normal nosotros representamos al pueblo sabes en cualquier caso podemos hacer cualquier cosa osea tenemos 7 horas para la cualquier va a dormir 7 horas se puso alarma lo mas probable es que duerma de 7 a 8 horas este hombre que va no va a dormir 7 a 8 horas no creo no va a despertar antes de las 10 de la mañana a ver a ver yo confío en que se despertara pronto de plan dormir a 5 horas máximo y además dijo que no puso alarma dijo que bueno cuando terminase de dormir va a ver la hora que es y va a agregar todo ese tiempo que durmió al contador no se ha puesto alarma como eh danilux un poco relax eh no tantas mayúsculas nada es broma te entiendo eh dice dice uno mi historia es que estoy mas solo que el link de mayores mas quinta ya buena referencia el présent procuro lean aquí todos hemos pillado que si xm nada ahora juicio a ver chavales quien de aqui estais solos yo 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 xddddddd eh manda mi pueblo los senderos quienes soy solitarios aqui por favor ahmi customers belt Tú que nooo sail cuéntame quecs ock ah no no consultoria de sail no es momento para leer escúchame mira piénsalo de estas 200 personas no te conoce absolutamente nadie y nadie te va a conocer realmente no es el mejor momento eso es mentira porque si me conoce gente en el chat pero creo que no está en el chat conozco a varios suscriptores bueno pues entonces es el mejor momento para empezar a hablar de tus problemas aquí estaremos todos para ayudarte bueno esta temporada me han frienzoneado y me han dejado plantado no quien te ha hecho eso lo loco amores de pandemia pero como fue la situación que ha pasado cuéntanos la historia me estoy poniendo yo el micro para mi yo hablo más bajito es verdad gracias además tú gritas ya directamente hombre es de noche no voy a gritar pero bueno que en fin volviendo al tema aquí hombre a ver si os interesa a vosotros los del chat que hablemos porque es que ya te digo o sea supongo no o sea vosotros jugando a vuestras cosas es que a lo mejor se la suda a todo el mundo que probablemente también yo cuento mi vida aunque se la suda a todo el mundo la gente está intentando subir no vais tan mal no sé va súper bien pero hablen una persona ha dicho que hablemos efectivamente gracias listo pues hablamos nada venga cuéntame cuéntame que pasa como ha sucedido esta esta situación y lo vuelve a hacer me quita el micro chicos no me deja en mi forma de aquí soy yo y nadie más aquí no se habla y todo el mundo que se vaya aquí que me quedo yo nada más entonces sí aquí ¿cómo pudo yo haber dejado una dale una coñeja no es mala idea una captura de pantalla capturando pantalla del discord como que tuviéramos las cámaras prendidas para ver efectivamente lo que está pasando en el otro lado sí, sí yo podría mi cámara yo tengo una cámara horrible no no he puesto la cámara hombre mi cámara funciona mi cámara funciona el problema es que discord va a fatal sí, es el drama en fin pues nada gente del chat ¿quién quiere contar su historia? total tenemos 5 horas podemos hablar y hablar y hablar mira si quieren podemos empezar a leer el Hyrule Historia el Crit in the Champion así como para cirugía no eso es mala idea a la U me sale cada rato que tiene usuario sospechoso sí, a mí también a ver a mí uno ha preguntado que dónde hay que ir ahora a ver sinceramente yo soy muy celdero pero no tengo mi puta idea de MinisClub así que no sé creo que hay que ir al castillo 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 ahora vale darle a start chicos ¿por qué le dais a start? ¿qué vais a guardar? no es mala idea como se pille el juego todo ese avance hombre como se pille el juego no tenemos juego para hasta las 6 horas que quedan de stream ¿sabes? pero tampoco tiene mucho motivo estar poniéndole a up todo el rápido es el drama que están todo el rato poniéndole up al 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 es que ir a up pero es que claro no falta el típico que le da al start ¿sabes? no falta el típico a ver chicos no guardéis no guardéis ir up todo partido no guardéis nunca guardéis seguir pa'lante no miréis pa' atrás no miréis pa' atrás la vida es seguir pa' atrás ya vamos a entrar no me lo creo somos dios el chat es got estar no voy a banear a cada persona que ponga a start no te estás flipando aquí no somos dictadores aquí somos una democracia aquí no somos aquí no somos España hemos entrado somos moderados teóricamente somos moderadores fuimos elegidos directamente por el margar cacopurista no fuimos electos por la ciudad yo fui elegido por el pueblo cuidado con eso hubo votaciones aquí en plan a veces somos un chat democrata a mí cada vez a mí cada vez que me quitan la moderación la gente pide que me lo devuelva por eso es mentira es verdad a mí fue el día que el día que el día que el día que puso streamluts dijo a ver quién de los moderadores está aquí no había ningún moderador entonces dijo ya no no había ningún moderador es que somos a ver a veces tenemos tal y a veces no tenemos un buen moderador no nos pagan nos pagan cofres está hablando sil relajate un momento usted ya han notado Kaul llegó para apoderarse de este stream porque lo vio solito y dijo yo nunca nunca he dicho lo contrario la verdad a mí me gusta hablar iba a leer una pregunta pero se podía desatar muchas cosas de eso y prefiero no hacerlo no habléis no habléis de ese tema porque ya se fue bañada una persona para hablar de ese tema así que cuidado con eso y justo cuando entré yo o sea dije voy a ver queréis para hablar del tema en fin chavales que cuál es vuestra película favorita yo creo que es yo voy a defender siempre y siempre defenderé que la mejor película de animación es Kars lo tenía que decir y lo he dicho aquel que esté aquel que esté de acuerdo conmigo que se pare chicos quien diga que es Shrek que se vaya a Twitter aquí no le no le queremos yo solo digo que Kars demuestra lo que es el potencial de una película de animación el Hobbit 1 pero tú tienes mi película favorita es Parque Jurásico la primera la única que tiene magia bueno una buena elección pero en sagas El Señor de los Anillos no sí así me gusta a ver yo soy de la clase de personas que piensen que El Señor de los Anillos es una buena forma de ir a dormir pronto Leónce Mil estábamos diciendo que no hablemos de ese tema por favor no hables de ese tema gracias porque si no dándole atención a la persona que está hablando del tema justo hará lo que dices gracias no Kauly te están diciendo no no Kauly cómo te vas a dormir con esas películas a ver seamos sinceros yo creo que no sé tío a mí me aburren son muy largas bueno cuidado qué mal es la historia yo quiero leer la historia pero estoy intentando entender la historia leen la embosada hace unos días entraron a robar al negocio de mi papá y fue importante tenemos tres años sin hablarle con él por múltiples razones entonces entraron a robar dos personas aparentemente por suerte no se llevaron mucho es una licorería la historia es todo el sector tiene como culpable principal al amante de mi papá con los hijos de su mejor amiga hermano vaya historia vaya drama a ver yo pregunto sinceramente lo que más me interesa ahora mismo es en plan que se han llevado si no se han llevado si no se han llevado nada por suerte este comentario me gusta yo quiero yo creo que entraron para emborracharse fiesto rollo y ya está a ver robar una licorería intentamos de que no van a robar pavada frita hombre a lo mejor lo hacen entrar entrar a una licorería y decir deme todos los metroid red que tiene no tiene mucho sentido a ver lo que pasa es que si no robaron la pasta que robaron que robarías que licor robarías tu se de una licorería uff porque son así que estamos conversando de esto porque de que más hay que conversar o que quieres que hablemos de como carces una obra de arte yo tengo para dar no te rayes a mi es lo que queráis tío yo vamos él encantado a ver aquí hay que dar conversación Seil si esta gente no sabe salir del menú de start pues hombre les está costando mucho el bicho este se llevaron unas pocas botellas solo algunas caras pero no muchas se llevaron unos 300 dólares en efectivo que sabían perfectamente donde estaban una batería de carro y unas herramientas cuidado con él sabían perfectamente donde estaban ahí huele un poquito a cositas ojo yo creo que podríamos intentar descubrir que fue en realidad tenemos un infiltrado y a mi realmente me parece que la no me acuerdo que dijo la expareja de la amiga de la novia de la amante cuidado con ella cuidado con ella yo tendré cuidado Moisés ¿tú qué piensas al respecto Seil? puede ser puede ser aunque no podemos entrar en suposiciones porque en términos legislativos la la antijuricidad en ese caso no se puede presumir claro tú eres tú eres abogado no tú defiendes al amante claro tú te vas a ver no no tú defiendes al amante o el que fue robado claro yo prefiero defender al que fue robado por supuesto como no da más show el defender al amante sí pero bueno mira la verdad es que muchas veces ese tipo de robos dependiendo de la cantidad del dinero o lo que vayan a robar normalmente son gente que conoce el lugar o por lo menos que lo ha visto antes eso se ve normalmente claro la amante pero es que no necesariamente la amante podría ser una persona que haya comprado previamente ahí y haya dicho ya le robo al de y que más hacer daría que fuera la amante realmente cuidado con eso eh yo conocí un celdero en omegle esa es nuestra historia a ver perdón interrumpo esta conversación esta gran conversación para dar al hecho de que han podido con el bicho o sea chicos menos mal que nos baja la vida porque menuda paliza os estaba pegando no si con suerte vamos a llegar al castillo en esta noche son god cuidado si si me están sorprendiendo son god si si por eso te digo tenle fe a mi chat este chat yo confío yo confío sigue dudando no no yo ahora mismo soy 100% chatero es que es que es que este chat es de latam levantad la mano todos que seáis chateros como levantan la mano todos que digan up si sois chateros voy a hacer una encuesta que quiero saber de donde sois la gente que está por aquí a ver buena encuesta la verdad es que bueno a ver que no encuesta así eso sino que lo vaya diciendo la gente yo quiero de donde sois decirme países quiero saber si hay gente española despierta todavía hombre la verdad poquilla pero la verdad yo sí bueno a ver eh de México mi pana saludo de Ecuador también un saludo para vosotros latam bueno a ver no importa que diga su país compañero a ver Honduras mi brother Chile hay mucha gente de latinoamérica volvamos a un tema importante conocido a su pareja en omegle a ver dijo que había conocido a un celu no que iba a conocido a su pareja pues ya ha dicho esa es nuestra historia ah pero que está hablando de esa historia de cuando hablábamos de pareja buah que locura hostia eso puede ser una historia bastante tocha como conoces a alguien por omegle a ver perdón como conoces a alguien por omegle y tu intención es ser pareja de esa persona la mierda esta de como chatruller ah ah bueno eh hay un de Colombia Colombia grande Colombia mi paisano en fin dime es que el universo es tan sorprendente han entrado en el castillo tío van a tope seil que ibas a decir que el universo es sorprendente ya está el universo es sorprendente a mi realmente me parece un sitio increíble recuerden que Kabul les dijo que no iban a llegar al castillo esta noche que con suerte iban a llegar a entrar pues mira donde están mira donde van yo no sé como los guardias no les ven yo honestamente no defiendo ni a mi papá que no defiende a su padre básicamente o sea nunca culparé a nadie de ser robado pero es que mi papá ha causado tanto mal que bueno karma bebé a ver vamos a poner con problemas familiares ahora es verdad podemos hablar de problemas amorosos pero problemas familiares chicos es un poco ya meter en repaso si por favor copu ya se fue a dormir no esa persona que hay ahí durmiendo no es copu es otra persona soy yo saludito te decimos buenas noches ahora en serio a ver para la gente que va llegando es que no sé hasta qué punto más gente estará llegando ahora supongo que bastante en fin un rápido resumen muy rápido copu está durmiendo pero es el latón estamos jugando en el chat está jugando en el minish cap y estamos aquí sale Sandra y Kaul que somos tres moderadores hablando y pasando un poquito el rato casi somos nosotros así es la vida entonces hay que pasar la noche en un chat de discord otro día pues quien sabe así de maravilloso es el universo como conecto como conecto increíble se puede borrar la partida y empezar de cero no se va muy lejos es una historia ¿qué tal leen? léela tú ¿qué es eso? léela tú Sandra una historia que tengo yo es que conocí a un chico celdero en Omegle simplemente me lo encontré y él preguntó si yo era fan de la saga y yo ya completé la frase que si de la saga de Zelda y él dijo que sí y fue tan emocionante conocer a alguien en ese sitio fan de Zelda esa es nuestra historia pero es que no son pareja o sea yo supuse que no eran pareja yo supongo que está hablando de alguien que no es pareja de él tú pones en Omegle le gusta el Zelda pero es que no se lo encontró fue simplemente en plan de estaba en el aleatorio a lo mejor en Omegle te encuentras una polla y el otro día te encuentras a alguien preguntándote sobre la frase esta de a lo mejor va solo no me acuerdo como era la frase en mi caso en mi caso yo a una expareja la conocí por internet y una de las cosas que conectamos fue principalmente de que en un momento empezaron a hablar de cosas que nos gustaban y yo dije me gustó la saga de Zelda y a él también le gustaba fue en la temporada que salió el tenía la versión de Wii U y yo tenía la versión de Switch y entonces así fue como nos conocimos entonces ¿quién somos nosotros para salvar? lo de conocer a alguien por internet hombre ya a ver estamos hablando nos estamos conociendo los tres aquí por internet todo lo más chistoso claro bueno a ver explica que lo decía por Jaime lo está diciendo que hay 200 personas claro hay 200 personas que no saben de lo que hablas es verdad que lo decía por Jaime y por mí porque estamos juntos por internet Jaime y yo siendo yo a ver básicamente somos pareja nos conocimos en internet hace dos años así que no somos quien para juzgar eso la magia del internet gente si ustedes no tienen pareja es que Sandra tiene ánimo de mod ella de verdad trabaja como mod cuando entra a mí no me digas que yo no trabajo como mod porque de aquí no pasa perdóname ¿cuándo fue la última vez que baneaste a una persona? hace poco yo los comandos esos de banear en carta y tal los cumplo casi siempre yo ¿a que sí? eso es verdad eso es muy cierto ahí está hace muy poco ya estamos bien estamos bien bueno volviendo un poco todos sabemos sabemos que Sandra es la moderadora favorita de copo bueno ya dijo un día ya sabemos que soy yo a ver aquí la cosa como son ya sabemos ya dijo un día la de Dan y la de Dian ojo la de Dan y la de Dian yo tengo una historia triste amorosa a mí la mayor parte del tiempo me rechazaban y pues me enamoré por internet en la época que todos jugaban MMORPG y con ella había una bonita relación pero por desgracia falleció hace ¿qué modo? no te ríes falleció hace 5 años me he cerrado por cumplir para tener pareja no no me estoy riendo me ha pillado un poco por sorpresa y le he perdido el interés con los años porfa no estoy riendo no no me estoy riendo no lo siento no me están riendo no Dan lo decía no Dan lo he sentido lo siento lo siento por tu pareja es por sorpresa no está tomando por sorpresa nada más no Dan lo siento hostia son un poco gotes no nos estamos dando cuenta pero están ahora mismo con el rey no si déjalo jugar estos van a terminar el juego y de la noche yo si yo siempre confío en mi chat la verdad es que tú que tú no confiaras me parece un poco triste de tu parte después vamos a ver en la repetición de esta noche no no me parece un poco la verdad es que sinceramente el hecho de que de que no confíes en el chat que te ha criado que ha estado ahí para apoyarte me parece un poco lamentable la verdad sinceramente yo siempre confío en vosotros y el sistema dice alguien no me van a implir a ver la hora la de la de quien ha puesto música ambiente soy yo que estaba conectando el piano estoy aburrido ah vale tú que tienes habilidades de piano puedes tocar música ambiente mientras contamos del drama ¿quién es Zayl? Zayl Zayl no confía ahora tengo un tercer nombre aunque para la para la voz de las cartas soy Zayl-K Diane puedes volver a poner la historia que me da pereza volver a subir todo para llegar a ella yo la tengo aquí ah vale bueno lo único que tengo que contar es que una chica me estuvo esperando por ella diciendo que íbamos a ser novias por seis meses y luego me dijo que ella no y que se cansó de mí no me he enterado por seis meses y se cansó yo el consejo que tengo para darte es que toda la gente que te rechace busca otro hay muchas especies en el agua increíble que bien me ha quedado vengan hasta luego un saludo no le hagas ese ese es cabrón gente ese es cabrón Noel se da por vencido muy rápido como podéis ver puedes tocar el main theme de Zelda en el piano bueno va a sonar un poco raro porque si ustedes están escuchando el directo con la música pero es eso para el triángulo enazo bravo bravo bravísimo yo no sé si tengo lo con eso ya dicho oye ya se está mandando así como te puedes tocar la canción que suene esto no es un ladrón del esqui por favor o sea no empecemos ya si quieren después abrimos directo en mi canal pero no no tengo ni canal ¿cómo? ¿les ha movido el guardia? ¿mientras estamos caminando? vaya stratt chicos soy la hostia y son god cuidado con eso oye pero ¿por qué no se mueve? ya está ya se mueve ah ya yo diré sí qué onda pues nada ¿había alguien que también había dicho que tenía una historia de amor? la díaz no la leíste no no otra persona que ha dicho que no se podía la díaz y la leímos y claro era una persona que estaba pidiendo contar su historia mientras tanto Zay nos va a tocar nada es broma creo que no porque está sonando la banda Zay le tocando nadie más habla nadie más habla pero es que está sonando la banda sonora del castillo de fondo entonces va a sonar es que nosotros no estamos escuchando el directo ese es el tema po no solo copurista váyase a dormir no puedo dormir hombre no está creyéndolo que luego juega mal ¿estás creyéndolo? no, no escuché nada no escuché nada no sé algo le estaría molestando o algo lo que más me sorprendía es que antes que ustedes llegaran eh salía Alba conectada con moderadores entonces yo decía Alba vayase a dormir niño y no hablaba no, sí lo más probable es que estaba o sea ella estaba dormida con el teléfono prendido probablemente probablemente sí a ver chicos ¿qué tenéis que hacer? bajar todos abajo todos down que nadie le vea a right ni a left ni nada bajad sí, seguro que nadie le da ni a right ni a left ni nada le cayeron mal las cervezas gente lo vamos a tener bebiendo chupitos a las 10 de la mañana tienen que pensar en eso no, Dian no sale ya Alba acabo de actualizar la lista y no está conectada por lo menos ah no si está si está sale como el poder ahora buenas tardes buenos días bueno si nos está leyendo Alba besito hombre no nos está leyendo nos estará escuchando si vengas fabila estamos en un stream nada ya vuelta chavales que estaba un poquillo fuera del stream a ver mira tengo otra cosa entonces de la que hablar si no querían hablar ellos de las cosas tan boludas ¿no os ha pasado alguna vez? porque a mi pasó recientemente el hecho de que de un momento a otro como que queráis cambiar mucho vuestro look porque me pasó en plan me pasó en el hecho de que me puse un tinte en el pelo empecé a vestir de forma distinta y además me puse un pendiente pero un tinte no sé si se ha pasado alguna vez pero vamos que a mi el contrario o sea si o sea tengo el pelo muy negro y ahora me lo puse blanco básicamente y muy bonito pues a ti te ha pasado sí o no nunca me he teñido el pelo pero un cambio de look he estado pensando en hacerme la permanente para probar solamente el que? el permanente la permanente de hacer rulo en el pelo porque yo tengo el pelo ultra liso aquí en chile se le conoce como la permanente aquí probablemente también pero no sabemos de esas cosas yo es que de pelos conozco el que yo me hago literalmente le voy al pelo gente que nos mata el octoro vamos a perder contra el primer bicho del juego es que lamentable tío porque ahora si que quita vida ah porque el otro era de prueba claro oye pero porque no se lo estamos moviendo a todo esto como que la gente aprieta upright y no se mueve y a veces no se mueve no se porque creo que es porque no están escribiendo right bien algunos y después creo que porque link está atascado no lo sé chicos se acaba de estroper el juego y no podemos jugar a lo mejor nos hacen más caso el chat aquí nos están ignorando un poco sí la verdad que sí chicos hacernos caso que hemos entrado aquí para algo hacernos caso ponemos el emoji este realmente se ha muerto el juego hemos llegado muy lejos hemos salido del castillo hermano me ha sorprendido sinceramente se aplaude no creo que no creo que mi micro no pilla los atrasos se escucha se escucha se escucha muy poco en fin un aplauso tengo que decir que volveremos por más no han despertado a Goku Goku se ha dado cuenta de alguna manera de que yo quería hablar yo quitaría el juego y pondría mi cámara si creo que más que celda aquí nos ponemos a hablar todos venga como no está no estaba durmiendo nos está escuchando o de alguna forma se enteró de que el juego se paró creo que Alba probablemente lo habrá dicho no pero Alba está Alba estará dormida ojo pregunta Alexa quiere que le diga lo siguiente Alexa uso esto porque no tengo pero pero no escucha las cartas ahora no no están las cartas chavales no intentéis hablar con él por cartas porque no va a no las va escuchar son las 6 de la mañana es español ya te digo si son las 6 de la mañana yo para eso no dormiría venga chavales está preguntando parece que Copo está pidiendo que que use la gente venga chicos usad start ha funcionado chicos dale a app por ejemplo que empiezan a hacer que empiezan a probar cosas a ver si funciona quitamos vale ha vuelto ha vuelto ha vuelto venga Copo sigue durmiendo como lo están haciendo un saludo obtengo de fondo un poco en plan por los cascos o escucho un poco de fondo y escuchar plan que no funciona no se que me voy a tener streaming y efectivamente no funciona pero ya está estamos despertando nosotros y se ha ido y se ha ido nada pues te iba a pedir perdón pero ahora que te joda voy a gritar para que despertarte en fin ya gente de qué quieren hablar a ver cuánto tardáis en morir contra este me parecía un buen tema el mío del cambio de luz pero claro de mí pues nada ahora traer ahora traer tema a vosotros a mí ahora mismo ya a ver mi cambio de luz fue en la cuarentena cuando decidí cortarme el pelo mira esto es un buen cambio y moisés me ha respondido y yo no le he podido leer porque no me dejáis leer de verdad moisés eres mi eres mi bro o eres mi 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 bra no sé cómo se le dice cómo se dice bro de mujer cómo se dice bro de mujer ¿cómo se dice bro o my bro no sé mi bra tío porque están hablando son mods no nos hemos metido aquí un poco por la cara dicemos la categoría pues no sé la categoría la verdad es que empecé a seguir a copulista hoy día en la tarde y me he meticulado ese tipo de personas somos no somos el tipo de personas inteligentes que sabemos meternos en un canal solo para moderador a ver ya que el chat está sonando un poco de nosotros a excepción de moisés moisés misis my bro my bra un saludo un saludo para ti a ver ya que el chat está sonando nosotros traigamos un tema más interesante para ellos a ver venga ¿cómo habéis conocido a copu? desde ahora todos los miembros del chat de caul van a ser los bra los bra un saludo para mis bra a ver ahora en serio ¿cómo has conocido a copu? cuéntanos tu historia a copu lo conocí para un E3 hace tiempo atrás mucho tiempo atrás puede ser cuando recién se estaba anunciando Zelda U incluso antes pero para Zelda U se anunció con cuando apenas estaba saliendo la Wii U entonces más menos con la Wii U cuando se estaba anunciando Wii U fue más menos que empecé a conocer a Omega K y a copu me metí en ese mundillo sí después después di el salto a a a Twitch después dejé un tiempo Twitch y volví y ahora ¿y ahora qué estás? y ahora aquí estoy claro starting from the bottom now we're here en fin uno de los pocos suscriptores de Daniel 3 mira tú como flexea a mí que me cuesta pagar mi sub y el na yo soy sub 3 pagando mi moderación las coimas yo buscando videos sobre Zelda fue como en 2018 que conocí su canal yo lo conocí cuando quería buscar directos en Bit of the Wild en Switch yo a copo lo vi por primera vez después de mi cumpleaños ojo vaya regalo de mierda lo siento mucho Moisés ahora en serio dime ¿y ustedes? ¿empiezas tú? ¿empieza tú? ¿empiezo yo? venga pues yo yo a copo le conocí a ver yo ahora mismo tengo 19 años 19 cerca de 20 a lo mejor cerquilla a lo mejor no sé a ver no lo sé me estoy intentando a recordar cerca de los 20 más o menos pues yo tengo ahora 19 cerca para los 20 y lo conocí cuando tenía 13 o sea que yo con copo toda la obedecencia que triste chaval vaya ejemplo he sacado de allí yo a copo le conocí además me acuerdo en plan lo típico de buscando vídeos de celda no me acuerdo específicamente que estaba buscando pero me acuerdo el vídeo el primer vídeo que miré y era el vídeo este de nombres inventados de celda o algo así y como que me hizo mucha gracia y hace poco volví a ver el vídeo y no me hizo tanta gracia en plan de infancia arruinada ya entonces pues eso para las personas que conozcan ese vídeo un saludo un poco más la verdad después de eso ahora que lo pienso ahora que lo pienso tú mismo con la fecha que dijiste sí pues yo también conocía como con 13 años bueno es que cuidado con eso cuidado con conocer nooo nooo en plan son muy malos mira nooo intentaba más rápido la energía iba a agarrar más rápido los minions los putos minions esos vamos gente vamos 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 a ver si puedo seguir con mi tema y si os interesa por supuesto pues después de eso o sea le conocí y tal obviamente estuvo un muy buen rato en plan en youtube y en aquellas épocas creo que por aquellas no hacía directos tampoco de twitch pero empezó a hacer directos de twitch y me pasé por la primera serie que fue la de Twilight Princess la de Twilight Princess me odio creo que fue la primera serie de Zelda que hizo en twitch no estoy muy seguro si hizo una antes y esa serie yo me pasaba pero no hablaba porque me da vergüenza y yo empecé a hablar bastante más en el chat en el momento en el que sucedió lo del caúl caballo ¿por qué pusieron caúl si no hablabas a tenas? porque yo dije ¿qué nombre le pongo? o sea ¿qué nombre le pongo al caballo? dijo y yo caúl porque obviamente me llamo caúl y en aquella semana pues a mí me flipaba tener que el caballo de cómus por el motivo te llamaba caúl yo estaba flipándolo pues entre todos esos nombres me leyó a mí y yo me quedé flipando y yo dije en plan hostia le ha puesto mi nombre y después y después se ha ido la mierda del caballo y claro ya de aquí para lo que soy ahora y ahora de repente la gente en 2021 le dice ¿tú eras caúl el del caballo? efectivamente ese soy yo un saludito para todos las firmas al final del directo las firmas en mi twitter ¿y Sandra? ¿y Sandra cómo fue que conoció a a Copu? a lo mío fue muy sencillo pues lo mismo que todo el mundo buscando vídeos de Zelda entré en su canal y dije bueno me gusta mucho este canal un saludo os lo juro o sea yo se lo dije a Copu sinceramente desde el principio no me gustaba y a medida que iba viendo vídeos pues como eran bastante informativos sí que me empezaron a gustar pero es que hacía unos chistes yo lo siento pero no unos chistes malos entonces me parecía como un poco forzado luego ya se soltó mucho más en los vídeos y tal pero y la información que daba estaba guay y ya cuando me empezó a caer mucho mejor fue cuando entré en su directo por primera vez eso y cuando vi la serie del miniscap ¿cuál serie del miniscap? una serie de de las 20 que ha hecho sí una de las no pero de las que subió a YouTube la que subió a YouTube con tres corazones ah en la que murió con tres corazones sí era una en la que murió con una piedra primero luego con una puerta y luego con un gato me acuerdo una respuesta a Danilux por supuesto estamos dando por hecho de que nos está escuchando copurista y tienen que conocer a sus motes tienen que conocer nuestro lado que lo crítico que somos un poco con su contenido él es el primer crítico de su propio contenido no yo soy yo soy muy crítico con el contenido de Coppo la verdad a mí que me a ver sinceramente yo bueno pues yo yo puedo llegar a ser bastante molesto en el chat respecto a las cosas que le digo a Coppo pero bueno que no lo digo a Malas ¿sabes? que como me acuerdo de todo eso porque en su día pues me hizo mucha gracia porque eran muertes muy malas ya está ¿cuál ha sido para usted su momento más álgido en el chat? en los directos de Coppo así como un momento que recuerda cuando de repente Col2806 puso el comando de abrazar y me abrazó a mí a ver este ¿cuál es el momento más álgido? a ver yo creo que viene un poco con contexto a ver yo es que cuando empecé en la comunidad de Coppo en plan hubo un momento no sé si de pronto ahora se podría considerar que el Discord está en plan el Discord era mucho más vivo antes y tal entonces por la época en la que yo entré el Discord estaba muy vivo y tal básicamente que por aquellas me molaba mucho la idea de parte de pertenecer a esta comunidad y de querer llegar a ser más ¿sabes? de llegar a ser conocido de que la gente supiera de mí y obviamente pues yo había empezado con la mierda del caballo y aproveché ahí el impulso y tiré para arriba pero tenemos un emprendedor aquí la cosa está que yo diría que mi momento más álgido entre comillas es como la apreciación ya de en el momento en el que primero que todo en el momento en el que Coppo me reconocía ya de buenas primeras ¿sabes? porque me costó mucho tiempo obviamente yo hablaba muchísimo en el chat me pasé muchísimo tiempo y ya el momento en el que el momento en el que supongo que me hicimos que ya después pues he sido mod me han quitado el mod ha habido un montón de historias pero ya simplemente ese momento en el que me puso mod y como que confió en mí fue como hostia en plan realmente lo conocí lo sabes que ya después que ya después ahora sinceramente me la suda voy a ser completamente sincero con vosotros yo a Coppo lo veo más como un amigo que ni siquiera como un ídolo obviamente en aquella será distinto porque le conocí en internet y tal pero pero eso que vamos que para mí ahora es un amigo pues yo creo que yo creo que estamos en esa en esa parada de van a morir contra los minions otra vez perdona van a morir contra los minions es que no les da tiempo pobrecillos ellos intentan hacerlo pero no pero es que creo que se ha pillado el juego otra vez lo digo completamente en serio y ahora como salen del agujero que si que si que parece que han salido que se ha perdido que se ha apetado el juego se moverá Coppo bueno a ver prefiero estar aquí en un agujero para toda la vida que haber muerto contra los minions por segunda vez ah mira es que dicen que la B en un minuto deja de funcionar la D la D ah y que le iba a decir yo ah si Sandra a ver es más o menos lo mismo que Jaime o sea es que es literalmente lo mismo yo quería también darme a conocer más en la comunidad entonces fue un poco cuando me hice moderadora y ya me sentí un poco parte de la comunidad pero bien sabes de era de confianza y ya está eso y cuando Coppo me regaló una suscripción porque lo canjé y yo ahí me sentí súper bien a mí me pasa que a mí como el momento que yo me hice moderador no fue así como un momento álgido sino que un momento que yo más recuerdo o que el primero que siempre se me ve en la mente es cuando en una serie de Pokémon nombró a Sidut con mi nombre fue muy chistoso y desde entonces que yo soy el Sidut y lo más chistoso es que siempre que sale un Sidut me vuelven a poner el nombre con él a pesar de que Sidut y con venganza es bastante inútil estamos hablando porque los minions les están matando y así que no están funcionando los comandos otra vez porque se ha cerrado es que el archivo se cierra el misterio dependiendo lo de canjear la suscripción Sandra posto yo obtuve mi suscripción por cartita es que sienta muy bien que Copu gaste dinero en ti la verdad ahora que me escucha yo igual como soy malo para escribir en el chat o escribo muy poquito Copu me consideras malo para escribir en el chat como que malo se me da mal escribir en el chat escribe un poco no se se escribe en el chat hombre yo creo que escribe un poquillo más de la media es lo que quería decir di la verdad te parece un pesado ah un pesado no que coño que va ah un saludito Copu venga la firma es en twitter un saludo lo encuentro todavía más pesado así no lo encuentro pesado lo encuentro insoportable ahí está el si no no así que todos nos queremos y Copu sinceramente cabrón son las 6 y 11 o sea yo creo que ya dormir a ver mi idea de despertarme para las 11 y media o 12 o así o sea yo no tengo tiempo si te dije que antes de la tienda iba a estar despierto es que yo tengo sueño tío es una putada una mierda es otra copu tío es verdad es la con nosotros mientras el consultorio del celatón celatorio celatorio oh que está pasando oh increíble buah como se mueve buf buf el chat va flying eh nada son coat son coat el chat eh un saludito para eh cuidado contratamos al chat para Ibaike el nuevo equipo de Ibai Ibaike Ibai de Ibai y Piqué nada buf vamos volando eh es para que se pasa esa parte tío o sea que si no a la B a la B oye porque no te cae a la B si es lo que estaba mencionando antes en el chat que no 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 siempre funciona a la B cuidado con los minions mata a los minions por favor copu que nos ha matado dos veces grande no perdón copu no buena chat eh increíble chat no tío es van flying eh has conseguido una rupia asombroso un segundo estoy flipando con el chat ahora mismo chicos como que gracias copu como que era el copu tío ¿te ha hecho copu? ¿te ha hecho copu? ¿te ha hecho el chat? un poco de apreciación a uno mismo tío hay que claro le está dando le está dando síndrome del impostor ¿usted ha visto copu? son los buenos que no se lo creen ¿usted ha visto copu tomar el control? yo no lo visto yo no lo he visto yo he visto el chat escribiendo así que efectivamente ¿quien es copu? no lo sé la verdad que no ¿alguien lo ha visto? vale he cambiado aquí unas cosillas para ver si funciona mejor lo que no sé porque a veces se peta y no hace nada o sea como si es el programa no sé por qué le pasa a eso hoy este nombre va a ser un lío para darle virus copu virus es la respuesta siempre en fin que ya podéis jugar otra vez si queréis ¿cómo se llama? ¿Iliana la mapacha? albina tío a mí me mola ese nombre sinceramente me mola la mapacha albina más que yo mi nombre por ejemplo tiene mi puto cumpleaños es un cutrísimo venga chicos felicitarle el día de su cumpleaños un saludo felicitarme 28 no es mi día de cumpleaños voy a escribir aquí para que sepáis cuál es en plan de no es mi día de cumpleaños pero que me feliciten voy a poner ¿Iliana no tiene? no tiene no tiene bueno no es para gente haceros cuenta en streamloots así yo les puedo dar cofrecitos gratis si queréis un cofre haceros cuenta en streamloots y suscribiros si alguien spamea la B no sirve de nada ¿verdad? la B creo que no funciona de hecho nosotros vamos en la ruta pacifista es que la B no tenemos la espada tenemos la espada para nada pero la B es de la espada o es del cofre digo del cofre del escudo la B es la espada la B es la espada por eso vamos en la ruta pacifista si vamos a hacernos amigos de todos este es un no hit en ambos sentidos no que nos den a nosotros ni nosotros den a nadie así básicamente que no os mováis porque si no no funciona yo prefiero que se queden quietos la verdad antes que verlos morir otra vez contra los minis venga chicos bajad 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 bueno no hay que bajar no bajéis no bajéis no bajéis no sé si les ha liado les ha liado no 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 tenían que ir para la granja tenían que ir para la granja creo que no tienen que ir para la granja eh ahora que hay que hacer estoy casi seguro que tienen que ir para abajo realmente yo no sé de miniscamp no yo tampoco aquí no tenemos nuestras energías a veces hay que dejar dejar ver a dónde llegamos las veces que como juega miniscamp lo más probable es que me quedo dormido y desperto en la mazmorra las veces que como juega a Zelda usualmente no me paso las veces que como juega está bien no hace falta meterse en la granja era para abajo y por el puente directo al bosque pues nada chicos un saludito la granja está guay a mí me gusta se ha vuelto a dañar el programa no lo sé va muy raro es verdad venga chicos raid, raid, raid y luego abajo muy poquitos raid ya muy poquitos todo, todo cada vez todo abajo todo abajo yo me lo pasé todo poniendo abajo muy bien no sé quién ha puesto raid muy mal no, pero raid tenían que ir raid antes no, pero ahora la ha puesto tarde ahora, ahora bien chicos bien van a morir contra estos bichos o sea sois conscientes de que van a morir aquí ¿no? ¿has visto cómo ha esquivado esa? sois conscientes de que van a morir aquí ¿no? ¿pero te has visto cómo ha esquivado esa? sí vamos a perder contra nuestro toro carnal no, mira cómo matas no, somos got cuidado con eso no, no digas somos no digas somos el chat el chat sois got soy got soy got bueno, nosotros guiando también la verdad claro, que es un ejercicio sin su general efectivamente wow, como tengo dichos para todo de verdad es lo mismo cabra la puta vamos a morir no, chicos corres pero corres bueno somos gotes porque hemos muerto tío que es lamentable lo habéis hecho bien nosotros no somos parte del chat somos somos los pastores de las ovejas efectivamente a ver eso suena muy mal pero sí oye hombre yo soy el dictador del pueblo bueno a mí a mí ustedes se acuerdan de que Kabul hace 20 minutos atrás dijo no, aquí no somos una dictadura somos una democracia y acaba de decir yo soy el dictador del chat hombre yo he llegado aquí yo he llegado aquí de forma democrática pero eso no significa que yo vaya a seguir con esa racha estamos mal estamos mal espera un momento te acuerdas que yo te dije que no íbamos a salir o sea que no íbamos a salir del castillo efectivamente ahí está estamos volviendo al castillo bueno depende si nos quedamos en el agujero hasta que Kupu despierte teóricamente hemos salido si se pilla el juego y no nos mata no sirve tío no vamos a pasar o sea sois conscientes de que vamos a llegar a la parte de los dominios que vamos a abrir las dos personas que estaban de tu parte en todo el chat todo el rato acaban de hablar en tu control un saludito para vosotros como si dice el pueblo caos dictador abajo del tirano y quien era el otro yo soy dictador pero la gente que es fiel conmigo claro yo les aprecio chicos si os mantenéis fieles el que aprecia el dictador a buen ese día come si aprecias a dictador ese día come Venezuela literalmente dice yo he intentado decir algo ahí como súper ¿verdad? preguntamos ¿qué juegos de Zelda han jugado? ojo esa es una pregunta ninguna me carga Zelda Zelda es horrible no jugar hace 3 de Redemption 2 está bastante mejor la verdad si la red es mejor juego el que no viene y tal le gano bastante al brito hombre te ríes como si fuera falso que como que como lo sé si no he jugado al brito de wild pues a ver en mi juicio en mi juicio Red Redemption es un muy buen juego yo creo que puede ser incluso visto como superior a Breath of the Wild pero igual como que apuntan a tipos de mundo abierto distintos por decirlo así a ver yo la discusión del Breath of the Wild con Red Dead Redemption no quiero tenerla aquí porque voy a salir perdiendo si digo lo que quiero decir sinceramente me sacan de este chat yo solo diría que el Breath of the Wild debería aprender debería aprender de ellas ahí se te acaba todo el poder del pueblo que tienes claro claro no a mí el Breath of the Wild Gotty Gotty de todos los años me flipa me encanta Zelda mi Zelda favorito es el el Ocarina no mi Zelda favorito es el Spirit Tracks un saludito para todos nada bueno eh cuéntanos cuáles juegos han jugado de Zelda que juego de Zelda a ver en orden cronológico porque estamos siguiendo el orden cronológico de esta Zelda he jugado al al Skyward he jugado no me lo he terminado nunca tengo que decir que ha sido mi gran pecado el Minish Cup he jugado a los First World a la Ocarina también de la línea del del fracaso he jugado a Link to the Past a Link Beating Words a Link's Awakening no he jugado a los Oracles porque estoy esperando que la profecía de Copu de los remakes se cumpla no he jugado a Zelda 1 nunca he nunca he podido pasármelo ni tampoco al Zelda 2 he jugado a Majora's Mask he jugado a Twilight no he jugado Force Wars Adventures he jugado toda la línea de de Link adulto The Wind Waker y he jugado Breath of the Wild y Age of Calamity a pesar de que yo creo que Age of Calamity no es parte de la cronología bueno joder si que he jugado bastante si yo no me sé la cronología bueno vamos por dentro ojo 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 ¡Hatagin! ¡Hatagin! ¡No! No! No... No... Yeah... Efe Gente ¿Me escuchan, Mimi? A los chiqui... Pero a Kaul ni a Sandra no lo escuchan Ah, los chicos se cayeron Bueno A ver, la categoría está bien Habría que cambiar... Efectivamente habría que cambiar el... El problema está de que yo no puedo cambiar la categoría del directo, gente, porque yo no soy editor No tengo el poder de editar el título Por lo menos que estoy viendo no puedo cambiarlo Bueno, estábamos teniendo una interesante conversación con Kaul y Sandra Creo que Kaul y Sandra tuvieron un corte de energía Voy a revisar si siguen en el directo Efectivamente, miren Por ejemplo, ahí Sandra se acaba de desconectar Kaul sigue conectado, pero no sale Bueno, gente Bueno, momento Latam Se cortó la luz Yo soy de Latam Y aquí por lo menos la luz sigue prendida Así que... No es momento Latam Yo creo que puede ser momento México Porque Sandra y Kaul están juntos allá Por lo que entendí Están en México Así que... Bueno Gente, ¿de qué quieren hablar? Instalen ustedes un tema y vamos conversando sobre eso Ustedes decían si la verdad es que estoy a su completo servicio Miren gente, la verdad la patente de Breath of the Wild 2 No estoy muy enterado, la verdad Hace rato que estoy un poco desconectado Y es más, por ejemplo A los directos de Copu del Metroid Dread Decidí abstenerme de venir por temas de que lo voy a comprar ahora Y lo quiero comprar Mal momento para ser introvertida Y no sé sacar temas Bueno, efectivamente a los chicos se les ha caído a la internet Sí, estoy muy cerca Porque tengo miedo en torno al volumen Ustedes me van diciendo si se escucha muy fuerte o tal A ver, a mí en particular Quizá una de las temáticas que está tocando Copu en este especial Es cuál es nuestro Zelda favorito A mí en particular, por supuesto Mi Zelda favorito es Y sorprendentemente es Skyward Sword En particular porque Skyward Llegó en un momento de mi vida que lo necesitaba Skyward Sword es quizá una de las bandas sonoras Que más impactaban a mí en particular para poder estudiar música Junto con Wind Waker A pesar que Wind Waker yo lo jugué cuando salió recién la Wii U Pero yo recuerdo con mucho cariño Skyward A pesar de que ahora lo vuelvo a jugar Y se me hace bastante lento Pero nunca me voy a olvidar de las siete veces que me lo pasé Cuando me lo compré Porque mira, a ver Twilight también Me lo compré Y mi gran problema con los Zelda en particular son Las arañas, por supuesto Que es terrible jugar A Zelda En especial Twilight y Skyward Por su realismo en términos de Me causa cosas Y había leído arriba Sí, yo estudié música Yo tengo seis años de estudios formales de piano Mi intención hubiera sido estudiar Licenciatura Y para ser concertista en piano No gente Nos están matando los Minions Pero vamos que se logra Vamos gente, que se logra Sí, yo tengo seis años de estudios formales Y mi intención hubiera sido Hubiera sido ser concertista Pero lamentablemente Por temas socioeconómicos Y de futuro No tuve la oportunidad de hacerlo Y me lo ha gustado hacerlo Es que no puedo No, yo lamentablemente chicos Me gustaría tomarle el control en esa parte Pero Recuerden que Yo no tengo el control De Del juego No tengo controles Entonces estaría jugando Inmediatamente como ustedes Entonces sería prácticamente lo mismo A diferencia que Obviamente sería una sola persona Escribiendo todo el rato Write down Sí, o sea A mí me gusta el derecho Pero me hubiera gustado más Estudiar lo otro Es que Teóricamente Si es necesario Escribirlo dos veces Seguidas Porque el control Si tu escribes down Una vez No es que va a seguir bajando Solamente Ustedes tienen que escribirlo Eh, no El chat muy lento No es el problema Porque Es más Ustedes pueden ver Se escribió muchas veces lo mismo Voy a poner música Porque hace rato Que hubiéramos Poner música Y no puesto Recomiéndame Gente De una banda sonora Que me recomiendan Porque quiero poner música De fondo Gente Mueve eso para el lado Bien Nos movió el propio TROC Escribir No sé Mayoras más En el chat No nos genera problemas Y ustedes no van a escuchar La banda sonora Porque ustedes Están escuchando el juego Jai Maltosano ¿Cómo pasar Un día Sin Leer La frase Jai Maltosano Hola Miu Miu Por si acaso Si te quieres pasar Por si acaso Estamos en el En el chat De Crepúsculo En el En el Discord Recién estaba Sandra Y Kaul Pero se cayeron Por Un corte de energía Un corte de electricidad Un corte de internet No Tranquila Sandra Estamos Está bien Yo aquí Me manejo Tranquilamente Voy a poner Hecho Cala Miente De fondo Ta 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 Siempre De esta pregunta Necesidad Para Para De encuestas La verdad Descansa Miu Mi duda Siempre ha sido General Quizá Una de las De las Grandes Preguntas Que tengo Ahora Porque La pregunta No es Propiamente Tal Si En que En que Línea Del Tiempo Va Blast of the Wild Sino que Si ustedes Creen Que Hecho Calamity Es canónico Si Miu Otra Otra noche Será Cuando tengamos El rol De De rellenar Yo soy También De la idea De que Teóricamente No es Canónico Porque Como decirlo Rompe Mucho Mi 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 Propia Estructura Porque Si Si Aceptásemos Que Age of Calamity Como tal Es Canónico Significaría Que Por que No El primer Highlord Warriors Es Canónico Por que Lo Por que Una cosa Una u Otra Por que Una cosa Es Canónica La otra No Si La podemos Tomar Como son Como dice Andrew Spin off Y No me Gusta El concepto De multiverso En particular Con Zelda Porque Nunca Se me Ha Dado Luz De Una Existencia De Un Zelda Averso A Excepción De La Paradoja De Ocarina Of Time Que Muy Buena Me Gusta Mucho La Teoría De La Paradoja La Verda ation Y Y Si Y Y Y Y Y Es que lo interesante a Mari En particular a mi Porque me gusta la paradoja de Varina Es que la paradoja de Ocarina Te hace pensar Que efectivamente Existe un universo Donde ciertas cosas No ocurrieron Como ocurren en Ocarina En particular la paradoja de la canción De De las tormentas Se supone que hay una Línea del tiempo original Donde el niño conoce la canción De otra forma directamente Y sobre la pregunta Si yo le metería algún cambio A la cronología Yo si le metería un par de cambios A la cronología Pequeños cambios Pero si yo lo encuentro bien No encuentro grandes problemas A la cronología en general Pero si hay ciertas cosas que O bien No encajan Del todo O por ejemplo A mi me gustaría mucho Ver la posibilidad De extenderlo por otra forma No, no hemos llegado Al bosque Minish todavía Me gustaríabolt No, no importa No, no. No, no No, no. No, no. No, no No, no. En particular, Andrew, yo estoy en desacuerdo sobre que Breath of the Wild no esté en la cronología. Yo creo que está situado en la cronología, porque si uno, por ejemplo, toma efectivamente que Create in a Champions, el libro del desarrollo de Breath of the Wild, es canónico, yo entiendo que es canónico, ya no es posición en un lugar. O sea, si uno lee las notas sobre la historia de Hyrule en Create in a Champions, se deduce inmediatamente que estamos en la línea de Link Adulto, Wind Waker, básicamente. Es particular por el tema de los Orni, las fechas que se manejan en torno a los Orni y la historia que se cuenta de Ganon. A ver, ¿qué dijo Albert? ¿Qué le ha pasado a la voz de cuburista? No, yo soy Sail, soy el moderador del chat. También soy moderador de Stream Loots, así que paso a recordarte que pueden comprar cartas en Stream Loots. Y también todas sus suscripciones, tanto las suscripciones reales como las de regalo que ustedes pueden dar, les da un cofre gratis que yo se la envío a su cuenta, pero tiene que ser la misma cuenta con el mismo nombre de Twitch. Así que se pueden crear la misma cuenta agriéndola con Twitch, propiamente tal, y ahí les llega directamente, yo me encargo de enviársela, junto con los otros moderadores, si yo no me encuentro. Hola, Flo. ¿Las mazmorras de Breath of the Wild? Yo encuentro que funcionan para el concepto de Breath of the Wild, pero quizá no funcionen del todo con el concepto que nosotros tenemos de Zelda. Para Breath of the Wild están bien pensadas. Igual tienen, podemos empezar a criticar cada uno en torno de que hay ciertos puzles que no son, pero obviamente tal, como decirlo, no están bien desarrollados los puzles en alguna, en alguna, en algunas mazmorras, en algunos, en algunos templos, en algunos santuarios digo, pero en sí funciona, funciona en sí. Y por ejemplo, independiente de la crítica que podamos hacer, aquí son pocas grandes mazmorras, yo encuentro que hay mazmorras súper bien pensadas, por ejemplo, de la Vanaguris que mencionaron aquí, es una de las mejores mazmorras que pudieron haber creado en Breath of the Wild. A mí en particular, la que menos me gusta es Brudania. Mi Zelda favorito, en términos sentimentales, es Skyward. Sí y no, Andrew, o sea, el problema de que las cuatro son muy parecidas, sí y no, el tema está de que quizás debieron haber marcado un poco más la presencia de las temáticas en cada mazmorra, porque nosotros tenemos asociada al concepto de mazmorra con una temática en particular, el templo del agua es el templo del agua y tiene una arquitectura pensada hacia las funciones del agua, aquí no, aquí no está tan marcado, por ejemplo, la de Rudania la pongo muy en fuego, porque si no fuera por el traje, la verdad es que Rudania no tiene mucho de fuego, ese es el gran problema. Yo encuentro, miren, yo tengo una opinión bastante impopular, yo considero que el guión de Twilight Princess es uno de los mejores guiones de Zelda que se han escrito, pero el gran problema de en particular con Twilight Princess no es sus grandes personajes como son Sand o Ganon, sino son sus personajes secundarios, que no logramos empatizar del todo con los personajes secundarios como Ilia y los niños de Ordon, no logramos empatizar lo suficiente como para generar el lazo que necesita el jugador al inicio del juego, mientras que, por ejemplo, para mí, Sand es una de las mejores cosas que le pudo haber pasado a Twilight Princess, a pesar de que sea muy criticado. aquí se llenan de nuevo vamos gente, vamos gente que se logra a mí me gusta Wind Waker, en términos de banda sonora, si tú me preguntas a mí, Wind Waker es uno de los mejores, junto con Skyward, la verdad es que otros juegos no son tan, como decirlo, no tienen, eh, la gracia de Twilight Princess, digo, de Twilight, de Wind Waker es que en términos musicales, en términos orquestales, por decirlo así, eh, empieza a tomar una gravitancia en torno al desarrollo musical y leitmotivico, antes no se veía tanto. es que exactamente eso es lo que tú dices, Linka, es lo que me encanta de Sand, porque lo hace un personaje tridimensional, a pesar de que no nos guste, lo hace un personaje muy tridimensional, muy interesante. eh, sí, me encantó el remake de Link's Awakening, lo encuentro precioso, y en términos musicales tiene una joya de reimaginaciones que... ¿Cuál es mi Zelda 2D favorito? Quizás es... Quizás es Link's Awakening, porque fue el primero que jugué, y el primer juego en 2D que compré con mi propio dinero, eh, quizás ese sería mi favorito, aunque tengo que admitir que el... A Link to the Past es un... muy buen juego. Y A Link to the Wards no deja de ser un... remake de ese juego. ¿Cuál es mi canción favorita de Zelda? Es la canción de la abuela de Wind Waker. ¿Qué piensas que pasará en Zelda Breath of the Wild 2? Eh... No sé, la verdad es que antes tenía varias teorías de lo que podía ocurrir, pero... Solo quiero que me expandan un poco más el universo. Yo siento que Breath of the Wild como juego, como... Universo en sí. Si tú analizas bien, por ejemplo... Create in a Champion, que lo recomiendo mucho comprar y leer. No solamente coleccionar, leerlo. Te das cuenta del universo que está creado alrededor... Solamente de un juego que es Breath of the Wild... Te dice... Pucha que está desaprovechado ese universo. Como... Tantas cosas que te pudieron haber contado de... De ese Hyrule que no te contaron... Hasta huele. Tengo que admitirlo. Tengo que admitirlo. Eh... Flo, sobre lo de las mazmorras normales en Breath of the Wild... O los que se queden en los santuarios... A ver, si me preguntas a mí... A mí me gustan... Las fórmulas de los santuarios... Normales de... Un Cell 3D. Pero... Yo quiero... Que si vuelven... No sé de la forma que... Nosotros lo esperamos. Porque sería más de lo mismo. Yo no quiero que me vendan de nuevo... Un... Un Twilight Princess. No quiero... No quiero de nuevo un tipo de mazmorra así. Yo quiero algo nuevo. Quiero que me... Que me rompan la cabeza como me la rompieron con Breath of the Wild. Siento que estoy opinando mucho. Me gusta. Tranquila Sandra. Cualquier cosa... Se vuel... Pueden volver a conectar. Vamos a estar aquí... Un largo rato. Tampoco me siento... Solito. Así que... Apenas puedan... Volver nomás. Si no... No se sientan mal. Si solamente sí pueden. Te van... Esa es... Que no se sienten mal. Deja en verdad en verdad. No se sienten mal. Que no se sientan mal. Jefemod que hacemos? Eh... Avanzar, no? Hasta que lo logremos... sino puro down 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 hasta llegar hasta el fondo y no pescar nada yo tengo 22 años ladris da ladris da no sé cómo se pronuncia miren sobre si me voy a ir a dormir antes o voy a esperar que cubo y despierte yo tengo que despertarme temprano tengo a medirlo mi meta era despertarme a las 9 de la mañana son las tres ya entonces quizá ahí veo no me importaría pasar vela si ustedes quieren pero si llega algún otro mod porque ya en españa que ahora son son las 7 van a ser las 7 de la mañana yo creo que como las 8 9 podría llegar a otro modo y yo los podría dejar pero no no se preocupen cualquier cosa ahí estamos en ello yo les comento qué ahora que lo está pasando bien ojalá me los pudiera ayudar porque el problema está que yo no tengo facultad alguna de controlar y desde aquí estoy ojalá me los pudiera darme ojalá me los pago y y y y ojalá me ¿Cuál es el juego de todos los que vamos a jugar en esta celdatón que más esperan? Así como volver a jugar Porque, a ver, ya contemos que más o menos Skyward está casi completo O sea, a Koppu le faltan dos mazmorras Digo, las tres mazmorras del fuego O sea, las dos mazmorras de los fuegos Ya los juicios los tiene casi listos Después tiene que hacer las canciones y listo Mira, la verdad es que yo no me voy a meter en la discusión sobre Mayora Danilux Danilux, digo En particular porque yo, no sé Mayora es quizá uno de los juegos que más se pueden interpretar todos No, yo no considero que Ocarina esté sobrevalorado Yo encuentro que Ocarina está en una posición A ver, es que depende Considerar a Ocarina como sobrevalorado Es una cosa Y otra cosa es empezar a discutir sobre si Ocarina se merece seguir teniendo el título Como el mejor juego de todos los tiempos Quizá ese último título podemos empezar a discutir Pero Ocarina está en esa posición por un tema histórico Por el boom que generó O sea Ocarina of Time Concibió al videojuego como es hoy Quizá ahora que estamos en como ahora en nuestra actualidad Por decirlo así En una ¿Cuánto? ¿Octava generación? Estamos viendo ya Play 5 Xbox Y Switch Para nosotros quizá no es tan cercano Pero Ocarina Es quizá una de las mayores revoluciones de los videojuegos que se han visto Es como Como Mario Mario 64 Fue desarrollar Un concepto de cero Sin ningún tipo de referencia Entonces Eso es lo que hace grande a estos videojuegos En particular Su carga histórica Y su influencia Que la podemos ver hasta En Red Dead En Red Dead No No Gente Un poquito Sí A mí me está matando la energía No Novena generación de console Vamos gente Que se logra Vamos Que se puede No 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 Energía Lo recordaba más fácil Obviamente todos lo recordamos Este fue un poco más fácil El tiempo sigue pasando Porque Kombu decidió Dejar el tiempo correr Y después ver cuánto tiempo durmió Y volvérselo a sumar Además yo soy populista Por supuesto Yo creo que Mira Yo creo que si logramos pasar esto Podemos llegar hasta cero Miren Yo no sería populista Yo quizás sería un poco más Como un Jaime Altozano De la música Que otra cosa Si me preguntan a mí En términos de De qué tipo de youtuber quisiera ser ¿Cuál es el Zelda que menos me ha gustado? El Phantom Hourglass No me gusta En general a mí El Phantom Hourglass No fue un juego que en general Me generaba mucho entusiasmo Spirit Tracks Me generó más entusiasmo En términos objetivos Spirit Tracks a mí En particular me gusta mucho No lo considero un buen juego Así en general Pero yo considero que Spirit Tracks Es lo que Phantom Hourglass Vivió versión Por decirlo así Adventure Unlink Nunca lo he podido jugar ¿Qué otra saga de juegos Aparte de la saga Zelda Te gustan más? Soy muy fanático Últimamente estoy enviciado con Age of Empires Desde En la universidad Lo empecé a jugar Con mi amigo online Y me gusta mucho Me gustan mucho los Mario A mí me gustan mucho los Mario Pero últimamente estoy muy indie Por ejemplo ahora Estoy enviciadísimo con Hades Hades Espectacular ese juego De música de todo Música de todo O sea No tengo música Que no me guste En general Intento valorar todo Porque en general Estudio música Entonces tengo que Estar un poco abierto A estudiar de todo No me gustaría tomar una desloratadina Moises Para Para la alergia En unos ratos me voy a tomar una Vamos gente Vamos gente Vamos gente Avancen No Saben que Saben que el tema está Saben donde nos pilla Es cuando nos Se ponen detrás de nosotros Ese es el tema Cuando se ponen detrás de nosotros Es cuando Tenemos que Morir Ya pero piensen Koul Que dijo Que no íbamos a pasar del castillo Que íbamos a llegar recién al castillo esta noche Y miren Ya salimos del castillo Vamos que se logra Vamos que se pueda Yo confío en ustedes ¿Ustedes creen que Coco está durmiendo? Yo creo que sí Jeje La guarida de Cangus ¿Cómo está durmiendo? Mi juego favorito Fuera de la saga Zelda Déjame revisar Que tengo atrás Los juegos que tengo Como Uy que está difícil la pregunta De Nintendo Quizá el primer Mario Galaxy Tiene como el mismo peso En términos de Nostalgia Que el Skyward Quien Que el Paso Quien 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 Y Quien Quien Tiene como el La 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 Lalalalalalalala Una vez intenté jugar Mega Man, pero... No sé... Como que estaba en un momento que no quería plataformas Y a mi... Te... Te... Eh... Les voy a ser sincero He intentado una cantidad de veces meterme en los Metroidvanias Y no he logrado meterme en los Metroidvanias A mi, por ejemplo, como me regaló el Hollow Knight En su minuto, me lo regaló Eh... para Switch Y... Lo jugaba en mi hermanito Entonces, como... Me gustaría jugarlo Siempre lo he intentado, siempre lo vuelvo a partir Pero... No lo logro Quizá si algún día Hago streaming Por ahí me obligan ustedes a jugar Hollow Knight Me gusta Splatoon Pero me gusta más Splatoon por la banda sonora que tiene La banda sonora de Splatoon Es quizá una... Es una de las mayores joyas que existe En términos objetivos así como del... Del Nintendo del último tiempo La banda sonora de Splatoon Rompió muchos esquemas que quizá no logramos analizar Es que la verdad es que no estamos viendo mucho a Compu dormir Como que estamos más atentos a intentar pasar a lo maldito... De ese... De ese cuadro... Que otra cosa ORI lo jugaría si tuviera... Alguna consola... Alguna consola... Donde jugar... Tengo la intención de comprarme en un futuro las series... Ese... Por lo menos para poder jugar... Más juegos... Pero actualmente mi único consola que tengo es... La Switch A ver... Para hablar un poco de música... Que ya llevo mucho tiempo... Castlevania... No... No he jugado ninguno... Siempre he tenido la intención de... Cuidar con uno de los... De los... De la saga... Lord... Lord of Shadows... Por ejemplo... Que los vi en su minuto... En... En gameplays... Eh... Pero... Siempre me ha llamado la atención... En términos... Así como de guion... Me ha llamado mucho la atención... A pesar de que tienen... Serios problemas en términos de... 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 De videojuego... Pero... Es otro tema... Y si... Ori... Ori está en... En Switch... Pero nunca me lo ha podido comprar... Porque por ejemplo... Quiero ahora comprarme un Metroid... Que tengo... Dinero para comprarme un Metroid... Pero... Ahí está el tema... Es que no... Cuando se ponen detrás de nosotros... Nos mata... Descansa... Nilux... Los minions... Nos están matando... Gente... No hay alguna forma de... De pasarlo... Lo digo... Esto es la completa ignorancia... Hace mucho tiempo que no juego... Minish Cup... ¿Qué hicieron? ¿Salieron del juego? Start... Arriba, arriba, arriba... No... ¿Qué están haciendo? Gente, gente... Se me... Se están volviendo locos... No... Toquen nada... Los voy a... Voy a hacer algo... Gente, que entramos en otro... Ay no... De haber tomado el control en... En ese minuto... A ver... Only... Subs... A ver... Quiero ver... Si hay alguna opción... Que yo pueda poner... El mo... El chat... Solamente para mí... Ah... El mod... El mod... Podría poner mod... O solo... Mote... ¿Cómo puedo salir de aquí? A todo esto... A todo esto... Sí... Voy a poner... Modo de motes... Pero tengo que esperar a que termine la... ¿Cómo puedo saltar? ¿Cómo puedo saltar la... la... ...pura acierto? Ya, gente. ¿Cómo salgo del juego? Ya, start. Ya, gente. Voy a salir yo de la... ...de la animación. A ver, a prender nada. Disculpen, gente, pero... ...voy... ...yo haciendo esta cuestión. ...se escuchó. Está de acuerdo. ¡Suscríbete! No hay nada. No hay nada. apretando A ya estamos súper bien me da risa que duerme con su propia ropa ya ahora start es con mayúscula acaso me estás deseando que voy a tener que jugar todo gente vamos up up y 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 Ay Esto es muy chistoso Ay Ay el rojo Entra? Ay Todavía no entro No debe ser una broma Al fin señor Jesucristo Ay hay gente gente dios mío porque aquí uno se da cuenta de que quizás en los inicios de celda está demasiado largo y una broma machis que heben solen onkel, al sopa, auf in dich ist da el tema está de que voy con un retraso, yo lo que hago también va con un retraso a ver, ¿ahora sí? ¿no? uff, me da mal ya, eh space gem, ¿es guardar? monseslugo2 quiere hacer una encuesta entre uso esto por guruguru, a ver gente, una porra para nuestro mod sale esto es un retraso, es suficionado, no lo que yo creo y Ya, ahora necesito un traductor, que no tengo ni idea que dice ahí, a ver, estas son las cosas por las cuales Latinoamérica ha criticado la enseñanza del lenguaje, porque nosotros con suerte sabemos leer inglés, porque pronunciar es otro dilema. Ay señor, no pillo mi celular, aquí está y todo. ¿Qué es esto? Moisés Lugados quiere hacer una encuesta entre Zuru. Es guardar, sí. ¿Y Sukur? ¿Zuruk? Es espalda. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quieres de verdad hacer una encuesta? No, ya, ya tengo la respuesta, pues, entonces, esto es A. Voy a devolver esa carta, por si acaso. Ya, para que... Oye, ¿qué pasó? ¿Y cómo salgo? A ver, voy a sacarlos del modo emotivo, gente. No apreten nada, por favor. De verdad, pero... Quiero saber... ¿Cómo se hace? Moisés Lugados quiere hacer una encuesta entre... Estoy usando esta carta por... Gente, que alguien me diga... ¿Qué tengo que hacer? No, no, no apreten nada, como locos. Ya, es la otra opción. Ya. No importa que haya guardado, si... Piense que esto no es la misma. Ya, miren, gente. No se preocupen, porque al ver guardado... No nos genera nada, porque nos estamos perdiendo la... La antigua progresión. Porque ahora entramos en otro lugar. Señor, Jesucristo, ¿qué estamos sufriendo con esto? Nunca pensé. ¿Se imaginan que hubiera ido a dormir como ustedes dijeron en su minuto? Esto hubiera sido un desastre. No, no es... Moisés Lugados quiere hacer una encuesta entre... ¿Tengo que morir? ¿Tengo que morir? Ojo, 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 ojo. Aquí hay más, más opciones. ¿Qué significa esto? A ver. Después de esto me van a tener que hacer un despauto, porque estamos sufriendo. Y de verdad, que no hay ningún otro moderador que me pueda por lo menos decir. No, sí, soy el único moderador. Cuando Cop... Copu, cuando estás viendo esto, eh... Perdóname, de verdad. ¿Qué es stand-by? A ver. Stand-by. Alemán. Alemán. Gus, lo que pasó es lo siguiente Estos chicos cambiaron el idioma Del coso Y tenemos que salir Y no sé exactamente cómo era Para salir del juego No sé si era stand-by Creo que era stand-by No, no es stand-by Gente Recuerden que en el idioma español Se nega la negación Díganme No hay para O cosas rojas Que es no Y cosas verdes Que sí Ya, gracias Gus Yo también estoy buscando así Como una foto De los menús De Finish Camp Para saber Stand-by Stand-by Es sleep Porque lo otro también es guardar Entonces Debo leer Si no Nos quedamos conversando de cosas No entiendo nada No entiendo nada Estoy revisando guías de cómo guardar y salir en Minish Cap, a lo que hemos llegado. Moisés Lugo 2 abre la siguiente apuesta. Uso esto por Guru Guru. ¿El comando F1 funcionará? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Ya lo dejo a los chicos. Ya, pero ¿cómo voy a apretar esas tres cosas al mismo tiempo, Gus? Ay, no. A ver. Por poner una cuestión, a ver. Sí, este igual es como, no entiendo qué pasó. Reset. ¿Qué hora es ese de España? Copu. No sé si nos está mirando desde la cama o algo. Bueno, nos quedamos hablando de esto hasta que despertemos. ¿Qué se está escuchando de fondo todo esto? Ah, se está escuchando mi silencio, ¿de verdad? Mira, lo que pasó, Flo, es que básicamente esta gente, por locuras, salieron de la partida y pusieron en alemán. Entonces no entendíamos qué hacer. Entonces yo intenté salir de esa partida. ¿Me entienden? Intenté salir de esa partida y todo y lamentablemente no se logró. Lo que puedo hacer es hacer una locura. Dame un segundo. Zelda and Chill. Voy a intentar hacer alguna locura. Todo hacer. Chicos, esto, ustedes van a ver que de verdad. Sí, ese es el tema. De que hayan apretado, hayan, hayan, estén spameando los botones y tal, pero. Tranqui. Tranqui, chiquillo. Yo voy a hacer una cosa. Les voy a compartir pantalla. Y voy a poner música de fondo para que no esté solamente yo hablando aquí. Y tal, y por lo menos se escucha cosas, ¿ya? No puedo hacer nada, Gus, la verdad. Echo, soy Sail. Su moderador de confianza. Sí, los estoy acompañando. Mira, la verdad es que ocurrió un tema, así que vamos a ver qué se logra. Denme un segundito. Le voy a abrir por acá. En directo. ¿Gente? ¿Por qué? ¿Cómo que hola, Noe? Hola, Noe. Mira, hola, Noe. Soy Sail, por si acaso. Lo que ha pasado es lo siguiente. Los chicos estaban jugando Minish Cup, ¿ya? Y resulta que, por casualidad de la vida, esta gente puso el idioma en alemán y se equivocaron de partida y entraron en la otra partida. Y al final, intentamos salir y la cuestión se puso en blanco. Así que voy a poner ahora música chill de fondo, porque estoy en Discord, por si acaso. Noe, si quieres entrar. A menos que tengas que trabajar, por supuesto. No lo sé, estoy viendo en tal. Si es que está despierta Alba, sería perfecto, la verdad. Gente, les voy a pedir su ayuda. Voy a poner música de fondo, para poner por lo menos algo. Así es la vida, gente. No sé si hemos tratado todos los botones. ¿Qué otro botón? A ver, gente. ¿Algún otro botón que se nos haya olvidado de tal? Déjenme en un segundo, gente. ¿Qué otro botón que se nos ha olvidado de tal? Que tengo... El PC a veces se me pone un poquito lento después de tanto tiempo. Así que los voy a poner en mi... Teléfono. Tata, 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 r, l, ay, espérate. Tata, 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 tata Sabía que la liaría inspirando tanto Ya gente, pregunta ¿Se está escuchando la música? ¿Usted me dice cuándo se escucha? Ah, que el Discord se me pegó No, por Dios Oye, pero ¿por qué no se comparte música? ¿Le iría a estar compartiéndose en todo caso? La, la, la Ay Ay, no sean así Ay Que son tiernos De verdad, muchas gracias chiquillo Bueno, que se siente estar Viendo pantalla Una pantalla lanca Escuchando a alguien que apenas conocen Mira, hay una opción No sé si se podrá Una, una tontería que se me está coloreando Que yo puedo capturar el sonido del piano Podría yo capturar el sonido del piano Pero no sé cómo se podría ¿Me siguen escuchando gente? ¿Se sigue escuchando gente? Ya Ahí está Alba Hola No, lo que pasó fue lo siguiente Esta gente puso el juego en alemán Y no sabemos qué hemos apretado Que la gente puso el juego en alemán ¿Cómo? No sé A ver Qué raro No sé Mira, incluso podríamos reiniciar Porque han guardado partidas No sé cuántas veces Entonces se podrían volver perfectamente A su partida Vale, poner una canción No sé Qué raro Creo que hemos descubierto un error del juego Que nunca se descubrió en su minuto Y lo pusieron en alemán Lo más chistoso Si pones el juego en alemán Y sales Y apretas No sé qué Y apretas de nuevo tal Sale la pantalla Bien Bien Ya intento Pusimos el modo salvavidas Ah, quitamos el modo salvavidas Sí Pero cómo? Hay que cambiar el idioma Sigue en alemán Vale, espero Ah, quitamos el modo salvavidas Pero Qué cojones Voy a poner esto Vale Una vez consigo avanzar De los bichos esos, ¿no? No No lo han conseguido Porque después aparecen de nuevo Entonces Está mal Yo confío en que Lo conseguire Oigan, haganle caso a 9, por favor Bien Echo haciéndole caso a 9 Ah, que está 9 y tú Coño Sí Sí, 9 fue la que le avisó a Alba Eso fue lo más chistoso Bueno, gente Ya, tenemos a Alba Tenemos a Kaul Tenemos a Noe Y me tenemos a Mi en moderación Wow Y son Van a ser las 4 de la mañana No, no, no Sí, estoy cansado, pero no, no, no tanto, la verdad. Buenas tardes, buenas noches. Adivinadme, no he vuelto de internet. Ya, se me ha costado, eh. ¿Ah? ¿Ha costado? ¿Cuánto? Parece que vivimos en Latinoamérica, tío, flipante. Mira, si es que se va a volver a dormir. ¿Qué tal, chavales? No sé, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ha pasado bastante. Desde que ustedes se fueron a buscar hace una hora. ¿Cómo? ¿Tantas? Hace una hora, pues sí, probablemente. Hemos vuelto, hemos vuelto, no sé si la gente... Los extrañamos bien. Ah, increíble. Gran, lecha. Se perdieron lo mejor, ya hemos visto ya que de repente habéis puesto... Habéis puesto el cuadro de avance, sí. Y el salvapantallas blanco y esas cosas. ¿Cuánto tiempo ha pasado el juego en blanco, Sail? De uno... ¿Diez minutos? ¿Veinte minutos? A ver. ¿Diez minutos de juego en blanco? Bastante bien. ¿No? Sí, ¿no? Y el macho entonces que empecé a buscar la fórmula para poner algo de fondo porque no se escuchaba nada. Entonces era un poco incómodo escucharme en mi silencio y dije ya. Empiezo a compartir pantalla con Discord para poner música. Hostia, claro, pero Copu tiene que entrar al compartir pantalla, Sail entonces no sirve. Ese es el drama. Entonces lo otro que hubiera sido meter al bot, pero no sé si aquí tenemos al bot. El DJ Noe. Recuerda que desde que quitaron los bots de música creo que no hemos vuelto a poner uno. Hola Luis. Pero DJ Noe sigue ahí. Que no, que no. Que recuerda que los bots de música se cayeron todos. ¿Ah, sí? La mayoría, ¿no? En su momento hubo salido conmigo. Pero se puede intentar. Porque saldría. No, pero hay que pedir autorización. Tiene que tener otro. ¿Vaya a poder parar? No, el bot creo que tiene autorización. Mira, pero sé que está DJ Noe. Es lo que estaba diciendo. Yo estoy seguro de que el bot no funciona. Sí, dice Jaime que hubo un día en el que de repente se cayó y ya está. O pones música en móvil y lo acercas a tu micro. Es una buena opción. La pregunta es que música. Claro. Suena a mala calidad, pero suena. Ah, sí. La conocí, la canción de... El Ocarina of Time. Ya, sí. Ocarina of Time. Hombre. No digas tonterías. Es de Ghibli. Es de Ghibli, que dices yo. A veces suena en el Ocarina of Time. De hecho suena en el voz final. Venga, espabilamos. Sale. Vamos a perdonarle porque no se ha visto nunca. Una película de Ghibli. Ya, sí, se le perdonó. En verdad no sé si hay que perdonarle eso. De verdad. Las películas de Ghibli son muy aburridas. Lo siento mucho. Ni siquiera lo ha intentado ver. Ni siquiera lo ha intentado ver. Creo que no he intentado ver ni una, la verdad. Noe, a ti te gustaron. Fueron las únicas películas de Ghibli que te gustaron, ¿vale? No empieces. ¿Las únicas películas de Ghibli que te gustaron? No, de anime, de anime, de anime. Bien dicho. Yo tengo que decir que Ghibli es el que yo conmigo. Las únicas películas de anime que te gustaron, no, eh. No empiecemos. Yo solo tengo que decir que efectivamente están sobrevaloradas. Yo he visto muchos animes y he podido vivir sin ver Ghibli. Totoro es súper sobrevalorada. Eso sí que lo tengo que decir. Eso sí es verdad. ¡Pum! La canción de Mishka. ¡Qué recuerdos, chaval! Bueno, sí. Bueno, chavales, ¿quiénes de aquí se han visto Your Name? Y ya está. ¿Y quiénes de aquí? Ahora nadie se ha visto Your Name. Empieza a ser la peli más indie del mundo. Joder, me aprecé a escuchar música de Your Name ahora. Pero si la estás escuchando. Por eso digo. Yo quiero. Oye, nadie se ha visto. ¿Van a morir contra los minis otra vez? Tío, es increíble. Esa chaval no evoluciona, tío. De verdad, te lo juro. Somos una especie sin evolución. Vea, chicos, volvedlo a poner. Esta vez lo ponéis en qué idioma. Somos una especie sin evolución, tío. Es flipante. Yo voy a tener al tiro puesto el moho emoticone en caso de... Así, por si acaso. A ver, aquí nadie parece ser que se haya visto la película solo. Noe, que alguien te queda llorado. Noe, todos hemos llorado con esto. A mí me gusta Makoto Senkai. A mí me gusta... A mí me gusta... A mí me gusta el director. Absolutamente, todos hemos llorado con Your Name. Te gusta el director, sí. Hombre, me gusta... A mí me gusta Makoto Senkai, pero no es de la mejor... No me gusta del todo Your Name. No es mi favorita de él. En particular. Ah, yo he visto... A ver, yo de él he visto tres. Las que además conocía. La del Jardín de las Palabras, Your Name y... Yo no he visto el Jardín de las Palabras. A mí me gusta mucho. ¿Cuál era esa? La de la profesora con el... Sí, la he visto. Vale, sí la has visto. O media hora, sí, eso no es nada. A mí me gusta mucho eso. La del Jardín de las Palabras... Es que no sé cuánta gente habrá visto el Jardín de las Palabras. No sé hasta qué punto estoy hablando de algo que interesa. Como nadie se ha visto Your Name, imagínate la del Jardín. La cosa está, básicamente, que el Jardín de las Palabras... No solo, es muy corta. Y te deja un poco de... Bueno, ¿qué cojones está pasando? Porque la conclusión es como súper rápida. Sí, es... Sino que además es como... En vano. En plan, es romance profesor-estudiante. ¿Qué cojones? Sí, eso es verdad. Es el plan de qué cojones. Pero a ver si... La cosa es que... Los personajes son raros. La profesora se va a beber antes de entrar al trabajo. Y el chico quiere ser zapatero. Efectivamente. Efectivamente, y ya estaría. Efectivamente, no es si relación profesora-alumno. Es una mierda. Es que de verdad, tiene un puto problema en Japón con eso. O sea, el tema está de que parte la relación es como... Sin ese elemento, hasta que se encuentran en el colegio. Ahí queda la cara. Ya, a ver, la cosa es que de primera no lo saben, pero igualmente. Pero igualmente las... Cae la mayor. O sea, la gracia detrás de eso es que se encuentran en la escuela. O sea, tú de buenas primeras sabes que son alumno o profesor. Independientemente de si ellos no lo saben. Como la gracia, tú pongo, que de gracia no tiene nada. A mí, a mí en particular, yo tengo una relación con el Jardín de las Palabras muy particular. Porque en el colegio, cuando estaba en los últimos años de la escolaridad, antes de entrar en la universidad, Nosotros en música nos hicieron el trabajo donde tenemos que nosotros repensar la música de una escena. Y yo una de las escenas que tomé fue el Jardín de las Palabras, la introducción. Y le puse una nueva música. Ah, en la intro que pasaba te mostraron la ciudad tipo Comand, ¿no? Creo. O sea, era la escena de... Lo típico que mete en Japón, que es como el mayor estereotipo que existe, son los trenes. Ah, para, la escena de los trenes. A ver, las confundo entre las tres. Sinceramente, las tres creo que tienen en la escena de los trenes. La escena de los trenes, yo tuve que readaptar hasta la escena en que el chico llega al... ¿Al parque? Al parque. Vale. Sale pregunta seria. Usted me puede preguntar todas las preguntas que quiera, ¿no? ¿Qué se siente en la larga en mi concepto de Pedrito? Mira, la verdad es que... Pedrito Pascal... Sale, pregunta muy seria, ¿eh? Ojo, se puede venir. ¿Cuál es la diferencia entre el acento chileno y el acento argentino? Que soy seguro de que, o sea, no son muy parecidos, pero digo, están cercanos que... ¿Cuáles son las diferencias? Venga. Es un mar de diferencias. Un mar de diferencias. Nosotros hablamos mucho más grave y cantadito. Es que yo sé que no se parecen en nada, perdón. Yo sé que no se parecen en nada, pero simplemente que supondría que se tendría que parecer más. Chicos, lleváis como toda la conversación sin hablar y atacáis ahora. Además, en Argentina hablan más gracioso. Es que... Es que, a ver, la base chilena es muy cerrada en términos de nuestro acento. Como que Chile un poquito cerrado en términos de cuál es nuestra forma de hablar, mientras que Argentina tiene una derivación mucho más italiana en torno a la pronunciación de las palabras. Es verdad. Es verdad. En Argentina... No le iba a hacer algo. No le iba a hacer algo. No le iba a hacer nada. Estamos en directo, ¿vale? Aquí hay que contenerse un poco. ¿Vosotros decís weón? Ay, sí. Es la palabra más ocupada de todas. ¿Sí? Sí. El... La palabra... La palabra weón y la palabra weá es eso la... A mí... No me parece que hayas dicho mucho weón en la llamada, ¿eh? Me parece un poco mentirita, ¿eh? Es que la frase más hermosa que exista... Eh... Weón, la weá es weona. Es como... Ah, vale. Ahí que has dicho. Weón y la weá... Weón y la weá... Weona es como... Eh... En traducción así como... Eh... Hermano, la cuestión idiota. Eso significa. Ah... La cuestión idiota. Se goza en entenderlo, sinceramente. La weá es una cosa, por decirlo así. En el contexto de la frase es una cosa. Entonces dicen... La... Esta cosa... Lo que haya pasado tal... Es... Idiota así como... Es una weá. Es una weá, claro. Una weá. No, weona. Es una weona. No, es una wea muy weona. No, y lo mejor es como... Ese weón es bien a weonao, weón. Muy... Esto lo he escuchado. Esto lo he escuchado, ¿eh? Sandra, no te preocupes. Nadie entiende a los chilenos ni ellos mismos. Y no es meme. Pero eso no te habla a ti. Yo no he dicho eso. Yo no... Simplemente no entiendo la expresión. Es como rara. Es como... Es un concepto tan... Tan maleable. Mira weón la weá. El... Mira weón la weá. Esta es la weá. Pregunta sería... Fail. Tú que... Has escuchado tanto a Copu y tal. Y supongo que seguirás a más gente de España. O sea, la verdad. ¿No se te pega el acento? No. No se me pega el acento. Pero se me pegan algunas veces algunas expresiones. ¿Como cuál? Ahora mismo... Por ejemplo, que dije chuleta aquí en el chat. Ahora que estábamos hablando. Y yo no ocupo chuleta en términos de palabras. Chuleta en plan de... De trampa. Sí. Ah, vale. Que aquí en Ria se habla más de torpedo que otra cosa. No, pues aquí... Aquí lo que viene es el morir. Básicamente va. Gente... Te lo juro que es increíble como no habéis pasado de esto, tío. Es flipante. O sea, son... Es muy triste. A ver, chicos. Chicos, en cuanto vengan los minions... Todos spammear B. Spammear B. Spammear B. Spammear B. No, 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 no. No, van a atacar hacia un lado. Van a atacar hacia un lado. Bueno, a ver. Podemos recapacitar el plan. Venga, venga. Junto. Volvemos a la derecha. ¿Derecha? Derecha. Quiero todos derecha. Hacia abajo y B. Derecha abajo y B. Todos están viendo eso. Venga, todos B. Venga, chicos. Vosotros podéis. Confiamos. ¿Pero por qué vais a la izquierda? ¿Quién dijo a la izquierda? ¿Quién dijo a la izquierda? ¿Quién aquí es disléxico? Vamos a ver. A la derecha. Venga, venga, venga. 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 Lo vas a matar. Es felicísimo. Chicos, por favor. No es tan difícil. Es pa' mear B. Venga, venga, venga. Es ala, es ala. Es verdad, es ala. ¿Cómo que ala? Ese, ese kawemi es un grande. Ala, 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 ala. Darle, ala, darle, ala. Pero, ala. Todos ala, todos ala, todos ala, todos ala, todos ala. Todos ala, todos ala, todos ala. A la izquierda, a la derecha. Así no vais a solucionar nada. No, no, vamos a abrir. ¡Aaah! Dios, somos unos comandantes de mierda. Está muy difícil. Eh, yo me he dado cuenta de que era, yo me he dado cuenta de que era la... Tú te has dado cuenta de que alguien ha puesto un mensaje que diciendo que era la... Eh, ese kawemi, un máquina. Un máquina, sí. Pues nada, ya sabéis qué hacer. Venga, volvéis, cuando volváis al sitio ese, os volvemos a dirigir. Ahora me da mucha pereza. Si luego dicen instrucciones equivocadas, lo sentimos, lo sentimos. No es nuestra culpa. A mí ahora me da pereza llegar hasta allá. O sea, que podéis llegar solos. No es nuestra culpa que os equivoquéis, o sea, que cambiéis las cosas. Os equivoquéis. No, no es nuestra culpa que cambiéis las cosas de sitio de repente. Mira, ahora la van a cambiar en la B y nos vamos a volver a equivocar. Claro, es verdad. Que piensen que cada error que cometamos es un aprendizaje de lo que no tenemos que hacer. Bien dicho, Seile. Me gusta. Me gusta esa forma de pensar. Lo que pasa es que se me equivocan tanto. Ahora me da mucha pereza volver a morir contra los minions. La verdad, por favor. No quiero volver a tener aprendizaje. Miren, les cuento lo que pasó cuando ustedes se fueron y quedó el desastre con lo del alemán. Fue que probablemente uno de los de chat apretó derecha a destiempo y cambió el tema de guardar y pusieron guardar y salir. Y al guardar y salir se puso el desorden porque querían ir al tiro y pusieron el A y llegaron a la cuestión de lenguaje y pusieron alemán. Y ahí es cuando ya nadie sabe qué hacer. Chavales, volver a poner el juego en alemán. Confío en vosotros. Confío en vosotros, lo podéis hacer. ¡Ojo! ¡Ojo! Se viene, chicos. Se viene. Yo confío, eh. Ahí está. El salvavantallas. El salvavantallas fue el que no destrozó. Yo buscando la forma de salir del juego. ¿Qué horas son en Chile? Son como dos horas más, ¿no? Tengo entendido. A las cuatro de la mañana. Hermano, ve a dormir. ¿Qué cojones haces? Es verdad, Seile. Yo... O sea... Si esto se queda en blanco en algún momento es culpa de Kopu. Tampoco es culpa tuya. Bueno, a ver. Piensa en ti también. Sí, eso es verdad. Un cavidad nunca va a abandonar su barco. Ya bueno, Seile, pero... ¿Vas a abandonar tu barco a las ocho o nueve de la mañana que te despierte Kopu? O en plan de, no sé. Mañana vas a hacer algo. Ya veo. Ya veo. Va a hacer un test de IH. ¿Cómo? Mañana tengo que ir a hacer un... Mira el TENIX. Mañana voy a ir a hacer un test de IH. De rutina. ¿A qué hora? A las once de la mañana. Once. Ah... Estoy ahí por favor. Estás ahora mismo despierto a las cuatro. Un poquito que sea, por favor. Si... Si me siento cansado me voy a dormir. No se preocupen. Yo les diré. No, no, no. Hasta luego, Andrew. Gracias por pasarte. Hasta luego. Me siento que estoy obligado aquí. Si... Si, cualquier minuto me puedo ir a dormir. No... No tengo problema. Pero no te sientas presionado, eh. Que te conozco. No, si no me siento presionado. O sea, lo que es como... No me siento cansado todavía. A las cuatro de la mañana no te sientes cansado. Si, venga. Ya te lo cojo. ¿Verdad? Hombre, si. Acércame. Ya. Hay que hablar más bajillo. Por nuestra parte. Si, tenemos que hablar más bajito. Ya, aquí son las dos de la mañana también. Nos han hecho a la boca. A ver, chicos. Creo... Recordar... Espera. Ignoro... Perdóname por interrumpirte. Ignoro, por completo. El que Seil tiene que hacerse una prueba de qué? VIH. Del VIH. Sí. ¿Qué es eso? Eh... ¿Por qué Seil? Por... Por rutina. Ah, por rutina, vale. El VIH es la... Ah, vale. Ya sé lo que es VIH. Es como la enfermedad sexual más conocida, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... ¿Seil? Eso es así. Uno se... Uno se... Uno se tiene que cuidar, en particular. No, no. Bien hecho, Seil. Me gusta. Me gusta que se dan ese ejemplo a... El directo. Cuidado. Es que... Es que... Es que independiente... Gente... Independiente de que ustedes tengan una relación psicoafectiva, sana y todo lo demás... Siempre es bueno ir cuidándose. Porque hay que ser responsables. Porque yo no he tenido... Grande. Yo, por ejemplo... Yo he tenido relaciones hace dos años atrás... Igual me sigo haciendo por rutina. Porque hay que cuidarse. Grande, grande Seil. Dándole ejemplo. Grande Seil. Eso sí. Chicos, aprende de Seil. Ya sabéis. Si vais a tener relaciones... En vuestra escuela... En vuestra escuela pública o privada puede que nos den... Este tipo de clases... De educación sexual. Tampoco os quiero dar, eh. En plan por si acaso, eh. Pero son muy importantes... Así que atended a Seil o a la gente que os de este tipo de trámitos. Eso es otra vez, Seil. Porque... Aquí la salud es lo primero. Nah, fucks. Fácil. Quiero ser como tú, Seil. Efectivamente, así es como hay que... Esa es lamentabilidad. ¿Lamentabilidad? La mentalidad. Te he de burlarte de que no sepa hablar, vale. Está saliendo muy alto, ¿no? ¿Quién aquí es el que ha dicho brah? Nada, chicos, sois mis brahs. Son mis homies. Ellos lo saben. Ellos mismos lo saben. Los que están allí, los que siguen allí. Mis brahs. Tus brahs. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Sí, sí, ellos lo saben. Están llegando los minions, eh. Cuidado con eso. Chicos, los minions. Vale. A ver. ¿Estáis preparados? No, no, no. Escucharme. Están llegando los niños. Yo dije, los niños. Van a ser... Van a ser... Voy a ser muy claro. Quiero. Ahora mismo. Derechas. Abajos. Y Bs. As. As. De hecho. Vale. De la A a la M. O sea, si tu nombre empiezas de la A a la M. Si tu nombre empiezas de la A a la M, vas a hacer derecha y abajo. Si tu nombre empiezas de la M a la Z, vas a darle a la B. A la A. A la A. A la A. A la A. Gracias. Es que ya va a estar. Que no le deis a estar. Por favor. Quiero que pasemos de... Matías, por favor. Matías, te voy a bañar. Necesito ver a mis soldados pasando de los minions. Lo necesito. Por favor, chicos. Por favor, darle a la derecha y abajo. Por favor, tío. No es tan difícil. No seáis dislexicos. Right. 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 Grande. Grande, vale. Right down. Right down. ¿Quién le ha dado a left? Right down B. Right down A. Perdón. Right down A. Right down A. Vale. A, A, A. Espamera. Espamera. Corrid. 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 No. Sois unos inútiles. Jajaja. 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 ¿Cómo que el abecedario inglés no tiene la L? ¿Qué dices? Call my brass water. Hombre, un día cada dios va a ser algo que aprendéis, tío. En catalán también es distinto. Pues ahí está. Grande, Noe. Gracias por el dato. Aquí están los profesores. Caulino, ¿eh? Enseñamos su sabetenario. Ahora tú me preguntas cómo es que te diga la bestia en inglés y me lías, la verdad. No me lo pregunto, forza. A, B, C, D, E, F, G, Art, I, M, S, D. ¡Guau! Va volando, ¿eh? Fly. A ver, podemos... No, iba a decir, podemos mirar el teclado, pero el teclado no está en orden alfabético. ¡Qué manera de reguición, hijo! ¡Eh! Yo confío en ellos, ¿eh? La tercera es la vencida. Bueno, como la décima. Chicos, que dejéis de darle al start. ¿Quién le da al start? Es que ¿quién le da al start? Esta vez ha sido... Chacharlos. Buah. Es que ya por el hombre. ¿De ahora en adelante? Es broma, chacharlos. Valeo. No, a ver, no. No, en realidad no. Pero podemos... No estoy para hacerlo. Pero doctor... Doctor TM te he visto. No, no, pero él lo ha quitado, él lo ha quitado. Doctor TM lo ha hecho bien. ¡Ah, Doctor TM lo ha quitado! Grande, Doctor TM. Matías Majora. Matías Majora. Matías Majora. Matías. Matías. Matías es la segunda vez. Te voy a reventar, chaval. Matías es la segunda vez que te pillamos, ¿eh? Yo te pillo por la calle, Matías. Te pillo por la calle y... Todo esto lima así amenazando a la gente que le dé al start. Vamos a banear la palabra, ¿eh, chicos? A ver, tampoco. Vamos, vamos. Vamos a banear la palabra. Baneamos la palabra cuando esté el menú puesto. Así nadie lo puede quitar. Dígame una buena razón de no lanzar un canon. No hay ninguna buena... Hombre, hay una razón para no lanzarlo, dice, en plan de... Sí. Es lo, Moisés, yo confío en ti. ¿Para qué... ¿Para qué sigue ese gato? Obviamente, para Matías. No, no, Matías está ayudando, ¿eh? Grande Matías. Me gusta, me gusta. Ha cambiado. Ha cambiado la mentalidad. Sí, Matías ha aprendido. Se ha puesto mentalidad tiburón, ¿eh? Estamos volviendo a los niños volando, ¿eh? Vamos flying, ¿eh? Somos GOAT. Venga, chicos. Bueno, Sale dice Night. Va un poco freestyle, Sale, ahora mismo. Son las 4 de la mañana, no lo juzguemos, chicos. Sale está pensando en dormir ya, ¿sabes? Night 5. Sale, ¿estás bien? Pregunta a Sale. Sí, sí te vi, pero este muerto la Rix. ¿Qué va de la verdad? ¿Quién ha sido el que ha puesto el Star otra vez? Doctor, el doctor es un grande, ¿eh? Siempre la quita. ¿Quién lo ha puesto? ¿Quién lo ha puesto? Bueno, lo siento mucho, Matías. ¿Lo baneas tú, Sale? Venga. Pero, ¿cómo se sale? Sí, bane. Dale, 10 minutos. Matías Mayora. Lo hago yo. Está aquí. ¿Cuánto eran estos 10 minutos, ¿cierto? Sí. Ya, listo. Vale. Grande. Grande, Sale. Vale. Estamos volviendo, ¿eh? Vale, os quiero concentrados. Chicos. Mi plan, creo que era un buen plan. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas? ¿Ele era un buen plan o no era un buen plan? Yo creo que se han confundido demasiado con tu plan. Vale, entonces, ¿qué hago? Tenéis que pegaros, chicos, tenéis que pegaros a los árboles. Si les estás pidiendo que se peguen a los árboles, no pueden ni matar a los minions. ¿Me estás diciendo? Quedaros, eh, quedaros. ¡Ay, ay! ¡B, B, B, B! ¡Dadre! ¡Ah, ah, 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 ah! Todos son, todos, todos, todos. Ah, 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 ah. Todos son, todos, todos. No, no, no. Pero, por qué no sé. Ah, 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 ah. ¿No es la B? No, no es la A, no es la A. Izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Vale, vale, está bien. Ah, todos, 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 todos. No. Yo no sé cómo lo hacéis. Yo no sé cómo lo hacéis, pero no le habéis dado ni una sola vez. Hermano, es que los minions son un enemigo que mueren de un golpe. Es que no le hemos dado ni un solo golpe. O sea, matamos a Octrox, pero no somos capaces de matar minions. Es que cuando se ponen atrás nuestro... Es que, a ver, no cambies la dirección, dejadlo en el árbol quieto. ¿Qué es eso? Hay que dejadlo quieto. ¿Qué ha dicho? ¿Pero para qué lo dejamos en el árbol quieto? ¿Por qué han quitado el juego? O sea, han quitado el juego. ¿Por qué? Si me ponen un arma chica, te complico. No, 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 no. Acabo de poner el modo... Acabo... Acabo de poner el modo de un mote, por si acaso. Se venía. Vale, venga, lo haces tú, te ayudo, Zay. Vale, lo haces tú. ¿Cuál era, Mo? Era el segundo. Era Chuchuchus, ese. Era el segundo, era el segundo. ¿Seguro? Estoy casi seguro. Baja y se verás una espada, estoy casi seguro. A ver, esto es Dawn. Alba, sientes orgulloso de mis ingles. Creo que era esa, es que estoy casi seguro que era con la espada. ¿De tus ingles, eh? ¿Que se sienta orgullosa de tus ingles? De mi... De tus ingles. De mi ingles. De mi ingles. Ahí, ahí, sí. Oye, casi lo ponen en alemán, ¿eh? Siempre confío en mi chico. No sé qué... No sé qué han hecho, o sea, ni siquiera he visto el menú. Bueno, volvemos a empezar, chavales. A ver, chicos. Todos spamear Dawn. Lo importante de una aventura no es... El final, sino el saber levantarse. Alba, te sientas orgullosa de mis ingles, Dios mío. De mis ingles. Ay, señor. Fue unas horas que ahora no entiendo qué pasó. Entendemos lo que está pasando ahora, no te preocupes tampoco. No estás muy lejos de lo que estamos pasando ahora. Bueno, pues nada. ¿Qué te cuenta, Sil? Nada, aquí. ¿Te está morando ese latón? Sí. Me han gustado las preguntas que han hecho la gente. ¿Qué preguntas han hecho? Hemos debatido muchas cosas sobre la calidad de la cronología. Si diremos cambiar la cronología. Buah, pues mira tú. Buah. Vamos a hablar del hecho de que... El Age of Calamity es un poco... Deja bastante que desear. A mi parecer. Es mal juego. Es un mal juego. Yo creo que realmente me parece que no deja mucho que desear, ¿eh? A mí no me gusta. Gente que nos va a matar un Octorok. ¿Qué ha hecho...? Vamos a morir contra el Octorok, hostia. ¿Qué ha hecho Pequeno y Pequeno? Qué triste. Estará poniendo start o algo así. No lo sé. Se le ha puesto algo diferente. Se están liando con un Octorok y el quitar el start. ¿Qué ha hecho? A ver, chicos. Aquí ha venido gente nueva y os estáis liando. La sincronización que había antes con la gente de Latinoamérica era mejor. Yo lo siento. Así que la gente que viene aquí de España... Aquí, efectivamente. Somos España, fofos. ¿Qué es? No sé hablar de hermanos. 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 Vaya mierda de palabras. Aquí la gente que acaba de madrugar se nota que tiene el sueño encima. Así que vamos a ver. Hombre, no sé. También tenemos el sueño encima, ¿eh? No te jodes. Cerrado de la mañana. Callate. Caúl no está bien. Caúl está rarillo. No sé si la verdad. Dale, sí. ¿Qué? Dale. ¿Cuál es la letra del himno español? Tú que te la sabes. Una pregunta. No, no, no. Va muy rápido, ¿eh? En plan, yo ya les siento conectados. Creo que todos estamos aquí unidos ya en una sintonía. Estamos en la zona todos. Estamos llegando. O sea, sabemos llegar a la zona de los minutos. Los niños, flipante. O sea, es un muscote, ¿eh? Ahora mismo. Sí, sí, no es. No tenemos letra. O sea, somos... Somos bastante cutres. Seguramente el himno catalán me molará más. Seguramente. Si es que tienen uno, no lo sé. Parla catala. La cosa es... Chicos de... Gente de España. Pues eso, ya está. Ya está supera. Siempre confío en los catalanes. La gente de España, por favor. Sincronizaos con la situación de ahora. Estamos intentando matar minions. Por lo tanto, hay que ir hacia la derecha. Dar un poquito hacia abajo. Solo un poquito. Para estar de frente a los minions. Y ya todos spameando A. A ver. Todos spameando A. Sin novese más. Bien, bien, bien. Tengo una pregunta seria para Noe. Noe, ¿prefieres a Pedro Pascal hablando en chileno o en catalán? Chao, chao. Todos respiren de resto. Cuidado con eso. Bueno. Vale, chavales. Os quiero concentrados. Abajo. Vale. Todo salgo. Ah, ah, ah. Darla, darla, ya. No haces, ya. No. Grande está. Cuidado en el paseo. Grande está. Vale, viene otro, viene otro. Ah, 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 ah. Todo salgo, todo salgo. No importa, no me muevas. No me muevas. Ah, 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 ah. No es. Pero aquí se mueve. Bien, le ha dado a Left. Pequetrillo, has vuelto a ser tú. Pequetrillo, te tengo en el punto de mira, ¿eh? Me va a salir el juego del juego, lo sabía. Me va a salir el foda-bote. Chicos, en italiano. Esta vez lo ponéis en italiano, ¿vale? No, ya lo salve. Hostia, hermano, qué triste. Pero, ¿quién los saca de ahí? ¿Qué hacen? Pequetrillo. O sea, ¿cómo se hace? ¿Cómo se sale el juego? Porque la primera opción que sale de elegir es el idioma, tío. ¿Qué puto que se ha ido de videojuegos? Esto es tan malo, no me jadas. Es que eso tampoco ayuda, ¿eh? La primera opción que le das al Start es el idioma. Claro, es que así como no lo van a poner en alemán los pobres. Bueno, es que teóricamente sí tiene sentido. Porque lo primero que tú quieres hacer en el caso de que estés en un juego, por ejemplo, que empieces en inglés y eres al hacer en español, que la primera opción que te salga es cambiar el idioma a tu idioma. ¿De cierta forma tiene sentido? No sé yo. Yo creo que lo primero que quiero hacer cuando compro un juego es jugarlo. No, yo creo que entiendo lo que dices, sí. Estoy seguro que la gente está muriendo a bosta para poder cambiar el idioma a alemán y causarme de nuevo los problemas que tuve antes. Bueno, hemos matado a un Octorock. Mira que pueden hacerlo con el Octorock, tío. Es que ni siquiera tengo que ponernos de acuerdo para matar al Octorock. ¿Qué pasa con tu carta, Moise? Voy a revisar. No, no. Joder, me suena haberla visto. ¿Era de... Caballo Alex? ¿Era del clip este del caballo? Era del clip del caballo, sí. Vale. ¿Y qué ha pasado? ¿Que no ha sonado o no? No, pero se va. No tengo ni idea. Yo tengo silencia en el... Que no se puede ser anártico como... Ah, que se... Que se bañó a sí mismo y al Pequetrillo. Pequetrillo. Ah. Pues lo siento, Pequetrillo. Venga, un saludo. Y también a... A Moise, que va... Hay que vetarlo. ¿A Moise también? Sí, es que se lanza... Ah, vale. Lo ha hecho él y el otro. Vale. Hostia, Moise, es que máquina, eh. Es un sacrificio. Porque aquí ha hecho el Ganon con el otro y después ha hecho el este con el este. ¿El este con el este? Me habéis entendido todos. Efectivamente. Yo no me he olvidado. Este... ¿Son 10 minutos en la carta? Por si acaso. ¿Son 10 minutos? No lo sé, te pregunto. No, creo que es normal. Es normal, vale. Pues bien minutos, entonces. A ver, Pequetrillo. La cosa es que todo el mundo va en un mood. Estamos... Y si tú estás contracorriente, pues no sé. O sea, a mí me gusta joder. A mí me gusta joder, la verdad. Yo soy de los tipos de los que joden. Pero ya estamos en una situación en la que llevamos 8 horas con los puntos minios y queremos pasarla, la verdad. Efectivamente, entonces si vas contracorriente la gente se va a poner en tu contrato. Efectivamente, es lento. Sí, es por 10 minutos. Hay que cambiarlas. Adiós, eh... Blueberry... Blueberry. 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 Pues eso. Ya cancelé el de Moises y ahora me toca terminar el de Pequetrillo. Pero la habías hecho bien, eh, Seily. No le haya puesto... Seiscientos segundos son... Son 10 minutos, sí, sí. Yo soy tonto. Nada, no te rayes. A ver, es muy tarde. O sea, yo es que ya te digo. Yo no sé cómo sigues aquí, pero bueno. Sobreviviendo. Y cada uno es que se acaban de levantar lo que es estar 8 horas con la misma ruta. Ya. No, si lo pueden vivir ahora mismo. Si es que literalmente no hemos pasado tampoco. O sea, es que es tristísimo. Miren, yo la verdad es que en mi último certamen y exámenes, eh... Por ejemplo, para el último certamen que tuve de Derecho Civil, estuve una semana completa estudiando desde las 12 de la mañana hasta las 6 de la mañana al siguiente día. Sí, pero... Ojalá poder estudiar tanto. Yo me siento una hora de estudiar y me canso. No, yo le... Le di a la clase... Es verdad, no está mintiendo, no está exagerando. Yo ya no sé qué hacer para mantenerle más de una hora en la sala. Hoy, ¿no existirá algún glitch como para saltar de los niños? Eh, hombre, no pueden matar, no pueden matar a unos niños para poder hacer el glitch. Me cago en las putas. El glitch de ponerlo en modo de motes y hacerlo en otro. Vale, confío. Chicos. Se puede venir. Espamear, ya. Hay un... Espamear, ya. Empieza todo el mundo. Espamear, ya. Todos, ya. Todos, ya. Todos, ya. Todos, ya. A, 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 a. A tope, a tope. A, 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 a. Vamos, grandes, grandes. Me gusta. Me gusta lo que estoy viendo, eh. Me gusta. Sí, nos gusta, nos gusta. Vale. Quiero la mitad del chat. Quiero la mitad del chat down. La otra mitad, ah. La mitad del chat down. Otra, ah. No, no. Más down, no. Ah. Que sí que necesitamos downs. Bien. Bien, 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 bien. Vamos a morir. Vamos a morir. El corazón. No, lo van a pillar. El corazón nunca. Hacia abajo. Down, 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 down. Nos van a pillar por la espalda. Down, 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 down. Estaba el corazón ahí. No puede ser. Me quiero ir a dormir. Me quiero pegar. Ojo, nos han retado, dice Backl. Intente los mods en modemotes. Es que mucho hablan. O sea, yo me lo hago easy. Pero ¿cómo haces? Vamos a tardar. Entendido. Hermano, chiquito. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué? Creo que es la F. Yo creo que alguien pone F por la broma y de repente se sale al menú. ¿Qué dices? Es que no veo otra opción. No veo otra cosa. Hay literalmente una opción que dice salir del juego y le dan a down y le dan a A. ¿En serio? Sí, que hay una opción salir al juego cuando mueres. El pan, el pan, el pan, el quiso. Mira, down, A, down, A. Pues ahí está. Ay, señor. Venga. Que nos lleven a los minions y lo ponemos en modemotes, ¿eh? Yo confío en nosotros. Yo no veo otra opción porque es que si no, no van a... No van a continuar. Es que yo quiero creer en ellos, pero no me están dando muchas razones para hacerlo, ¿eh? Sinceramente. La cosa es que no hay que moverse del sitio, no hay que darle más down después de matar al primero. Claro que sí, porque si no empiezan a salir más, ha vuelto a salir el mismo otra vez. Que hay que huir de ahí. Por eso quiero que la gente, cuando estemos en la situación, la mitad de pieza es para mi y la otra mitad, por favor. Por favor. No me digas que se ha... no se ha pillado, ¿no? No. ¿El qué? Como que va muy poco down. No, no. Hombre, porque hay muy poca gente tirando down, creo. Chicos. Os quiero espabilados, chicos. No hay que despertarnos, venga. Y es por esto que... Y es por esto que la demogracia no funciona. Yo me siento mal porque digo que quiero dormir y son las dos. Y tú estás aquí, ¿sí? A las cuatro de la mañana. Sin haber comido nada. Ya no ha comido nada. Este chaval está... Este chaval es dedicadísimo a su trabajo. No, efectivamente. Y no le pagan siquiera. Yo pelearía por tus derechos, ¿eh? Sí, ese... ¿Cómo se dice? Hostia, hay slow mode. Sí, hay slow mode. Pero de 30. Hay el slow mode de 5. Entonces. Pero a ver, Naps, entonces estás un poco... Has confundido el 5 con un 30. A veces pasa, pero... A ver... En 5 segundos. Es pronto. A veces pasa, es normal, pero... Es de 30, porque es de 30 si yo tengo de 5. Sí. Para evitarlo del mismo mensaje de 30 segundos. Tienes que alternar. Ah! Si pones justo el mismo mensaje, tal vez de meterse algo de Twitch. Claro, es el propio Twitch. Es el propio Twitch. Claro, claro, claro. Es el propio Twitch, no es cosa del... No es cosa del directo. Aquí hay un slow mode, pero de 5 segundos. Hombre, tenemos mucha gente. Yo creo que si todos combatimos... O sea, si todos hacemos lo mismo, no necesitamos a más gente haciendo el mismo comando. Claro. Lo que pasa es que somos... Ahora mismo, ¿cuántos somos? Somos 150 personas y veo a 30 escribiendo. Así que, por favor, espabilamos un poco, chavales. ¿Qué están haciendo las otras personas? Las otras personas, ¿qué pasa? Necesitamos toda la energía ahora mismo. Necesitamos aquí a la gente a full. Por favor. ¿Qué estás tocando, Sel? Intentando reconocer. Ay, sé cuál es. La intro de Breaking Bad. No. Dios mío, mira. Te voy a contar una cosa, Sel. Llevamos cuatro temporadas de Breaking Bad... Bueno, estamos por la cuarta temporada de Breaking Bad. Y Jaime todavía no sabe tararear la intro. Mira que la intro de Breaking Bad es la cosa más... Espera, no, no, no. Perdóname interrumpirte. Estamos en un momento decisivo. Ah, es verdad. Hemos vuelto a los medios. Hemos vuelto a los medios. ¿Le ponemos modemotes? Es verdad, modemotes. ¿Te lo haces todo o lo hago yo, Sel? Listo. Déjame a mí, déjame a mí, déjame a mí. Déjame a mí, que yo he dicho qué iba a hacer. Dale, dale, dale. Déjame, déjame escribir. Gente, aquí se viene el momento en que Kabul está a punto de mostrar su liderazgo en esto. Lo he escrito mal, creo que he escrito mal, right. Nada, estoy muy cansado, ¿eh, chicos? Bueno, no, lo he escrito bien. Liderazgo, liderazgo. ¿Vale? Se viene. Vale, bien. Vale, 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 vale. Vale, copia y pego, copia y pega, copia y pega. no no es malo vaya pero no es que no me salen ni la palabra tío estoy muy cansado anda hermano tíos ha sido un poco muy feo por favor llevamos como mínimo llevamos como ocho horas en el mismo sitio por favor porque boicoteas justo iba a morir de todos modos pero al menos lo intentaba ostras no hay por qué porque no se nos había ocurrido ante ver puede que funcione pero a lo mejor a lo mejor también está el lío ese de que en cada celda se inicia por la zona en la que tú está por la última zona en la que tú estabas o sea esta no estamos ahora no lo sé intentemos guardar pero bueno queda igual la cosa es que van a intentar guardar y al final se van a salir de la partida y la van a volver a poner en la de magia pues podemos modemotos valencia aquí hay que coger chicos aquí lo sentimos mucho pero hay que empezar a tomar un poco el control porque si no no vais a pasar de zona y cuánto tiempo llevan aquí tienes muy triste es tan triste que me está poniendo triste la canción de sí que están dentro en ganas de un momento por momento para poner una ocasión triste gracias una subgratía al que reconozca la casa que la gente no lo va a pagar yo lo siento y la barrio o a esto el mundo si has flipado y es átilo no me suena mucho y son las cuatro de la mañana Vale, es la nana de Zelda Casi He estado cerca No sé, me suena un montón Claro, no, a veces para seguir avanzando Necesitan ayuda de los superiores En el juego, digan ¿Qué canción es? Ah, pero es un juego De Mario Es que Yo juraba que me sonaba más anime No, no es exactamente lo del indie Ahí está Me ha escuchado Ah, vale, ya me sonó a Mario, sí Es que la está tocando muy anime Y yo es que el Mario Galaxy no lo he jugado Perdona El Mario Galaxy El problema de Mario Galaxy es los controles Doctor RTM se merece una superiores Muy bien, muy bien El Doctor era un máquina, eh Que nos sacaba del Star siempre Un máquina Es verdad Mi bro La que sale en el cuento de Rosalina Ah Sí Pero en el cuento de Rosalina no era como que su madre se moría Y por eso la canción es triste Por eso A ver, es un juego que sale hace cuantos años Que espabilen, si no, no, que lo siento mucho Nada, chicos Yo tampoco me he jugado al juego y lo sabía eso Caul, cárcelado Ojo que han llegado Seyla, el modemotes Seyla, el modemotes, por favor Y guardamos aquí A ver, no, te cruza primero la línea No, no A ver, sí No, no, que no guarde aquí No, pero que lo haga él No tú, Seylanda, vengan Seylanda Confiamos en ti Confiamos plenamente en ti Cruza la siguiente línea Y ahí No, 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 no No, no, no Cruza la línea, cruza la línea Dale a la right ¿Qué tal Start? No, Start No, no, quita Sí, sí, lo estoy quitando Lo estoy quedando Pasa la siguiente zona Y ahí guardas Qué triste Que para Para llegar a esta O sea, hemos tenido que llegar a esta situación Hemos tenido que depender de la dictadura Para esto Así se deben sentir los dictadores O sea, la única forma Su gente es tan estúpida Que la única forma es No me llegáis a esa conclusión Por favor Que entramos aquí Vale, Sey Guz Por favor, Guz Hazme el favor, ¿vale? Déjanos Es que si no te quito el VIP Por este directo Ojalá poder hacerlo, en verdad Dale a guardar Venga Venga Es que no puedo estar relax Después de lo que hemos vivido No, pero Y todas las aventuras que hemos vivido Son para unirnos como chat Ya veo que no ha servido de mucho Porque no se ponían de acuerdo Ya, la verdad es que no Yo no me siento muy unido ahora mismo La verdad Se ponían de acuerdo para cambiar el idioma Eso sí, grande chat Sí, sí Me parece como muy extraño llamar al chat de Twitch Tat, chat En plan de ¿Es verdad? Sí Es como muy triste Es que tampoco les vamos a llamar celderos ¿Sabes? No, son mis homies Ellos lo saben Los que están allí No lo sabemos, Wood Estamos intentando ya la desesperación Hombre, por probar Claro También le digo Este Este Sale Quita el modo Quita el pausa Y deja que lo haga el chat Sinceramente O sea Que prueben O sea El modo de Lo que quiero ahora mismo es Vale, vale Sale Una pre... No, no, no No, no, no No, no, no Ponlo otra vez Ya, ahora mismo Ponlo, 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 ponlo Ponlo, ponlo ¿Qué es lo? Ponlo un momento, porfa Koul, somos tus bras Vale Aquí estamos Los bras de Koul Deja un momento Sale, mira Vas a hacer Vas a quitar el star Vas a ponerte Como si lo único que tuvieran que hacer Es dar al down Y todo el mundo Apenas quitemos el El modo motes Van a darle a down ¿Listo? ¿Me entiendes? Sale A ver A tres raids Buenos días Que no te hemos leído Buenos días Vale Vale Ahora down Dale a un down Y quitas el supermod Y todo el mundo Quiero a todos Todos el mundo Homem-down Todos Todos Ahora mismo Todos Copiar y pegar la palabra Todos Down 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 No Chato 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 Por favor Dale, 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 dale erna, dale, dale, dale Me gusta, me gusta correr, correr, correr correr, correr Volar volar... Lo hemos hecho ¡Guこれで! Lo hemos hecho, guardar look, estoy todo creyendo ¡Hostia, Hermano! transf...sempre confiado en vosotros Guardar chicos, por favor� 문제 Gracias. No, pero el guardar creo que da igual, ¿no? Ahora mismo no hemos pasado de zona, no hemos pasado de zona, da igual. Es verdad. Como salga otro minín de mi mierda. Es que hay uno justo en entrada del bosque. Vamos a morir. Que sí, que sí, vamos a morir. No me jodas. Bueno, sale to guardar, si acaso. No, guardar no va a servir para nada, sinceramente. Salir del juego, abrir el Minecraft. Chatu, tú sí que sabes, Chatu. Buah, hermano, siempre confía en un chat, ¿eh? Mis cómics. Tu brazo, tu brazo. Siempre confío en el chat, pero igual pidió el modo de motes para intentarlo él. Siempre confío en ellos. ¿Cuál es el comando para moter a Chatu? El mismo, que es para moter a ti. No, el comando es venir aquí, a Estados Unidos, y pegarle para que se calle. Pero como lo muestre... De una forma menos violenta, la verdad. Yo sí. Lo siento, Paus, para que se calle, efectivamente. Ha sido difícil, ¿eh? Vale, guardando. Pues a ver si funciona de algo, pero bueno. Eh, chavales, vale. Os quiero concentrados. En la entrada del bosque hay unos minions también. Quiero que vayáis directo, no lo intentéis matar. Quita el modo de motes, seis y diez. ¿No hay algún lugar donde descansar? No. Es que tenemos un cuarto de corazón, vamos a morir. Pero confiamos, confiamos. Todos down, todos down. Todos down. Pero no es mejor curarse, es que ¿cómo nos curamos? ¿Con qué? ¡Hostia! ¡No! Eso es... No, tío. Nos han salido debajo. Nos han salido debajo los putos minions. Nos han salido debajo. Nos han salido debajo. ¡Dadle a guardar! ¡Dadle a guardar! ¡Dadle a guardar! Por si acaso. Vamos a salir en el castillo. Si lo estoy viendo. Seguir jugando. Esto lo hace Seil porque ya he salido demasiadas veces del juego. ¡Me cago en...! Nah, se le pilla cariño este camino. Se le pilla cariño este camino. Se le pilla cariño, se le pilla cariño. Me cago en... Me gusta, me gusta. Nos hacemos más fuertes en este camino. Nos hacemos más fuertes en este camino. Nos hacemos más fuertes. Yo quiero dormir. En fin, nos abandona. Se baja del barco. Muchachos, yo no me bajo del barco nunca, eh. Ella sí, yo no. Confío en vosotros. ¿Me dejas dormir? ¿Quieres ir a dormir? Me dormirán. Bueno, chicos. Me voy a... Me voy a dormir. Buenas noches. Le debo... Le debo la sub a DrRTM5. Es verdad, le de eso. Sí. Sí, y vete a dormir también. Pero así es que... Hoy viste a ti a Jaime Marcelo. Claro que sí, anda. Nah, a ver, Seil, si eso... Y si quieres, venga, pero... Como veas, sí. Es muy tarde, eh. Estoy intentando saber cómo pagarle la sub, Dios mío. Que no me digas. Ya está tu buen día de cole. Descansa, Sandra. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, Roy. Gracias. Hostia, me voy a dejar solo. Me voy a poner nervioso. Me voy a poner U. No te voy a dejar solo. Es muy bueno, hijo. Buenas noches. Como quieras. Nada, no necesito luz. ¿Qué está haciendo la gente en el Start? Dejarlos. Ellos saben llegar. Es lo que importa. Ahí está. Me han hecho Dr. Drums. Por un momento pensé que habías regalado 5 subs. Estaba flipando. ¿Cuánto se cuesta la sub a ti, Seil? En Chile. Y el Chapsin de Channel. Dos mil cuatrocientos pesos. Esos son... Hoy son como... ¿Tres dólares? Ah. Bueno, poquillo. Tú el cambio, entonces lo sentiste para bien, ¿no? El de los precios de la sub. Sí, sí, sí. Mucho. Más de la mitad del precio. Tú antes del cambio del precio de la sub. ¿Eras sub 3 también? ¿O te hiciste sub 3 después? Una vez me hizo sub 2. Con el precio antiguo. Pero yo... Esta creo que va a ser la última vez que voy a poder ser sub 3. Hoy que me empecé a ahorrar, me quiero comprar una tele. ¿Es que trabajas? ¿O te dan dinero a tus padres o algo así? Soy dise... Me dan... Me dan mesadas. Pero también trabajo como diseñador. Ah. No diseñador de videojuegos, sino diseñador de... Diseño gráfico. Diseñador de música. También me han pedido partituras. ¿En serio? Hostia, que guay. Sí. Eh... Hasta luego, capitán. Un saludo. Eh... Y hemos jugado... Kiticarus. ¿Has jugado tú Kiticarus? Me encanta Kiticarus. ¿Te gusta? Yo no lo he jugado, la verdad. He escuchado... He escuchado que tienen los... Ah, vale. Sí sé cuál dices. El de 3DS, ¿no? Sí. El de 3DS es... El mejor juego de 3DS. Yo es que... He escuchado que tiene unos controles bastante... Tienes que acostumbrarte. Sí, dejo mucho que desear, eh. Cuando te acostumbras, te empieza a gustar, pero... Sí, son... Un poco... Son... Muy poco ergonómicos. Sí. He escuchado que te deja doliendo la mano. Muy bastante. La 3DS, digamos, que no está tan ergonómica... La... La 3DS original cuando salió. O sea, claro. La 3DS además original... Bueno, iba a decir la 3DS además original sin el joystick, pero soy gilipollas. La 3DS original tenía el joystick también. Pues tengo mucho sueño, eh. Nada, voy bien. Entonces, ¿tú cómo vas? Al final no vas a dormir, parece, ¿no? Yo creo que en unos 15 minutos más no voy a ir a dormir. Ah, bueno. Wow. Sí. A ver, Copu te dijo algo respecto a dejar el directo solo. Eh, nada. Dijo que no me siento... Que nadie se sintiera... Obligado a estar. Mmm. A ver, yo mire cuando tenga sueño, ya te digo también. Vamos. Sí. No lo dudo. Tampoco pueden hacer mucho la gente, o sea... Tío, esperate un momento. Seis Pequetrillo, por favor, tío. En serio, no quiero abanearte. O sea, lo digo completamente en serio, ya... Que entiendo la gracia de joder y tal. Pero vale. ¿Alguien le quiere gastar alguna carta o algo a él? Bueno, nada más que lo hago con gusto, chaval, además. Vale, vale, es parte de la dinámica. No, no, es parte de la dinámica, venga. Sí. No, no lo haces por pesado, para nada. En fin. ¿Como cuándo aprendiste a tocar el piano, Zell? A los 11. ¿Ibas a una escuela o algo? Eh, aprendí viendo videos en YouTube de Zelda. Hostia, aprendiste viendo videos. Sí. Qué liada, hermano. De estos que se graban las manos desde arriba. Sí, sí. Aprendiendo a tocar, no, todo. ¿Aprendiendo? Hasta que saqué la primera canción y ahí un tío le dijo a mis papás oigan, meterlo a clase. Ir down, todos, todos, down, 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 down. No. Down, 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 todos, 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 down, 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 down. Ahora, no importa si nos pegan. Down, 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 todos, 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 down, 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 down Hemos muerto, no, esta zona es imposible tío, es literalmente imposible, han hecho el Dark Souls, pero en una zona, es literalmente imposible, pero lo digo en serio, es literalmente imposible Gente que ya han seguido jugando, hoy están cansados No, ahora mismo estoy cansadísimo, es increíble Se han salido otra vez tío del juego, Slefante No, 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 no Ponganme emote Le van a dar la guión, me haría No, ahí ya les puse de emote Lo haces tú, si lo hago yo, si eso lo hago yo y me traes Yo, ¿sabes qué? Haría una pole ¿De jugar más? Hombre, también es verdad Si quieren seguir o quieren conversar A ver, no, creo que, no lo sé, sí, la verdad No sé si realmente somos nosotros para tomar esas decisiones Aunque es cierto que estamos bastante atascados Yo quiero saber su opinión ¿Qué, qué, qué pienso? Es solamente, meramente de opinión, así como si quieren seguir o quieren hacer otra cosa Pero seguramente querrán seguir Es que tampoco podemos hacer muchas cosas Si quieren seguir, va campo No, está ganando por sí, está ganando por caliza Pues nada, le voy a dar a la galeta Ya Dale tú Con los cambios Bueno, chavales Bueno, chavales Bueno, chavales Bueno, chavales Bueno, chavales ¿ videos? ¿Vos? De botones es difícil llevarla al chat de Twitch, perdón, que me... no he terminado la frase. Quizá con el Fagas. En fin, yo voy a intentar... yo voy a intentar... ayudarle. Es que no sé hasta qué punto es necesario un plan de tanquear golpes, no sé si es buena idea. Me suena hasta raro la palabra down, ahora de todo supa mierda. Vale, nos hemos venido muy arriba. Todos right, chavales, por favor. Venga, right, right todos, right todos. Tío, confío en vosotros. Quiero que... quiero que lo pasemos. Sí, lo van a lograr. Tarde de pronto, lo van a lograr. De hecho, Zayl, no te vas a dormir hasta que no lo pase el chat. ¿Ya está? Ni tú ni yo nos vamos a dormir hasta que se lo pase el chat. Hasta que se lo pase el chat. O hasta que vuelva. O hasta que llegue... Yo confío en el chat. Tú no. Oye, ¿cómo? Oye, ¿cómo? Fío en el chat. Claro que confías en el chat, obviamente, pues eso. No vamos a ir a dormir hasta que se lo paséis. Hasta que lleguéis al bosque. Cuando lleguéis al bosque, nos vamos a dormir. Zayl, ¿estás dispuesto a cumplir eso? Sí, pero si me dejan de hacer una cosa. Oye, vuelvo hoy al baño. ¿Qué? ¿Hace rato que... ¿Qué tengo que decir? Zayl... Zayl y Kaur si quedan del resto del año sin dormir. Yo confío, los voy a ayudar. Venga, down todos, down todos aquí, down todos aquí, down, 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 down. Down, 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 down. ¿Qué estoy haciendo? Que digan a la control V. Down, 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 down. Vale, right y riendo. Right, 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 right. Todos, 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 right, 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 right. Hermanos, sois God, eh. Os quiero. Down ahora, down, 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 todos. Down, 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 down. Vale. Uy, los putos amos, os quiero. Vale, down, 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 down. Vale. Vale. Right. Ostia, lo estamos haciendo, eh. Somos God. Corred, corred, corred estos. No, 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 no. Vamos a morir. Vamos a morir. No me lo puto creo. Right, 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 right. Estamos tan cerca. No puedo. Estamos cerquísima. Ay, ay. Hermano, ¿qué pasa? Sí, somos God. O sea, literalmente, he conducido un puto ejército a una batalla insuperable y los he hecho sobrevivir. Guardad. Guardad, hijos de puta, guardad. Os quiero a todos, guardad. No moráis. No moráis, guardad. 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 Confío en vosotros. No quiero poner el modemotes. Guardad. Guardad. Quiero confiar en vosotros. Estos. Hermano, ¿qué estáis haciendo? ¡No! ¡Qué estáis haciendo! Guardad. Guardad. No, 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 no. Pon supermotes, pon supermotes. ¿Qué estáis? No, 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 pon esta de sal, 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 sal. Vale, vale, vale Tranquilidad Tranquilidad Quiero decir Que sois los putos amos Os quiero a todos Sois los putos amos Ya estaría Lo hemos hecho Juntos Buah, hermano Chicos, lo he visto todo desde la cama No podía, es que con tanta tensión No podía dormir Así que enhorabuena Ya podemos dormir, eh Seis la ensalidad Y a partir de aquí Podéis hacer lo que queráis Un aplauso Bravo, bravo, bravo Un aplauso Increíble Hola, entra Alba A la llamada, ya estamos todos así Ahora me voy a dormir Otra vez, buenas noches Buenas noches Hay gente Los libero Emote Only off Ahora que mueran Me da igual, la verdad An Animo, Alba Besitos Descansa Y digo Juntos Hasta luego Buenas noches Pues nada Yo ya cumplí el objetivo Hemos llegado mucho más Dejado de lo que creí Que llegaríamos nunca Así que Vaya sorpresa La verdad ¿Qué hora son en España? Hola Esa es la moda de la ballena ¿Cómo ahorita? Es fuerte Tengo que seguir jugando Debería haber una carta Para despertarlo Hombre, lo puedo llamar yo Yo tengo su móvil Lo llamo Comodista Tengo que entrar a jugar Hombre Alcopu Que tenía pensado despertar a la 11 Mis huevos Sí, sí, que sí Que sí, que sí Copu dijo Que tenía pensado despertarse a la 11 Y tanto No, no hay que despertar No, no, no No lo voy a llamar Alba, no, pero yo No, no No hay que despertar A ver No lo voy a despertar Pero digo A la 11 a lo mejor Con el chat en silencio No sé yo Te van a matar Me da igual Yo ya Yo ya ¿Te imaginas que mueren? ¿Qué puedo decir? ¿Qué van a decir? ¿Te imaginas que mueren Y despertamos Y aparecen en el En el castillo de dos Exacto Lo que está diciendo No me da igual Si ponen los juegos en italiano En francés Hermano Guarden Ya guardamos Ya guardamos O sea Tengo tan poca fe en esta gente Que yo no creo que ni llegarían Nunca al templo O sea Lo digo completamente En serio Pero ¿Cuál es la siguiente? En contra de cero ¿Cierto? ¿Cierto? Eh... Sí Creo que hay que encontrar En cero En japonés Va así práctico Gente Yo confío en ustedes Que van a lograr Terminar el juego hoy día Gracias por ver el juego ¿Verdad? ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué tal? ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál es la siguiente pregunta? Lo estáis haciendo muy bien, pero a ver si espabilamos y lo hacemos mejor, eh Yo no quiero quedarme aquí toda la noche Yo es que, te lo juro, el mini escape es que además no me lo conozco, tío Si pudiera guiaros, os guiaría, pero es que no sé a dónde hay que ir Y es que además simplemente pensar en el, pensar en el, en el templo, es que, pfff, na Pensar en, pensar en resolver un puzzle de esta forma, bueno La cuestión es, tienen que encontrar el cero y después irse al templo, ¿cierto? Ese es el orden Si, tienen que conseguir, o sea, tienen que estar con el cero, tienen que después de estar con el cero, hacerse minis Tienen que ir al pueblo minis, y después de estar en el pueblo minis, creo que sí, van al, al templo Ya, si encuentran el cero, ahí no hemos cumplido la, la meta meridion Es que, aquí, mientras no haya minions, yo estoy tranquilo Porque no hay nada que nos pueda matar en realidad, los Doctor Ocks son una mierda A Coppola esta le, le ha costado bastante el Skyward, ¿no? O sea, no lo he podido ver mucho, pero... No sé si se lo está pasando rápido, me da la impresión de que no Ha estado lento, te voy a mentirlo Aunque en realidad, si lo piensas, el Skyward es lento por naturaleza No, no, el Skyward es lento y largo, pero... Yo, yo coincido con Goku, el Skyward está extendido artificialmente No debería durar lo que dura Hombre, y tanto El Skyward, el Skyward eso de volver a la misma zona cuatro veces, hermano Que horrible Yo encuentro que, por ejemplo, lo de los cantos de los dragones, no tiene sentido No, eso ya se ha añadido Para ahí, esa parte ya he añadido, si ya lo de, lo de los fuegos en cierta forma Ya, por ejemplo, es nuevo, en cierta forma Es que todo lo que tiene, todo lo que está relacionado con la ballena esa Ya de por sí, bastante bien Si Yo hubiera cortado lo de los cantos de los dragones y... Hubiera quedado bien Hubiera quedado redondo Bueno, a ver No sé, es que el Skyward es muy lineal Ya, esto lo ha hablado Copo ya en su momento Hemos muerto, pues nada Hasta luego, Shiro, un saludo Dale, dale, dale a seguir, por favor Dale a seguir, dale a... A, 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 a Así creo que no salen Seguir jugando, por favor, van, venga Ya me da igual Me gustó esa técnica de... de papearla Vale, en este momento tengo curiosidad ¿Qué predomina más? ¿Gente de España o gente de Latinoamérica? Porque ya en Latinoamérica es muy tarde Paul Me da mucha risa que se llama Paul la respuesta Hombre, claro que va a flipar Alba, con esta dirección de... de... de chat ¿Cómo lo va a flipar? Yo lo he flipado hasta aquí, estoy buenísimo Madre mía, como he guiado a mis chavales En las buenas y en las malas, siempre confío en ellos Listo Gente, ¿cómo lo han pasado esta noche? Tenemos que pensar de que esto, lo más probable es que se repita la siguiente noche Hombre, a ver, yo voy a ser completamente sincero, se podrían currar más cositas O sea, yo no sabía que te iban a poner a ti solo en llamada ¿Qué si salió? Se podrían preparar más cosas Se podrían preparar más cosas Pero si lo que íbamos a hacer era ni siquiera ponernos a alguien en Discord No, no, ya, la idea era poner nada Pero digo... Que... Que se podría... Ya que va a estar alguien en... En llamada, podríamos currarnos más cositas mientras está el juego de fondo en realidad Que no es mala idea Mira, si mañana... Mañana... Si hoy es la noche, porque ya... Ya es mañana Eh... Nos toca de nuevo Vamos... Tenemos que hacer una pauta Una pauta de... De podcast, como dice el al... Ah... No está... No estaría más... A mí... A mí me gusta hablar A mí me gusta mucho hablar, pero... La cosa es que, claro, necesito... Que me dejen charla El chat... El chat está todo el rato jugando al juego, que entiendo, pero... Podemos hablar, chavales Somos seres humanos Podemos comunicarnos ¿Qué? Bueno, a mí... A mí me cae mierda por... A mí me cae mierda por todas partes Le indico que me gusta hablar Y todo el mundo ya... Se ríe... Esto es risa... En fin... La verdad... ¿Qué tal, Alice? ¿Cómo estamos? ¿Qué? 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 Quiero consultar una cosa Además de ya... Del resultado de ahora Voy a hacer otra poll... Por cierto, Moise... Yo sé que me diste charla... Eres un... Eres... ¿Eres? Una... O un máquina... No lo sé... Pero... Efectivamente me diste charla... Es... Es Dios... Hola... Preparándome para dormir... Y ustedes... Pfff... Pues... La verdad es que me gustaría hacer lo mismo... Pero aquí estoy... No sé cómo he llegado a esta situación, Alice... Pero estoy ahora mismo metido en llamada... En un stream... Y... Hostia... Vamos a morir contra el chuchu... Sale... Es... Alice... Bueno... Nah... Sale... Nah... Esto me parece... Bueno... Esto me parece ya para... Para... Generar malos rollos... Esto es para generar malos rollos... Yo tengo claro... Tengo claro mi... Tengo claro mi voto... Que es... Para... Sandra... Voy a aprovechar que no me deja Jaime... Dormir... Esto... Esto es para generar malos rollos, eh... No es por nada, chavales... Pero podéis votar por mí, eh... No es por nada... Os he guiado... Os he guiado... Para... Bueno, en fin... Sandra... Os he guiado... Os... He... He pillado un ejército... Donde no había un ejército... Y os he convertido en hombres... De verdad... Sois una mierda... ¡Como no soy súper machista! No soy machista, hombre... Votad por solo... Es verdad, perdón... A ver, era... Es lo típico... Es lo típico que se dice... Chicos... Vale... A ver, no... Yo os iba a decir... A mí no me votéis... Que yo... Me he hecho medianamente bien... Pero me he ido a dormir... No es justo... Aquí o Seil... O Jaime... Que eso no es que están excediendo el esfuerzo... Eh... Empate... Seil... Te doy la mano... Somos hermanos... Te doy la mano... Te doy la mano... Y ya estuve lejos... Porque, ojo... También he hecho un esfuerzo... Me ha gustado... Lo esperaba... Me fallaron gente... Yo pensé que ya no me voy a tener... Triple empate... Oye, ha sido bueno un triple empate... Un triple empate... Pero bueno... Esta encuesta ha sido para... Oye... Ha sido para joder... Ha sido para joder... Ha sido para joder... No están pregunt... Si... Si... Oye... Ah, ah, ah... Es verdad... Ah, ah, ah... No, ah, ah, no... Ah, no, ah, no... No, no, no... Ya... No, 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 no... Sácame el idioma... Sácame el idioma... Me embotes... Entonces... Oh... Me embotes... No... A ver... Ya me encargo... Dale... Gente... Eh... Ya... Que alguien preguntó de quién era quién... Yo soy Sail... El otro chico que está hablando... Ah, claro, es verdad... Es Skull... Y... La chica... Es Sandra... Me he pasado... Aquí tenemos como... Aquí tenemos como... La media mezcla... ¿Cómo? ¿Es francés? Eh... No, no, no... Yo no puse el francés... Está en español ahora, yo soy gilipollas... ¿Pude que esté en español ahora? ¿No? Vale, no... Soy sin... Eso es francés... Que entre Alice... Para llamar... Hombre, si Alice quiere entrar, que entre... Ya te digo... ¿Alice es mod? Alice es... Alice no es... Alice... No sé si es mod en Discord... Puede que sí... Me suena que sí... Me... Me dijo cómo que la... Y si no la meto yo... Y si no la meto yo, ya te digo... Sí, pues... Se puede meter... Solo si... Ya quiere entrar... No, no... A ver... Seguro que no puede... Que va a entrar Alice... Ya... Ahí mismo lo ha dicho... Ya... 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 Pero gente... Lo han pasado bien... Lo han disfrutado esta noche... Se quedas yo... Tengo una... Tengo una cuestión... Nunca se te ha hecho como... Muy extraña la palabra right... Para escribirla... En plan... Siempre me rayo... Sí, sí... Siempre me rayo... De si la T va primero que la H... O la H va primero que la T... Ah, no... A mí... A mí mi mamá... Cuando me... Cuando era chiquitito... Y me... Tío... Me costaba inglés... No me explico la razón... Por la cual es... O sea... No... No me explico la razón... Sino... Una técnica... Secreta para entenderlo... Eh... La... La GHT... Va en orden... Alfabético... Buah... Me acabas de abrir los ojos... O sea... Literalmente... Vivo en Estados Unidos... Abro inglés... Y no sabía ese truco... Es el truco... El truco secreto... De... De la GHT... Para escribir el right... En plan... GHT... Está en orden alfabético... Me acabas de abrir otro mundo... Zane... Ahora mismo... Estoy flipando... Y la gente está entendiendo... Right? Hombre... Right? Porque hay que hacer un... Hay que hacer una right... No... No podemos cerrar... Miren... Nosotros entramos a... Hermano... Edi... Edi... Perdón... Que te están preguntando... De dónde eres... De qué parte... De qué parte de Estados Unidos... Florida... Iba a decir... En realidad... La parte del bosque... No es nada difícil... O sea... Yo confío en vosotros... Que cojones... Vamos a ser... Vamos a ser... Vamos a ser completamente sinceros... Efectivamente... Alice... Básicamente... Soy... Soy... Mr. Worldwide... Ahora mismo... Soy... Literalmente... Pitbull... Me dice... ¿Qué estás tocando Sel? El himno de Estados Unidos... Vale... My country... Me dice... El himno de España... SinHop... ¿Por qué tú saabes los himnos? Es verdad... Estoy flipando... No sé... Me la... Lo saco de oído... Y de memoria... Ah... Casi absoluto, pero sé dónde está la nota. Sé identificar más o menos qué notas son. Te preguntan que si te sabes el de Reino Unido. ¿El de Reino Unido? Ese no se escucha mucho, el de God Save the Queen. Me lo he inventado. Me tiré un triple ahora mismo, literalmente. No me lo sé para nada. No lo tengo en mi registro. No lo tengo en mi registro auditivo. Eh, también era el de los United. Bueno, mentira, creo que lo sabía. Creo que era desde California, de hecho. Tío, dale a descarte. Yo soy como la persona más alejada del mundo, así como vivo en... Hombre, Chile está un poco a tomar por culo, no te mientas. Poder, no sé escribir, tío. El día que pueda viajar a España, Dios mío. ¿Quieres viajar a España? Sí, tengo los deseos de viajar a España. ¿A qué parte? A cualquier parte. Es que en realidad, a España como para... Para hacer como el... La puerta para entrar en Europa. Y conocer un poco más de Europa. Sáquenos el delatan, por favor. Literalmente. Y es que quiero conocer Europa también. Nada, ¿qué sitio queréis conocer vosotros, chicos? ¿A dónde queréis viajar? Decidme. A mí un país que siempre me ha molado mucho el ir a visitar sería... Canadá. Canadá mola. Yo iría a... España. Por tema en realidad, como idea lingüística. Iría a Nueva Zelanda y Reino Unido. Hostia, ¿sabéis qué me sorprende muchísimo, Sail? ¿Qué? Que ni tú ni yo hayamos dicho Japón, que es como el país más normie que hay en internet. ¿Para qué te visitas? No, es que es el tema como Japón... Ah, bueno, viajar a Japón, pero no es como... Oh... A mí me flipa ir a Japón. O sea, yo quiero ir a Japón. Las cosas como son. Yo soy normie de cojones. Japón. Igual es interesante viajar a Japón. En plan, la cultura me flipa. Gus dice que solo quiere ir a Inglaterra o Italia. Me molan mucho esos países, eh. Echo también quiere viajar a Japón, ya. Echo, nos vamos los tres a Japón. No tenemos ni idea del idioma, pero... La nada soy. A mí me flipa la idea de viajar con amigos a Japón. O sea, pfff. No, yo... Qué puta locura, chaval. No me gusta la idea de viajar solo. ¿Te gusta viajar solo? No, no me gusta. Respetable, la verdad. Ah, no te gusta, vale. No, no me gusta. O sea, me gusta andar solo en ciertas partes, pero no me gusta viajar a otros lugares... ...solo. Como que... Yo es que... Creo que nunca he hecho un viaje solo. A ver, he hecho un viaje solo, pero no en el sentido de que en el destino esté solo. Sabes. Ya. O sea, vas a donde hay gente que conoces. Efectivamente. No sé. No sé. A ver, la idea de... Yo creo que la idea de viajar solo es una experiencia sin duda, pero... Es cierto que tampoco me llama nada. Pero bueno, va a hacer un viaje con amigos, es... Mi intención. Qué ganitas. Qué ganas de... Tomar a Pedro Pascal y viajar a Barcelona y presentárselo a Nora. ¿Vive en Chile? Sí, chileno, pero vive en Estados Unidos. ¿Es chile o no? Ah, vale. Sí. Qué ganas de viajar a ver a mis padres. ¡No, Alice! Yo no entiendo en cuanto se cambia. Hemos cruzado el puente, ojo. Oye, eso es verdad. Alda tenía razón. Hemos cruzado el puente. ¿Sabes otro país que me interesa bastante? Egipto. Egipto me llamó mucho la atención. Creo que está muy infravalorada en Internet. Egipto. Mi familia tiene una... un cierto gusto a donde quieren viajar y yo no tengo muchas ganas de ir. Es que es México. México está muy bien. Eso sí, visitiste Cancún. Y estoy seguro de que cualquier mexicano me va a tirar mierda por haber visitado Cancún y no otro sitio. Yo no sé qué lugar de... Es que el problema es que no conozco mucho de México. O sea, no sé qué lugar conozco. Es mi drama. A ver... Pero ¿qué parte de México quieren viajar? O sea, no conozco. Ya. No sé si no voy a insultarme a México. Si no es que... Como no conozco... México... Como... Van a morir contra un... Contra un chuchu, eh. Un chuchu. Un chuchu. Ya vende. Han muerto. Un chuchu. Lo siento, chavales. Es necesario. Venga. Se pasa. Ya estaría. Ya estaría. Podéis moveros, eh. Me encanta. Me encanta. Eh, pero ahí he visto a Echo que quiere ir también a Egipto. Bien hecho. Gente, ¿alguien me puede recomendar una película que ver? Como que estoy con... Con... ¿Quieres ver una peli? Sí, necesito ver una película para descansar, porque... No me está rindiendo el estudio. Pero se supone que estás estudiando ahora, ¿o qué? Nooo, o sea, en el sentido de que, mira, he tenido ya... Dos, tres exámenes... Y entonces mi cabeza como que necesita un... Vale, ese... O sea, hay otras cosas. Sí, sí. ¿Una peli? Ahmmm... Bueno, es que pelis de una mierda y media, ¿sabes? No veo. Mira esta la nueva de Spider-Man. Si me consigues tú una entrada de Animaster sería... bacán. A mí me gustaría hablar de la nueva, porque no la he visto, pero claro, es que van a caer una de spoilers. A su hijo. Aunque aquí me dan a odiar un poco, yo no soy un fanático de Marvel en general. Entendible, conozco a gente que no lo es. No, a mí como que... Cuando me meten en el MCU y me dicen que tengo que verme como 35 películas distintas... No... No me... No me agrada. Hostia, la de Mortal Kombat. ¿Te has visto la de Mortal Kombat? ¿La peli? No, no me la he visto. No me la he visto. Yo creo que me la vi un poco y no me gustó nada. Es que las pelis estas que son muy acción. Por ser acción ya es un poco... Ya me sacan a mí. Voy a terminar viendo a Harry Potter. Ya lo veo. Yo me hice una... Yo me hice una... Yo me hice una... Una maratón de Harry Potter en su momento. Está guay. Las velas todas juntas están bien. Nunca he sido muy fanático de Harry Potter. Pero tengo una... Tengo una varita del parque. De atracciones. Ya no. En plan... La varita original y es... Y es de madera y todo. Está guapo. El profe no me deja escucharos. Pero... Hasta luego, Alice. Gracias por pasarte. Hombre, presta atención a clase de eco. Tampoco es que estemos diciendo cosas muy interesantes. Estamos hablando de cualquier cosa que se nos... Eh... Yo me considero bastante interesante. De... El... A mi... No, 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 no. Cosas. Estamos conversando cosas interesantes. Pero cosas que seas interesante. No, no. Pero ya hablamos de cosas interesantes y somos interesantes. Bueno. Yo no me considero una persona muy interesante. ¿No te consideras una persona interesante? Tienes que pensarlo para... O sea, tienes que creértelo para que suceda. El. Es clase de inglés y el nivel es bajísimo. Me aburro de todo. Es súper fácil. Eh... But... You can... Speak English. Echo. De hecho sería, Can you speak English? Venga, sale. Expaminamos. A clase. Oye... Venga, que sí. En fin. Yo no tuve inglés en ningún minuto. Hace... Ya. Por eso... Por eso quiero viajar a España, po. O viajar a... Para aprender inglés en España. No. Para no tener que hablar inglés. Sí... Estas son inteligentes, pues. Fiajados para ir a la ley. Así no tienes que hablar... Definitivamente. Así que ahí sí que no vas a tener que hablar inglés. ¿Qué tal te parece el español, el castellano de España? ¿Te gusta o no? O sea, siento que en Latinoamérica perdemos mucho en términos de lenguaje Por ejemplo, en términos de pronunciación No solo perdemos palabras, que ya murieron Ah, no, está atacando ¿Por qué aprieta tanto A? Para llegar a cero, creo Uno de máquinas ¿Qué iba a decir? Por ejemplo, el otro día estaba conversando con esto Aquí, en mi país, por ejemplo, nos hacemos la distinción entre la pronunciación de CIMA y CIMA Y tú dirás, pero si son las mismas palabras, ¿no? Pues no significan lo mismo, porque unas consecuencias... Hombre, CIMA es con C y con S, vale A ver, no me acuerdo muy bien de qué era CIMA con S, pero sé que era otra palabra Son lo opuesto La CIMA con C es el punto más alto de un monte o montaña Mientras que la CIMA con S es el punto más bajo de un valle Ahí está, chavales, otras cosas que aprendéis con nosotros, en fin Vaya puto podcast nos estamos montando, ¿eh? ¿Cómo enseñamos al público? ¿Ahora mismo? Nah En fin Deberíamos hacer nuestro programa de podcast Podcast, que no sé hablar Podcast ¿Qué significa podcast? Pod, pod creo que es micrófono y cast es como hablar No lo sé No lo sé Literalmente no me hagas caso Porque es que... Gente, ataquen Vamos a perder, vamos a morir Vamos a morir ¿Por qué atacan por la espalda? Ah, joder Perdón por el defam, chavales Es que no quiero morir Bueno, no morir Y ahora tampoco quiero... No, ¿quién le ha dado a Down? Matías, ¿cómo? ¿Cómo la líes? Menos, vale Perdona por el spam, chavales Es que tienes un poco de delay, ¿eh? ¿Ah, yo? Un poquillo, un poquillo Sí, sí, yo tengo bastante delay Sí me tengo que ir más por lo que dicen en el chat ¿Qué otra cosa? La puta madre es que volver a bajar, pues sí Literalmente el directo resumido Oye, esta parte va a ser interesante si la resubemos Ya Pero lo va a resubir todo Está confirmado que lo va a resubir No, no lo va a resubir si... Se va a quedar, por lo menos se va a quedar alojado aquí en... Que en... Twitch Pero no se sabe si lo va a poder resubir Porque el tema... Porque el límite de... De cantidad de horas en... En YouTube No puede subir videos más largo de 12 horas Entonces significaría descargarlo y dividirlo ¡Qué pereza! Mira, es como se acuerda Es como se acuerda de lo que dijo hoy día Pues bueno, que la gente viva el sedatón Que la gente que vivió vivió, pues ya está ¿Sabes lo que me sorprendería? Es que hicieron un parry Aquí ¿Te pueden hacer parrys en el miniscap? O sea, detener el... El disparo... Ah, de con un... Con un... Vale Devolver el disparo con el escudo, dice Bueno Les piden mucho, eh, sí Les piden muchísimo No, pues... No, no estoy diciendo que lo hagan Sino que si lo logran hacer Yo me sorprendería mucho Regalas... Regalaría cinco subs si lo hacen No tengo tanto plata para eso Regalaría cinco subs si lo hacen, sí Ojo, cuidado, eh Regalaría cinco cofres Chavales Regalaría cinco cofres Si podéis parar, un disparo No lo van a hacer O sea, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? O sea, ¿qué estoy pensando? La única fórmula que tienen para lograrlo Ah, ahí está No se puede porque no se puede mantener presionado el escudo O sea, ¿sabes lo que se podría? Bueno, si le das a la B O sea, si spameas la B mucho Si spameas la B y justo la tienes frente Se podría Pero difícil Hostia, dura muy poco el escudo, es verdad Nah, es Es trampa Hay trampa, chicos No quiere pagar los cinco cofres Hay trampa En fin Pues... Hace poco fui a Nueva York ¿Qué tal? Voy a la tienda de New York La de... Joder, la de tienda de Nintendo Ah, la de... Ya La de New York, sí, sí La que está en Manhattan Sí, está guay ¿Atención? Sí, sí, está en Manhattan Está muy bien A mí me está dando hasta rabia lo que le está pasando a Nintendo ¿Cómo puede estar tan... No me está dando hasta rabia lo que le está pasando a Nintendo No se puede estar en el momento en el que se han dado cuenta de que no tienen que curarse a los juegos para vender? Y en las cosas como son Y le va a pasar que la siguiente consola Se va a llamar Switch 2 Por ponerle un nombre Y no van a saber venderla Porque la gente va a entender que es lo mismo que la anterior No va a vender ni una mierda Va a pasar lo mismo que la Wii U, si Como quien sabe, no se Ojalá que no Tengo curiosidad de que A ver si realmente sacan una En plan Una Switch Pro, si Es que a ver, la Switch Pro se da más Para tener varios modelos O sea, convertir la marca Switch Con la marca de Nintendo Y solamente ir agregándole Número, letras O texto Por decirlo así Yo solo digo que realmente Realmente hace falta una Switch Pro O lo que sea, porque es que la Switch Desde 2017 salió desfasada Es flipante, la consola no aguanta nada Es increíble Más que desfasada Mira, en cierta forma Dificio un poco Yo no encuentro que la Switch Haya salido desfasada Sino que salió justo en el momento En que iba a cambiar todo Y fue como Me vas a sacar Un chip nuevo Y me vas a vender Esta consola con el viejo ¿Cachai? Es que el problema es que la Switch Corre juegos de Playstation 3 Ni eso O sea Es que es tristísimo No me jodas Para mí salió desfasada En 2007 Incluso Necesita meterle la tecnología SSD Lo único que le queda Meter la tecnología SSD En un chip Tegra Dice No, ya no van a sacar Ninguna Switch Pro Porque se confirmó que Nintendo Ahora mismo está trabajando En otro sistema Así que Switch Pro Ahora mismo creo que no ¿Ya se ha confirmado? Se ha confirmado No había leído la noticia ¿No? Pues oye, mira Si se ha confirmado Pues pereza la verdad Porque de aquí a que saquen La nueva generación Va a pasar bastante Tío Yo creo que la Mira, si no hay Switch Pro A la Switch Como consola Sería Va a seguir hasta el 2024 O sea, hemos llegado a cero Sí Impresionante Impresionante Estoy Estoy flipando ahora mismo Es que, miren Si no hay Switch Pro Sí Hostia, no Espérate Sale Que esto era Para una puta pieza de corazón Estoy flipando No, ok ¿Pero a qué le da? ¿Cómo se va a sentir Orgullosos chicos De ustedes Acaban de conseguir Una pieza Gente Por favor Suban para arriba Que hemos hecho Esto por una pieza de corazón A mí me la suda Sale Que quería pasar el juego ¿Por qué? Hombre Hemos malgastado Energía En llegar aquí Ya, pero se activó A cero Pero eso creo Creo que cero No había que activarlo Seguro yo Como que Llegas a un punto Y te aparece Y vuelvo Que no, que la hace cero Vale Ok Ya pues gente Vaya A mí el problema A mí el problema De la inexistencia De una Switch Pro Confirma la posibilidad De que tengamos Switch Normal hasta 2025 Yo creo que una Switch Normal no tira Hasta 2025 Una Switch Normal no tira Ni a 2021 Sale Es tristísimo Es tristísimo Sí, es el drama Media de la Switch A mí el otro año El otro año Nintendo sacando una consola No me sale para nada O sea No me suena para nada Además Hay que entender De que según lo que ha dicho Nintendo Switch Este año cumplió La mitad de su De su vida Y si calculas eso Es 2025 El final Ya, es que Eso es lo que estoy apuntando Seites Si Si no sacan una consola Pro La verdad es que Veo poco probable O O va a ser muy duro Para Switch Llegar a 2025 Como estaban proyectando El problema de ahora También es el hecho De que si sacan una Pro La producción de una consola Va a ser jodida No, es cierto Por la Por ahora Claro Por todo el tema De la pandemia Yo creo que Esa es más causal Para que no exista La Switch Pro Que La excusa De que estén trabajando Todos los sistemas Yo es que Sigo confiando En que Nintendo Saque algo Tiene que sacar Una revisión De la Switch O sea No es normal La consola está Ahora mismo Es que no puede correr Tío Es tristísimo No puede correr Ni el O sea ¿Tú te acuerdas Cómo corría el Day by Daylight En la Switch? Era lamentable Pero si no puede Ni correr Su propio juego Es que Tío No me jodas Confiar en Nintendo Ya Pues también es verdad Confiar en Nintendo ¿Sabes? No sé Estoy confiando En la mejor En la mejor empresa Ahora mismo Es que A ver Comprendo Entiendo a Nintendo Intentando generar Porque lo que está buscando Nintendo Es básicamente Convertirse En Apple Un poco Pero el problema Está de que No está haciendo Productos Apple Porque La Switch No A ver Yo voy a tirar Una lanza a favor De Apple Y voy a decir Que por lo menos Apple es carísimo Pero produce Objetos de calidad Eso es lo que no está haciendo Nintendo Es el tema Claro Hemos llegado a cero Estoy flipando ahora mismo Octia no me jodas Que hay que matar A los Octanos A Onuma Te extrañamos ¿Por qué lo extrañamos? Si a Onuma Sigue vivo Vivito y toriando Te referirá a ¿Cómo se llamaba el otro? A Iwata Hay que matarlos Hemos perdido chicos Es pequeñamente Soy Scott Soy Scott Oye Vamos a llegar al diálogo Están sin presiones Vamos a llegar Vamos a llegar al Al templo Somos dios ¿Me permiten poner Modemotes para guardar? No, no Sale Que guarden ellos Confío en vosotros Guardad Soy Dios Confío en vosotros Yo ya no me voy a ir a dormir ¿Cómo? ¿Te vas a dormir ya? Ya no vale la pena Que irme a dormir Ah, ya no vale la pena Bueno, Sale Eso es No sé yo Vamos a salir a la pantalla Dice Susu Pau, yo confío En ti Y en todo el chat Gente Hago una pol Para saber si me voy a dormir Deberías ir a dormir ¿Eh, Sale? Sandra ya se durmió Creo que por los gritos Que estoy tirando Probablemente no Es que estoy durmiendo Aquí al lado mío ¿Sabes? Pero bueno Que sí Que ya se ha ido a dormir Está en la cama Tú también deberías Hacer lo mismo Sí En plan Ella madruga mañana Tú madrigas aún más Y yo Y yo estoy de vacaciones Así que Pues eso Si tu voz es arte Venga chaval Guarda Lo podéis hacer Lo podéis hacer tíos Ah, que cerca Hay que poder ser cero ¿No? ¿Por qué ha ido tanto a la A la derecha? Hombre Tail, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya vale Seguís que guarda Confío plenamente en ellos Sí Por cierto Yo Es que En realidad Tengo el directo Súper silenciado Vale La música del juego Está funcionando Ok Me estaba rayando A lo mejor Nos estaban escuchando En silencio Y eso hubiera sido Bastante incómodo Pero cuando está La pantalla en blanco Imagínate Mi incomodidad Estar escuchándome En silencio Eh, casi las seis ¿Eh? Que casi lo hacen Casi lo hacen Están a nada En fin ¿Cómo se fue Copu? ¿Cuándo se fue Copu? Eh ¿Cuándo se fue Copu? Hace como cuatro horas Tampoco Llevo Hermanas Cuatro horas más largas De mi vida ¿Qué cojones? ¿Y el tema de los cofres bien? Eh Sí, no Prácticamente nada ¿Quién se va a suscribir Con un simple Mod llamado Sale? ¿Todos quieren Ser leídos Por copulistas? No Si quieren Si quieren que los lea yo Me podéis decir O sea, chavales En fin Eh ¿No os pueden dormir? Ah Ah Quiero ver Quiero ver Efectivamente Que guarden con de cero Y no de otro Se me ha caído Te vas a dormir Sale, perfecto Se te ha caído Guau pues Eh Se me ha caído El móvil con un vaso O sea Ha chocado el móvil Con el vaso Y ha sonado muy fuerte Y despertazo Mira Lo han hecho Soy Scott Nah Mi puta chat Me representa Mi putísimo chat Hermano Ya Me despido gente Fue un gusto haberle servido Quizá me pasen un rato más Y no duermo Si no me puedo quedar dormido Va Venga Sale Pues nada Un saludo Tío Cuídense Hasta luego Hostia que Qué nervios hermano Ahora que estoy solo Si Ya me da un poquillo más de cosas No os miento Gente Estoy bastante cansado también Aquí no duro mucho más yo Pero No sé si Alguien se querrá venir En plan Si Dale se quiere venir Si no tiene nada que hacer Ni nada Es que el problema Es que también El día que he elegido Complicadillo El día que he elegido Pues Siendo hoy Jueves Jueves por la mañana No lo tiene disponible Absolutamente nadie ¿Sabes? Yo entraría Pero Lo siento No me hago para eso Nada Ni te rayas Pues nada Yo sí intento Extraer gente Y a mí me gusta mucho hablar Yo ya lo he dicho antes Pero Tenéis que ¿Sabes? Conversación Recíproca 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 No me voy a abandonar No me voy a abandonar Chicos Si os ponéis así No os abandono Mi tono de puta De aquí hasta la muerte Morimos juntos Tengo que dormir Tengo que dormir La hora Pues Nada Que os cuento Es que No se me ocurre Ningún tema Mira que Mira que Se me ocurren temas Pero claro Son las 13 13 ¿Eh? Te he dormido Sí Efectivamente ¿Quieres acompañarme? No Vaya Sandra no quiere acompañarme Chicos Pues nada Si te rayes Cuéntanos ¿Qué te ha aparecido El chat jugando? Eh... Hombre Me habéis sorprendido Yo le he dicho Desde el principio Que no pensaba Que llegaríais a más Del Del castillo También te digo Eh... Os dais mucho Os dais mucho mérito Pero os he ayudado bastante Que sí Que sois La puta hostia Mi ejército De aquí A donde queráis Pero os estáis dando mucho mérito Aquí No sé yo Os he ayudado bastante Pero es un ¿Sabes? Es un trabajo Mutuo Entonces Está bien Me... En fin Lo que digo es que Me habéis sorprendido Es verdad Habéis guardado ¿Eh? Ya por vosotros Eh... ¿Cuántos latinos Hay aquí? Pues Hace poco Hicimos una encuesta Y no había muchos Blanca Poco a poco Empiezan a haber Muchos más españoles Porque empiezan a reconocer El chat Bastante más Además Éramos 16 Creo Ya a ver La mayoría de gente No vota Pero bueno Que sí que Os podéis hacer una idea Más o menos Se avanza poco Pero se avanza Sí Poco a poco Supongo Eh chavales No necesitaré guardar Otra vez Por favor Salid del Star Anda En fin Dejad de darle al Star Por favor Chavales Dejad de darle al Star Nada tío Pues ¿Qué series ¿Os habéis visto últimamente? ¿Os estáis viendo algo en específico o tal? Yo tengo ganas de verme la serie esta de Arkane de Netflix La del LOL No porque sea del LOL Sino porque me han dicho que está muy guay Pero No he podido vermela Me apetece Simplemente que no he sacado el tiempo de Arkane está interesante Yo he escuchado muy buenas cosas De Arkane En plan de la animación Y dicen que todo Dicen Bastante top Yo estoy viéndome la Epic y Blinders Buah Muy guay Epic y Blinders Yo voy al día con ella y Está muy guapa Arkane es una maravilla Arkane es la hostia Así que ya os digo Todo el mundo me dice que Arkane es Dios ¿Copu ya se pasó al Skyward Sword? No Todavía no se lo ha pasado Más o menos Va por el templo del La última vez que lo vi Estaba por el templo del De Buda No me acuerdo cuál es el templo de Buda Chavales El de la fuente Este es el de la primera flama Lo siento mucho No me sé los nombres ¿Hace cuánto se fue a dormir? Alrededor de unas 4 horas y media O así Por allí Yo estaba viendo la de Midnight Mass No os miento Yo Me apetece verla Así como O sea me apetece ver Arkane Y últimamente me estoy viendo Breaking Bad Por ejemplo Pero os controlo más de animes A mí me habláis un poco de series Live Action Y me pierdo Ah hostia Pues ni tan mal Haber llegado hasta ese templo ¿No? Yo Ya lo dije antes Pensaba que O sea me parece que Sinceramente Ha ido un poco Lento Pero bueno Me han dicho que El Skyward Sword Es lento De por sí Es un juego lento Y largo Y tedioso Entonces ¿Has empezado Kimetsu? Yo me he visto Kimetsu La cosa es que no me he visto la peli Y la peli también me han dicho Que está muy bien Entonces Pues ahí estoy No me he visto la peli Y Kimetsu pues en general Bastante bien Normalita O sea Está muy bien la animación y tal Pero Otro shonen Del día a día básicamente Pero a ver Que está la temporada después de la peli Eh No sé si dices A lo mejor habrá salido una segunda temporada No estoy muy enterado Me vi la primera temporada básicamente La primera y ya está ¿Cómo se entra el hueco? Te pones encima Y le das a la R creo Dale a la R ahí La tenéis que estar encima La peli es canon Y ahora ha empezado la tercera temporada Vale Pues Yo sabía que la peli era canon Por eso digo que no me la he visto Yo me estoy pasando El Skyward Sword En Switch al 100% Y llevo 20 horas a Prox Y por eso no es la primera vez Que me lo paso Yo el Skyward Sword Me lo pasé Cuando tenía Pues cuando salió tío Cuando tenía ¿Qué? 12 años 11 años Eh A mi el Skyward Sword de primera me flipó tío Pero lo veo últimamente ya Ahora con ojos de adulto y tal Y A ver Lo que ha dicho Coco muchas veces Es un juego muy lineal Eh Hay mejores celdas Y Y bueno Yo creo que el camino Que ha pillado Breath of the Wild Es el camino que se tiene que seguir En la saga básicamente Así que El Skyward Sword HD además En mi opinión No era ni necesario Eh Ni tampoco me parece Una mejora Ni un buen remaster Así que Aquí está mi opinión Básicamente del Skyward Sword ¿Cuál es tu es el favorito? Eh Voy a sonar muy enorme Porque es lo que todo el mundo dice Pero estoy entre el Ocarina O el Breath of the Wild La cosa está Que Yo de pequeño Jugaba el Ocarina Y Claro La cosa está Que no coinciden las épocas Porque yo soy bastante joven En plan Tengo 19 años Y estoy jugada En la Ocarina En mi infancia no tiene sentido Pero Había un rollo muy raro En el que tenía una Xbox Y en la Xbox Había emuladores de 64 Y podía jugar En la Ocarina of the Wild Básicamente Y crecí Crecí jugando en la Ocarina Me flipó Es por eso que me hice fan De esta saga y tal Y pues aquí estoy El Breath of the Wild Obviamente es un antes y un después Libante Eh Pero creo que El Breath of the Wild 2 Tiene que hacer muchos cambios Y Y cambios En plan Tochos Para que valga la pena Yo Mi opinión con el Breath of the Wild 2 Es muy Es muy fuerte Por así decirlo No sé si queréis escucharle y tal Pero Eh Básicamente Yo lo que pienso Es que el Breath of the Wild 2 Tiene que sí o sí En plan Ofrecerme cambios Que me hagan Valer la pena comprarme el juego Tío Si me vas a poner El mismo El mismo mapa Dos veces Eh Lo siento mucho O sea Tiene que haber algo Tío A mí Que hayan islas en el cielo Pues vale Me parece decente Es un buen Es un buen añadido Es interesante La historia parece bastante decente también Que es otra cosa que Que quiero que mejoren Tío En plan De la historia De la saga Zelda Es muy rica Y creo que Es algo que no explotan nunca Y nunca lo han explotado Y en Breath of the Wild Parecía que lo iban a hacer Y no lo hicieron tanto Como me hubiera gustado En el Breath of the Wild 2 Me encantaría que lo hicieran Pero Es difícil tío Es difícil porque Nintendo nunca se ha tomado Eh Nunca se toma en serio Las historias de sus juegos Y lo han dicho Lo han dicho muchas veces Que se Que prefieren Eh Fijarse en la Jugabilidad y tal Lo cual entiendo Pero no significa Que no puedas fijarse En la jugabilidad de un juego Y al mismo tiempo Fijarse en tu historia ¿Sabes? Eh O sea Que entiendo que Es que las dos pueden ir de la mano Es lo que quiero decir Básicamente Entonces El Breath of the Wild Tiene que Intentar Cumplir un poco mejor En historia Y Y también el respecto De De que Me ofrezcan algo En el mapa tío Si es el mismo mapa Que al menos el mundo Parezca distinto ¿Sabes? Que esté más vivo Que hayan NPCs caminando Que pueda hablar con ellos Que hayan eventos aleatorios Yo siempre he hecho esta comparación La verdad es que Desde que jugué El Breath of the Dead Redemption 2 No sé si lo habréis jugado vosotros Es como que Es el mejor mundo abierto Que he jugado nunca Y sinceramente Tienen que aprender mucho El Breath of the Wild El Breath of the Wild 2 Básicamente De este juego Para Para que realmente Merezca la pena Como mundo abierto Y como secuela Creo que es O sea Simplemente Parece un mundo vivo Y parece Me parece una locura En fin Me habéis preguntado Más cosas Pero claro ¿Qué edad tenéis? Pues ¿Qué edad tenéis? Chavales Por si acaso Yo voy a votar Venga Pues el Breath of the Dead Redemption 2 Es joyita hermosa Tiene unos personajes Que es que El Breath of the Dead Redemption 2 Es Te lo juro Es una locura Tío Igual que Igual que De aquellas épocas Se me hace curioso Porque por aquellas épocas El 2018 Creo que fue Hostia Casi lo lográis Casi pasáis Tío Que máquinas En fin Volviendo a mi tema Pues 2018 Así El juego que ya había jugado Y por el que voté al GOTY Era el God of War El God of War me parece Una locura de juego Me parece increíble El cualquiera que pueda jugarlo Y tenga una Playstation 4 Debería hacerlo Una locura Y por aquellas Voté al God of War Y Y sinceramente No sé si me arrepiento o no En plan El God of War ganó al GOTY ese año Los dos son juegos Increíbles Y los dos merecen Ganar el GOTY Pero No sé Tío Son juegos difíciles de comparar Es lo único que diría Me gustaría que El El ¿Qué? El Red Dead Reemption Se hubiera llevado más prestigio también Porque es una locura de juego Sí He visto que habéis llegado a tierra Y os habéis caído Es un poco falso Eso Bastante Bastante falso Lo estáis haciendo muy bien Estoy flipando Con lo bien que lo estáis haciendo En esta zona Estáis a punto de llegar Que locura Nada, en fin ¿Cuánto creéis que durará El Zeldaton? Yo Sinceramente No sé Si le veo muy O sea No sé si llegaremos A la próxima semana Ojalá Pero Va a ser difícil Ahora Tenemos muchas horas Pero poco a poco La gente empezará Más Más y más A Eh, darle app Una liada Poco a poco La gente empezará A dejar de donar Y tal Pero bueno Yo Como digo Creo que no llegaremos A la próxima semana Pero sí Creo que llegaremos Al fin Hostia Creía que se perdían Corazones Y estaba flipando Con lo mucho Que estabais durando Tiene ley Esta madre Esta madre Esperen un momento Yo os ayudo Venga Si os veo Si os veo Que estáis A punto de llegar Y tal Empiezo a spamear app Pero hay cartas Ya, a ver Hay cartas Pero La gente tiene que Comprar cofres Yo tengo como Una hora de sumas Solo con cartas A ver Entiendo que habrán Muchas cartas Pero Llegar a más Del fin Es bastante Yo realmente Creo que Sería un muy buen Directo Si llega Al Al fin De más Caula Hay que verse Red en el cine A ver si quedamos O algo Que estaría guapo Hostia Estaría muy guapo Tengo muchas ganas De Red Tengo muchas Muchas ganas ¿Qué opinas Del The Last of Us 2? The Last of Us 2 Pues Difícil Me parece un juego Que está muy bien En respecto a O sea Está muy bien hecho El The Last of Us 2 Es increíble Todo lo que saca Naughty Dog Independientemente Si tiene crunch o no Porque obviamente El crunch está mal Está muy bien hecho El juego La historia Es un poco A gusto Del que quiera Apellarlo A mí No me gustó Y te diría Que lo único Es que La jugabilidad Me parece un poco Repetitiva Al primero No significa Que esté mal Porque la jugabilidad Del primero Estaba De locos Estaba muy bien hecha Pero si ya de por sí Se hacía pesado un poco La del primero Al final del juego Me parece que La del segundo Sobra bastante O sea Podrían haber metido Mucho más cosas Es lo que quiero decir Está llegando mucha gente De España Que está esperando Ver a Copu O que Conocen a Copu Y tal En plan de Bienvenidos Yo Obviamente No soy Copu Pero soy uno De sus moderadores Estoy aquí un poco Porque sí Nos miento Pero estoy intentando Pasar el rato Ahora dentro de nada Me iré a dormir Así que eso Daré solo un rato aquí Hostia Os está costando un montón Ahora volveros a subir Teiru Bajo ayuda Va a ti A liberar A los emotes Del chat Ojo Liberar los emotes Cuidado Lo pongo Venga Pues si es así Entonces Podrían jugar Los bits Y los moderadores Venga Teiru Te lo haces Te lo saca de esta Confiamos en él A ver ¿Qué más? No sé Chico A ver Ahora mismo El modo de mote Es difícil Pero si queréis Preguntarme más cosas O tal Pues Si es que ya os digo Yo estoy dispuesto A hablar de lo que sea Hostia Es que hay mucho delay Hay muchísimo delay Va Teil Déjamela a mí Déjamela a mí A ver qué tal Porfa Os llevo Os llevo Os llevo a la cima Chicos Que puede venir Vale Cagada Vale Hay mucho delay Lo he hecho No me lo creo Fuck Ay hijo de Bueno Espérate No Me da mucha vergüenza Estar jugando solo Yo solo A ver Venga Es que hay muchísimo Más delay Del que creí Que locura En plan Entendía que el delay Había bastante Pero no sabía Que había tanto Eh Teil Si no Si no Lo puedes lograr Tú tampoco Porque hay mucho delay Es difícil Si eso Entonces Puedo Quita el modo Emote Yo quitaré el modo Teil Eres Dios Te ayudo Qué puto falso Hermano Qué falso Qué falso Va Teil Lo hacemos los dos No te rayes Confía Tú y yo No lo hacemos Súbelo Súbelo A la A la A Lenufar Y voy a spamear el app Como nunca había spameado el app En mi puta vida Yo me encargo Eres Dios eh Teil Eres Dios Ahora mismo Es God Venga Cabrón Qué lento ha sido Hostia tío Hermano Hay demasiado delay Vale Ya sé cuándo spamear Ya sé cuándo ponerme a spamear Teil Confío Vale Vamos No puedo gritar Porque son las Cuatro de la mañana Increíble No Venga Aquí ya estaría Hostia Debería haberle dado el app Ahora Y plan ahora Entra Vale Perfecto Nada Quita el modemote Perfecto Pues nada Seguid vosotros Cabrón Es que lo hicieras Que lo hicieras Vosotros Claro Pero llevamos atascados En esa zona Muchísimo tiempo Y se va a hacer repetitivo Y cancino para todo el mundo Si queremos Pasar un buen rato Pues No veo mala idea Que lo pasemos nosotros La verdad Y es que Por el delay Habría Si eterno Básicamente O sea Creo que el delay Incluso nos cuesta A nosotros Imagínate con un chat Lleno de gente Además realmente Teil lo hizo Con forma legal Y carta Es cierto Así que ahí No hay quejas Estuvimos más tiempo Atascados en los minions Y ahí nos quedamos Chicos Lo siento mucho Ha sido la carta O sea Aquí las quejas Y la regla A copurista A mí no Bueno ¿Y qué les pareció El DLC del Animal Crossing? Ojo El DLC del Animal Crossing La verdad es que Ni lo he probado Digo Ojo El DLC del Animal Crossing Como si lo hubiera jugado ¿Sabes? He escuchado Que a mucha gente le gustó Y he visto bastantes cosas Que me ha ido al juego La verdad Así que Yo diría que parece Bastante bien ¿No? Tiene muy buena pinta Además el juego Yo es que ya lo he dicho El Animal Crossing De primera Salió bastante Bastante vacío Pero Poco a poco Lo han ido llenando Y oye Chapo por ellos Que obviamente Está muy mal hecho Que lo hayan dejado Tan vacío de primeras Pero bueno Es lo que tiene Yo es que Ya te digo El Animal Crossing Lo dejé de jugar Pues como por Junio de 2020 Guardamos No está ni a mal guardar Venga chavales Guardad En plan Si podéis intentar Guardar Guardar Cuando podáis Si podéis intentar Guardar Cuando podáis Madre mía Que bien estoy hablando Pero por qué Van a guardar Aquí si no hay enemigos Ya bueno Pero a lo mejor La liáis Y os termináis Ahogando En un sitio Cualquiera Vamos No me sorprendería Para nada Viniendo de vosotros Me pregunto Estamos llegando Muchísimo más lejos De lo que creía Nicolás Muchísimo más lejos Me está sorprendiendo Bastante O sea Creo que ha llegado Un momento En el que Hemos llegado A una A una conexión Bastante tocha Entre todos nosotros Y lo estamos Logrando muy bien O sea En el momento En el que hemos ido A por Ecero Y hemos hecho A los bichos Es demasiado cansado Porque hay tareas diarias ¿Te refieres Al Animal Crossing A lo mejor no? Creo que sí De hecho Creo que hay tareas diarias En Animal Crossing A mí es que Los juegos Que se tienen que jugar Diario A mí tampoco Me molan mucho En plan Porque al final Me generan una obligación De tener que jugar A ese juego Y me raya Y me rayo Después de 5 horas Hemos forjado Un vínculo A los del chat Yo me siento Ahora más unido Que nunca vosotros En casi todos Los juegos De hoy en día Hay tareas diarias Y o recompensas ¿Qué? No En plan Si te refieres A de pronto Los Battle Pass O todo este rollo En plan Vas un poco a tu rollo No sé Bueno gente Son casi las 5 am Que tengo que retirar No quisiera Pero bueno Los quiero a todos Y a mis bra Hombre Un saludo para ti Moises Es un máquina tío Muchas gracias por estar Yo dentro de nadie Ya también me voy Gente O sea No debería estar Haciendo esto Para ni de coña Además Venga Hasta luego Te Saludo tío Ánimo con Supongo que las clases O lo que sea Que tengas que hacer No 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 me voy No me voy Todavía no me voy Pero dentro de poco Puede que me vaya Porque realmente No debería estar Haciendo esto En plan De mañana Tengo planes Tenía pensado Ir al cine Mañana Y Voy a estar muertísimo Si voy a dormirme A las putas 4 O sea Venga chavales Si podéis Escribirme De donde sois En plan Me causa curiosidad Cuanta gente Todavía de aquí Sigue de Latinoamérica Por si acaso Ir al cine Con la novia A ver Estamos Llevamos En plan Ella Se vino a quedar Aquí desde hace Bastante Ya Ir al cine Tampoco es una locura De Galicia Bastante buen país Barcelona De Barcelona Venezuela El Salvador Ojo El Salvador México Chile De México De Colombia Grande Nicolás Yo también soy de Colombia Del Betis Grande el Betis De Barcelona Joder hay mucha gente Ya de De España Ella empieza a ver Mucha gente de España Yo soy de Inglaterra Ojo Inglaterra Grande los ingleses Costa Rica Guatemala Colombia Son casi las 4 de la mañana Aquí también son casi las 4 Ah Galicia país Cuando nos hemos independizado No no a ver Digo Galicia país En el sentido de que Creo que he preguntado Por vuestros países No Me ha respondido Galicia Pues he dicho Galicia país Pero bueno De Zaragoza De mi casa Grande de mi casa No podía faltar el chiste O si estáis guardando Sois unos putos máquinas Hermano Que grande Habéis guardado solísimos Otra vez Sois dios En fin Pues nada Chavales Que os han parecido Los ninjas de hoy Creo que ya ha habido Un indies ¿No? Sí Bueno hoy ayer ¿Qué os han parecido? ¿Algún indies en especial Que os haya interesado? Yo es que lo he visto Un poco muy por encima Los he visto Y no me ha interesado mucho Así que Pues eso Hombre Te respondería Dani Pero Sinceramente No estoy muy enterado Del tema Segundo No me apetece Hablar de temas políticos En el stream Así que Creo que Te hago un favor a ti Y me hago un favor A todo el mundo O sea Hago un favor a ti Y a todo el mundo En no llevar ese tema Sinceramente Ya podría levantarse Teiru El puto copo Y estirarse La verdad Es que sí Ya podría Los indies fueron un poco A ver Son indies al final Yo es que nunca me espero Nada de esos streams Y bueno Obviamente No falta La gente que se espera El sixon y tal Yo creo que Básicamente Como que ya El sixon Es tan tocho Ya es como que Es tan su rollo Su juego Es tan importante Que no lo veo Para nada Siendo confirmado En un indies Para nada O sea Simplemente Por la importancia Que tiene ese juego Y por La fuerza que lleva Ni de coña Yo me he esperado Un nuevo trailer De Breath of the Wild 2 Poca broma Yo sí me esperaba No sé vosotros Pero yo sí me he esperado Un nuevo trailer De Breath of the Wild 2 En los Game Awards Porque En plan de No sé tío Seamos sinceros O sea Falta Un año O sea En un año Va a salir El juego Conocemos Súper poco Del juego Estaría bien Que al menos Un nombre Nos hubieran dicho Ya Sabes Estaría muy bien Entonces yo Me esperaba Un poco El trailer No me he decepcionado En el hecho De que no ha salido Porque bueno Sin más Pero me gustaría Saber más Me gustaría saber El nombre Me gustaría Que me mostraran En plan Gameplay Al mostrado Pero no Gameplay como tal Sabéis a lo que me refiero Me gustaría ver Gameplay Lo que dije antes Me gustaría ver Cambios Que hay nuevo En este juego Que me haga comprarlo A diferencia De Breath of the Wild Yo igual Nintendo no hizo Casi nada En los Game Awards Bastante excepcionante La parte de Nintendo En los Game Awards Tienes razón De hecho Creo que no presentaron Absolutamente nada Me hace gracia además Que había un trailer En el que decían Que Nintendo Switch Tenía juegos Y es como que En el último año Han sacado muy pocos Que se salva pantallas No lo sé Y sinceramente No probemos tampoco A usarlo Porque he leído Por ahí Que para quitarlo Hay que usar Tres botones Y cuidado con eso Mientras juego El Channel of Blade Chronicles 1 De la Switch He seguido el streaming A mi el Bueno No sé No sé si les interesa A mi el Channel of Blade Chronicles Me llama la atención Me lo han recomendado Muchísimo Y lo jugué En su momento Pero lo dejé Y quiero seguirlo Y de hecho Ahora que salió El remake Tengo muchas ganas De jugarlo Pero bueno No he tenido el tiempo Tengo muchísimos juegos Que jugar Y no saco el tiempo Pero eso es bueno Ya que eso significa Que en los próximos Nintendo Direct Habrá cremita Pero de la buena A ver Macei o Macy No sé como llamarte Sinceramente No creo que Signifique nada De eso Tampoco Últimamente Veo que Que Nintendo Está bastante Medio en lo que A juego Respecta O sea No sé Ojalá me calle En la boca Para 2022 Porque 2022 Parece que viene Bastante más tocho Pero Pero ¿Os acordáis La vez en la que Tuvimos una sequía De Nintendo Direct Como por Año y medio O algo así No me acuerdo Vamos por la pandemia ¿Os acordáis por aquellas? Que decíamos Buah El próximo Nintendo Direct Por todo el tiempo Que ha faltado Y tal Va a venir muy fuerte Pues efectivamente El Nintendo Direct Que llegó No estaba tan fuerte Como creíamos Y Y pues eso Que no No me hago ya ilusiones Para nada Con los Nintendo Direct Porque Porque no Básicamente Juegas el Definitive Edition Y quiero buscar El Xenoblade Chronicles 2 Sinceramente Yo por lo que he escuchado El Xenoblade Chronicles 2 O sea Yo el Xenoblade Chronicles 2 Me lo he jugado Y me dicen que Entre el 1 y el 2 Hay muy poco parecido Lo único que se parece Es el gameplay Porque me dicen Que la historia del 2 Es bastante más decepcionante Que la del 1 Ahora Me guío solo Por lo que me dice la gente Así que Ni idea Grande Teiru Por quitar el Start A ver si avanzamos Un poquillo chavales Que entiendo que La gracia de poner el Start Está allí Pero Vamos a intentar Avanzar un poco Venga Grande Teiru Si os importa O bueno Si no os importa Voy a ir a por algo un poco Así que ya vengo Que llevo como Hora y media Hablando yo solo Y Bueno no sé Si hora y media Pero es Tengo sed Ya vengo No No sé No sé No sé Qué Vale, estoy de vuelta A ver Estoy viendo que después de que haya un poco de confusión respecto a los comandos que hay Por lo que tengo entendido los comandos que hay son Up, Down, Left y Right Obviamente bastante simples Creo que hay el comando de R, el comando de L Y Start, pero Start lo quitamos Creo que poco más Creo que no hay ninguno más, no estoy seguro Vale, pues nada No sé, chavales, ¿os habéis hecho vacunar ya? ¿Estáis todos vacunados aquí? Espero que sí No me seáis, por favor Nada de que os da miedo la vacuna ni eso, que está comprobado Yo hace poco, hace poco me puse mi tercera dosis Así que oye, mira Ahí vamos Me falta la segunda dosis Bueno, mientras os los estáis poniendo todos De putísima madre Grande Te vas a poner la tercera dosis también Ya dentro de nada ¿Qué opinan del evento del Pokémon Unite? Bueno, yo el Pokémon Unite lo dejé hace bastante, tío En plan de... Me molaba mucho el juego, pero... Simplemente lo dejé de jugar Y también es que el juego es un poco injusto En los últimos dos minutos La liada que se hace, pues bueno Tengo las dos vacunas Pero se equivocaron en el registro Y no me quieren poner la segunda Ojo A ver Tengo las dos vacunas ¿No te quieren poner la segunda? Ahí me has perdido un poco, tío O la tercera, dirás ¿A dónde hay que ir? Pues sinceramente no tengo ni puta idea Lo siento mucho, chavales Aquí me habéis perdido Yo es que el Maze Cup conozco poco Claro, ya se supone que aquí debería estar en llamada Intentando guiaros a dónde tenéis que ir Y a dónde no tenéis que ir Pero claro Yo el juego no lo conozco Así que estoy igual de perdido que vosotros Ayer por las noticias Escuchando que hay peña que paga 500 euros Antes que vacunarse Todo para morirse días después Por haberlo pillado A mí me flipa, tío A mí me flipa que la gente No se quiere poner la vacuna O sea, increíble En fin Yo es que A mí me hizo mucha gracia Porque hace poco Leí una noticia En la que Un Antivacunas Que en plan Era muy a tope con el antivacunas Aquí en Florida Muy, muy a tope En plan de Hablaba por la radio Y era Como era muy abierto al respecto Terminó muriendo de COVID En plan de No sé, tío No sé si llamarlo karma Porque Pues al final Que no te pongas la vacuna No afecta a nadie Más que a ti mismo Entre comillas Pero Pero bueno Es lo que se busca, supongo Por no haber Por no haberse vacunado Así que Es tan sencillo, tío La solución Al final No era por abajo Hombre, ya ir por arriba Total Ir arriba y mirar a ver Que hay Es irónico Creo que es la mejor palabra Para describirlo, sí Es irónico Que termines muriendo De la forma en la que Decías que no ibas a morir En fin Pero bueno Que el tema Del problema aquí En Estados Unidos De los antivacunas Es bastante tocho Así que Esperable ¿Creéis que hoy Llegaremos al templo? Como lo veis Yo creo que sí El problema de pronto Es que A lo mejor Sin Iba a darme Mucho crédito Iba a decir A lo mejor Sin O sea Sin mi llamada No vais a llamar Llegar a ninguna parte Pero claro Confío en vosotros Plenamente Y eso Que me pone Que tengo uno Pero tengo dos Que lo expliqué mal Ah Vale Hostia Que liada O sea Que te quieren poner Una tercera O sea Si tú vas y dices Que no te han puesto La segunda Simplemente Que te pongan Una tercera No lo sé La verdad Ojo Leí de un mensaje Dice Recuerden que vacunarse Nos da superpoderes Poder proteger A los Inmunodeprimidos Y a las personas Enfermas Ahí está Bien dicho Esos Muchas gracias ¿Cómo sería bastante orgulloso? Hombre Hemos llegado muy lejos Yo estoy bastante orgulloso De vosotros también Chavales Orgulloso De La unión Que hemos creado Allí Hasta algunos famosos También de Algunos famosos De Estados Unidos También están con Eso de las antivacunas Sí Es que es un lío Es un puto Sin sentido La verdad ¿Aún no intentaron Borrar la partida? Sí No lo han intentado Cambiamos el idioma Al alemán Una vez Y el juego Craseó El juego Craseó Bastante Pero bueno Despertaron a Copu Y lo arregló Y tal Así que por ahora Han cambiado El idioma alemán Y ha crashado El juego Pero no han borrado La partida También te digo Cada vez que están En el menú principal Me toca poner El supermotes Y meteros En el juego Porque Pasa lo que pasa Estamos avanzando Muchísimo Tío Soy solo Y quien levantó A Copu Alba Pero ahora mismo Creo que Alba No está en casa Así que Si nos volviera a pasar Si por algún caso Nos volviera a pasar Muy probablemente O el directo Se queda en blanco Y yo me quedé hablando O el directo Se jode Porque no sé Hasta qué punto Me quedaré yo aquí La verdad No, granio Al intentar cambiar el idioma Metieron el salvapantallas También Puede No sé muy bien Qué pasó Porque no estaba En el streaming Aquellas Me lo contó Un poco más Sale Que estaba Que estaba en llamada Buenas ¿Cómo pasaron a los minions? Con muchísimo esfuerzo A Sokbu Muchísimo No sabes La que se lió Estuvimos Como dos horas En los minions Fácilmente Pero bueno Lo hemos logrado Hemos spameado un montón El Y tal Hacia abajo Y Pues ahí está Espera ¿Está hablando Koul? Sí Efectivamente Para los que acaban de llegar Y tal Yo soy Koul Soy un moderador Si me conocéis Y tal Creo que los de España Me conocen bastante más Simplemente por el Cómo me paso en los directos Y tal Que soy un poco Un puto pesado En el chat Si me preguntáis Cómo acaban esta situación De estar solo en llamada Pues Buena pregunta Yo también me la hago La verdad Nada Aquí estamos de chill Hablando con vosotros Y poco más Pero sí Efectivamente Soy yo Oh my god No pensé que tuvieras voz No sé Mira Sinceramente Me dicen que La voz que tengo Muy Muy aguda Más aguda De lo que Se esperan Supongo Porque eres un grande Claro que sí Gracias Sois unos máquinas Todos vosotros aquí Que estáis conmigo Sinceramente Aprecio un montón A las ¿Cuántos son los tíos? Somos 147 personas Esto es una puta locura O sea que Se estáis comiendo Mi puta chat A las 4 de la mañana 150 personas Sois unos máquinas Un saludo para vosotros Un aplauso Y Y nada Espero que no esté siendo Muy pesado ¿Sabes? Yo intento hablar Yo hablo de mis Yo hablo de mis mierdas Y Y Y me voy así Tranquilito ¿Sabes? WTF Pero si tu voz es re grave Es que ahora mismo Estoy hablando Muy bajo Por esa misma razón De que fue tan tarde Hombre aquí son las 9 Claro a ver Ya Pero digo en general Es simplemente hecho De que como dice Como dice Tail 150 personas Sin streamer Pues Sois unos maquias Y de verdad Lo aprecio un montón Y oye Si estáis disfrutando Del stream Pues Suscribíos a copo Y esa mierda Pa que dure más el directo A mí también me dicen Que mi voz es mucho más aguda De lo que Tío Es una rayada A mí En plan Imaginarme voces De la gente de internet Está guay Pero es una rayada Cuando te das el golpe De la realidad El cracker es tú Por estar ahí Levantado a las 4 Eres una máquina Shinta Por estar conmigo Un saludo A ti No os miento Me estoy reventando Bastante la garganta Porque no estoy Tan acostumbrado A hablar Por tanto tiempo Ya vale O porque os está costando Tanto salir En plan Estoy flipando Con vosotros No tenéis que salir Venga por favor Así que hay un fruto Vale Ok Si tenéis que salir Efectivamente Salir chaval Down 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 Todo el mundo Down Vamos a salir De aquí Es como con los Locutores Que uno piensa Que son guapos Y luego les ves Y están feos Básicamente Nos cuesta Nos parece como Super curioso La idea De imaginaros A una persona Por su Por su voz No sé A mí Siempre O sea Me mola la idea Y lo intento hacer Y tal Aunque tengo muy poca imaginación Para imaginarme Una persona en específico Y tal Pero No sé tío A mí me mola A mí me mola Pero después Nunca es cierto Matías Por fa En plan Si estamos intentando Todo llevar un buen rollo En el stream Y Y mantenernos En plan Jugando Por fa No des Al select Ahora al barril O al viejo Minish Al barril Al barril Porque creo que en el barril Estaba la fruta Estoy casi 100% seguro Literalmente Podrías tener cualquier cara Piénsalo En realidad A mí Mira Nunca Esto siempre me ha parecido Bastante curioso En respecto a que Hay gente Hay gente a la que Le cuesta mucho Compartir su cara Por internet Y tal Y lo O sea Lo entiendo Completamente Y tal Yo no soy de esas personas La verdad Siempre he sido bastante abierto Con mi cara Y en general Con mi forma de hablar Y todo En plan de Por ejemplo No quiero hacer No quiero soltar spam Ni nada Porque realmente No va con esa intención Pero En mi canal de Twitch Tengo directos míos En mi cuenta de Instagram Tengo mi cuenta En público En mi cuenta de Twitter Literalmente Tengo una foto mía O sea Nunca ha sido muy de Muy de ese rollo Nunca me ha costado Compartir El comolusco Básicamente Así que Si queréis verme Podéis ir a mi Twitter Fácilmente En mi Twitter Tengo la foto mía De 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 foto de perfil ¿Cuál es tu cuenta Para seguirle? Mi cuenta es Koul2806 En Twitter Pero eso Ahí está Yo al contrario No estoy nada cómodo Compartiendo mi voz Y mi cara No, no Si lo comparto un montón Y hay mucha gente Que es así Muchísima Muchísima Pero eso Creo que de hecho Es más común Que haya gente como tú Te el Que el que haya gente como yo Por así decirlo Que no te escuche Koku A ver Me han preguntado Por la cuenta Realmente no quiero Que sea spam En plan de Si os interesa Y tal Seguirme Si no Sudad Ahora mismo No estoy tampoco Para Para spamear O sea No estoy Nada en el rollo De que me sigáis en Twitter Lo he dicho Lo he dicho más que todo Por el hecho De que me parece curioso Ese Eso Que hay gente A la que le parece Muy fácil Compartir su cara Entre esos Tío Tío Pregunta Cuando habla Cuando habla de cero Y cuando nos dice A dónde tenemos que ir ¿Es el select? ¿O qué pasa? Creo que sí No Sí, vale ¿Quién le ha dado al select? Chavales No me seáis No le deis a hacerle Por favor Estaría guay Llegar al templo Estaría guay Con sorprender a Copo Llegando al templo Tío Veo que seguís Godpiece Hombre Ya ves Onepiece Y mis chavales Los moogies Unos máquinas Les quiero Efectivamente Voy al día con Onepiece Pues nada tío No sé cuándo Debe irme a dormir No sé en qué momento Estaría guay Sinceramente Es que no sé Quien es de moderadores Hay ahora Claro Es que Lo que dije antes Es jueves Jueves por la mañana Es complicado Pero Si Hay algún moderador Que le mole la idea Que quiera pasarse por aquí Algún VIP también Que veo que Pau Está por acá Si quieren hablar Que se vengan Porque Yo estoy pensando seriamente En irme a dormir Nakama Pero en el manga En el manga De los reales Yo sé al día con el manga Ya me veré en el anime Cuando termine el arco de Wano El anime en Wano Es Dios Antropodos Cuando puedes Te lo ves Está muy bueno Muy guapo Bueno Creo que a Copo Le falte mucho Para despertarse Yo leí O entendí Que Copo Se iba a despertar A las 11 Hostia Si es en una hora Hermano Tema ¿Cuánto la hora? Chavales Hacer una encuesta No me voy a ir a dormir A las 5 Hacer una encuesta De si me quedo A las 5 de la mañana A las 11 De Copo O no Porque es En una hora Y efectivamente Lo que dice Antropodos Hay una hora Chavales Hay que rushar Hacia el templo O sea Así dicen En una hora Nos pasamos del juego En una hora Nos pasamos del juego Easy Espera Ahora polio Solo para subir Mi ego ¿Queréis que me quede? ¿No queréis que me quede? Hasta las 11 Ahí tenéis la pol Quiero A todo el mundo Votando Chavales Os quiero ver Os quiero ver Quiero Que demostréis Que me tengo que quedar ¿O no? Buah Si era obvio Que iba a ganar Si Simplemente es para subir Mi eco Muchas gracias chavales Yo me quedo Yo me quedo por vosotros Si quédate Please Eres entretenido Oye Muchísimas gracias Ya lo he dicho Lo digo completamente En serio Muchas gracias a todos Por estar acá Y que Que os estemos La adolescencia Es que ya os digo Yo hablo Y soy un puto pesado Hablando Hombre Suau ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Efectivamente Estoy yo por acá Claro que se tiene que quedar Está encadenado Directo Literalmente estoy Obligado Por la constitución A quedarme ahí Sois unos máquinas Todos eh chicos Todos los que me estáis diciendo Cosa guapa Guapos vosotros Sois unos máquinas De verdad El contrato He firmado Ojalá Ojalá Y tuviera un contrato eh Ojalá Y tuviera un contrato Y me pagaran chaval Madre mía De verdad Venga chavales Lo tenéis allí Para comeroslo Hostia estoy Sinceramente Me quito el sombrero A vosotros eh O sea Sois God Increíble No nos vamos a poder pasar La primera mazmorra ¿No? No podremos dejar el botón pulsado A ver Le hablaremos con Copo Estoy seguro de que algo Se podrá lograr Es cierto que lo del botón No se puede mantener Pero Algo se podrá hacer Si es que ya lo digo Mugiwara favorito Y no Mugiwara favorito A ver A mí me encantaría Hablar de One Piece Te voy a responder a esto Pero sinceramente Es un manga tan Increíble Que quiero que lo sienta la gente Y no quiero decir muchos spoilers Mugi favorito Eh Sanji Y el Mugi menos favorito Eh Chopper Ya está Ahora la cosa es Ahora la cosa es ¿Cómo hacemos? ¿Para qué? ¿Para llegar al templo? Creo que teníais que A ver Ahora mismo Después de lo del Después de comerte la fruta esta Creo que teníais que ir a hablar Con el jefe otra vez Pues No lo sé Y después de eso Eh Ir al templo Ya está No lo sé La verdad Ahora hay que ir arriba a la izquierda Yo confío en Fantasma Fantasma nos ha dicho Donde tenemos que ir antes Arriba a la izquierda Chavales Salir de allí Y arriba a la izquierda Confío en vosotros ¿Ya se comieron la fruta? Efectivamente Comí la fruta ya Yo la voy al GoToSoft También Un máquina Si es que todos los Mugi Están increíbles O sea Todos los Mugi Están increíbles Básicamente En fin ¿Qué últimos juegos habéis jugado? Eh Así como para dar un poco De tema de conversación Yo el último juego Que me jugué El último juego Que jugué Que sea De un jugador Eh ¿Cuál fue el último? El Celeste creo Sí el Celeste El último juego Que me jugué Por un jugador Creo que fue el Celeste Eh Bastante recomendable Cualquier persona Que lo tenga Porque lo dieron gratis En su momento Por la Epic y tal Eh Celeste es Dios Jugaroslo y tal Pero bueno Que me apetecía Probar el Metroid 3 Al final no terminé jugándolo Eh Pero He escuchado No es que Está muy No sé si os parece Pero está como muy La opinión del Metroid Es muy O muy Es muy bueno O es muy No bueno Tal vez No hay un medio Hace poco he jugado El Deltarune El Paper Mario 64 El Dark Souls En la Switch Ojo El El Lost Judgment El Animal Crossing Mira tú Mucha variedad ¿No? El Celeste La Oceta El Celeste es Dios Sí, sí, sí Yo me pasé Ayer el Metroid 2 De la 3DS Ojo Me mola mucho De hecho Me moló mucho ¿Cuál era, tío? El Metroid Samus Returns Ese me lo pasé Eh De hecho Lo tengo para la 3DS todavía Me lo pasé al 100% Te diría Incluso me suena Muy guapo Muy, muy, muy guapo En plan Lo recomiendo también Me parece que El Dread se parece Mucho a Samus Returns Obviamente Por el hecho De que lo han hecho Esta empresa Que no me acuerdo Cómo se llama Que es la misma Eh Pero bueno Diría que lo único Es que Podrían haber cambiado Un poco más Por lo que me parecía A mí Me parece que La jugabilidad Obviamente Os vuelvo a repetir Que no he jugado Al juego Pero me parece Que la jugabilidad Es muy parecida Al Samus Returns Y podrían haber cambiado Un poco Mercury Stream Mercury Steam Ese Además recuerdo Que Mercury Steam Hace poco Se metió En un lío Bastante tocho ¿No? Donde De que era una mierda De empresa Básicamente Me suena bastante Vamos a la pieza De la derecha Ojo Hay una pieza De la derecha A ver Me encantaría Ir a la pieza De la derecha Pero por ahora Creo que lo mejor Sería Llegar al templo Si somos capaces De llegar al templo Os aplaudo Aunque ya me merecéis Un aplauso Por si mismo Seis una máquina Llegamos a ver El templo En una hora Si, si, si Llegamos al templo De sobra Yo confío en vosotros Bueno ¿Y qué opinan De la demo Del Matrix Y los graficazos? No sé muy bien A qué te refieres De la demo Del Matrix Pero sé que Matrix Va a sacar una última La otra peli Y sinceramente Hostia Soy muy gilipollas Si yo digo que nunca Me he visto Matrix En plan de Conozco Matrix Y he visto Y conozco las referencias Pero nunca he visto Matrix En plan de Es que tío Tengo Soy como muy poco En plan de Tengo muy poca Muy poca Cultura general En películas Básicamente Salió una demo En Unreal Engine 5 Y visualmente Es una barbaridad Hostia Pues no tenía ni idea La verdad En plan de Últimamente Ando bastante desconectado En todo esto Por cierto ¿Quién habla? ¿De quién es esa voz Tan sensual? Pues Soy Kaul Voy a hablar Para que me veáis En mi cuenta ¿Sabes? Soy yo Un moderador Buenas tardes Buenas noches Buenos días Y lo que sea Estoy aquí hablando Porque pues Obviamente Como veis Está durmiendo Y estoy pasando Un poco el rato Básicamente Yo traté Vérmela También Si no me lo hubiera Visto Si no me lo hubieran Puesto en bachillerato Seguramente Estaría igual Tío Las pelis La cosa es que Las pelis Que te ponen En bachillerato En clase Yo no podría Concentrarme Tío Porque todo el mundo Estaba gritando Intentando hablar Por su cuenta Por su rollo Y claro Entonces como todo el mundo Hablaba Yo no podía Concentrarme en la peli ¿Sabéis cuál peli Me pusieron en bachillerato? Y fue la única vez Que pusieron cuidado Toda la clase A la peli La única vez Fue la peli esta Del perro La peli esta Del perro Del perro este Con la El perro Que se queda En la estación del tren Ese perro Que es una puta mierda De peli Ven en la clase Porque todo el mundo Estaba llorando Achico Efectivamente Pues Pusieron la peli De Achico En clase Y todo el mundo Terminó Destrofadísimo ¿Qué cojones? No me jodas ¿Quién se le ocurre Esa idea? ¿Sabes? Me podrías haber puesto No sé Rec ¿Sabes? Un poquito de car Un poquito de algo No me pusieron En el puzo Achico Tío Muriéndome allí En la puta clase ¿Sabes? Y todo el mundo Presta atención Es que De verdad Quiero revérmela ¿Dónde la puedo encontrar? Pues a mí no me apetece Revérmela Es pa' Lo pasé muy mal Tío Lo pasé muy Muy mal Nunca lloré Con Hachico Y me siento insensible A ver Yo no lloré O sea Lloré Pero Pero lagrimilla ¿Sabes? En plan Solo una lágrima Muy tocha O sea Muy La lagrimilla Que es como Muy fuerte Pero ya está Entonces llorar Llorar Como tal No lloré Pero me dio muy fuerte Muy fuerte ¿Y la voz de Dios de fondo? Pues hombre José ¿Quién más va a ser? El Koul ¿Qué tal José? ¿Cómo estamos? Bienvenido La vi más de pequeño Y no recuerdo nada Hostia Pau te va a destrozar O sea Si la ves ahora Te destroza En fin En mi clase La peli A la que todos Prestaron atención Fue Akira No me gustó nada Akira Me suena Pero no me ha visto Tampoco ¿La recomiendas? Bueno De hecho Dijiste que no Te gustó Así que No la recomendarás ¿De qué va? Si quiere Akira Aquí currándole Os dejo de fondo Vale José Pues Gracias Mucho ánimo Con el curro Tío Es flipante O sea Que ya sean las 10 De la mañana En España Es como una locura Aime Los cambios de área Son una rayada O sea Ya estoy en ese Ya estoy en ese modo De la noche En el que digo Fumadas Que flipas Y la fumada Que flipas Y la fumada Que flipas Que digo ahora Es el hecho De que El uso horario Es una rayada Que por ejemplo En España Ya haya 6 horas De más Y después No sé En Rusia Sea En la tarde Almorzando Una puta rayada ¿No? Y ahora mismo Ya estoy en ese rollo Chavales Lo siento mucho A ver Después Y después Después también Las únicas pelis Que me terminan molando Son las de Makoto Shinkai Que son De amor Y dramas Y eso Entonces Ahí está A nosotros una vez Nos pusieron una de Crepúsculo Y luego alguna de Resident Evil Crepúsculo Tío Crepúsculo No me la he visto nunca Y me hace mucha gracia O sea María Yo creo que Crepúsculo Es la típica peli Que te la ves Con amigos En plan plan De amigos Y seguro Que es un puto O sea Es un puto desmadre Sería guapísima Está gachico en Prime Tengo Tengo plan Para estas navidades Hostia Disfruta La pago Me cuentas Que tal te va con ella Las de Ghibli Son muy recomendables Son muy muy lindas Súper recomendadas Lo que pasa con Ghibli Es que tiene una animación Tan increíble Que me llamo muchísimo Pero después escucho Después escucho Cosas como que Las historias son un poco Sobrevaloradas Y me vengo bastante abajo ¿Quién me da una What Your Name? Efectivamente Una de mis películas favoritas Sin duda Me flipa Yo Crepúsculo Me la vi con Nézar Para cronjear Básicamente O sea Si quiere Crepúsculo Está para eso Ahora mismo Si tú te ves Si tú tienes plan 2021 De De verte Crepúsculo Es porque probablemente Te la estés viendo Con tus amigos Hay un poquito de cerveza De por medio Un poquito de alcohol Y Y te la ves Y te ríes Sabes Básicamente ¿En Ghibli ¿En Ghibli o te encanta O te duermes? Básicamente Creo que no lo podrías haber Descrito Mejor forma Literalmente Yo es que Además Ghibli Me mola lo único O sea Una de las cosas Que me mola de Ghibli Es que tengo entendido Que algunas pelis Son Llevan historias muy adultas Y eso siempre mola De Ghibli Tienes que ver la puta Hostia El video este El tiktok Creo que es un tiktok Tío El tiktok este Donde está El chaval viendo O sea Es la recopilación De todas las pelis Que dicen la puta En el doblaje español Y el chaval riéndose Es Dios No sé si lo habéis visto Pero ese video Es la puta Mira este chihiro Si no lo has hecho Caul Tengo que ver Un montón de pelis Tío Un montonazo De pelis De De Ghibli Porque de verdad Que merece la pena Aunque no te guste tanto A lo mejor Le doy la oportunidad Ahora que estoy con Sandra A Dale Quien sabe Quien sabe Mononoke y chihiro Son necesarios Yo he escuchado Que la princesa Mononoke Es como Tengo entendido Que es muy específica Para la gente Que le gusta O sea O la princesa Mononoke O te gusta muchísimo Hasta el punto de Que es Dios Para ti Tu peli favorita O no te gusta No sé si me llevo La mala No sé si me llevo Una impresión Equívoca Pero Es lo que pasa O sea Flipo la golpea Sí Básicamente Pues eso ¿Estáis seguros De que tenéis Que ir hacia abajo? A mí me suena bastante Que tenéis que ir Por la otra casa O algo así ¿No? Creo que estáis yendo Madre Chavales Yo os lo digo Nada más Sí Hay que volver A la casa azul Con cristal Hay que volver A esa casa otra vez Hermano Que puto coñazo No veas Chavos Tengo una duda Lo de los bits Es acumulable En plan No dono todo Lo necesario Para el tiempo extra Pero se guarda Para que alguien más Complete cuando done Anto Anto Namc Espera Haber dicho tu nombre Bien Te voy a ser Completamente sincero Son las 4 y 20 De la mañana No Entiendo Absolutamente O sea No entiendo No digo No tengo ni buena idea De cómo ayudarte Porque no tengo la respuesta Para tu pregunta Lo siento Si algún otro moderador O alguna otra persona Que haya estado aquí Cuando Copu explicó todo eso A lo mejor Te pueden responder Pero yo No soy esa persona Muchas gracias por la raid Joaquín Muchísimas Muchísimas gracias Y las 8 personas Que están aquí Bienvenidos No soy Copu Lo sé Pero Copu se desprendará Dentro de poco Dentro de 40 minutos Para ser exactos Así que Ahí está Los bits Si suman al tiempo No no Teiru O sea Los bits Sabemos que suman al tiempo Lo que pasa es que Si se acumulan entre ellos Básicamente Lo que quiere decir él Lo que quiere preguntar Si yo por ejemplo Dono 50 bits Y son 100 bits Para 2.5 minutos Si yo dono 50 Y otro dona 50 Se completan los 100 A ver si se dan los minutos Es lo que dice Básicamente No se iba a pagar el tiempo Mientras dormía Es lo que Es lo que dijo Y sinceramente Me sorprendió bastante Que no Que no lo hiciera O sea No sé por qué O sea Se ha pillado Se ha pillado el juego Se ha graciado Se ha graciado Sí Efectivamente Parece que se ha graciado El programa Guapo El diada A ver Ha pasado antes Ha pasado antes Pero Copo Ha tenido que Desperse todas las veces Para arreglar el juego Así que chavales No sé Qué queréis que os diga Menos mal que ha pasado A ver Como he dicho He pasado antes Pero bueno No sé si es necesario Realmente despertar a Copo Puedo llamarle Pero Si queréis seguir jugando Al juego Jugamos Si no Entonces le esperamos Estábamos tan cerca Es la única aliada En plan de Podríamos haber llegado Al templo Tío Confía en vosotros Plenamente A mandar Screamer Para despertarle Ojalá Lo enviaba yo mismo Si eso no necesita Yo mismo lo enviaba Para que se despertara pronto Y me fuera yo A dormir Aquí se quedó Hasta que Copo Aquí nos quedamos Hasta que Copo Se despierte Instantáneo Siempre Siempre El vecino No quiere que lleguemos Al templo Bueno Pero me he llegado Muy lejos Oye Yo Lo vuelvo a repetir Tío Chapo por vosotros Habéis llegado La hostia de lejos Muchísimo De lo que creéis Tío Hemos vivido experiencias Que nos han juntado Como personas Y dificultades Y desafíos Que hemos superado Con el poder de la amistad Un saludo a vosotros Bueno ¿Quién tiene hambre? Tío A mí De verdad Me pasa muchísimo Que No me da hambre Por la noche Tío O sea Conozco mucha gente Que come por la noche En general Y A mí no Tío A mí no me da hambre O sea A mí la idea De irme a prepararme Un sándwich A las 4 de la mañana No me da No me da hambre Y no funciona así Pues entonces Ahí está Prácticamente No me da hambre Por la noche Soy un chaval raro Yo por la noche Yo por la noche Tengo demasiada hambre Y es una mierda Bienvenido Johnny ¿Qué tal? Estará flipando Porque claro Para la gente nueva Vuelvo a decir Gente nueva Bienvenido A todo el mundo Soy Ahora mismo Obviamente Copu no es el que está hablando Copu está durmiendo Soy Kaul Un moderador De él Y estoy un poco Manteniendo el stream Pues En general La verdad es que Es algo que va a tener Que arreglar Copu tío En plan para La próxima noche Porque Se ha crasheado Bastante el juego En bastantes ocasiones Entonces A ver qué tal A ver qué tal Porque Ya te digo Va a haber algún momento En el que puede que No vaya a poder haber Nadie en llamada Y si no va a poder haber Nadie en llamada Y él Hice crashear el juego Pues liada Bastante además Como que no es Copu Entonces me voy Ojo que Se está moviendo el Copu Le despierto Le voy a Vamos En fin Aperándote Que te ve Copu durmiendo Ya No es el mejor plano También te digo Grita muy fuerte Sí Despierto Despierto a Copu Despierto a mi pareja Despierto a mis padres Primeramente Voy a gritar fuerte Voy tampoco me extusiasmo Al levantarme Y prepararme un sándwich A las 4 de la madrugada Nah Tú eres de los míos A mí es que Hambre no me da Tío Pero qué pasó Crasheó el juego Parece que crasheó el programa El programa que lleva Lo de moverse Lo de mover el chat Básicamente Así que sí Ha pasado antes No es algo nuevo Y pues nada Habrá que esperar ya Porque para despertar a Copu A media hora Que se va a despertar Usualmente A la hora que se va a despertar O dentro de media hora Como dije Pues difícil A lo mejor no la hacemos Son las 10 de la mañana Ya es hora de despertarse Sí, sí El andaluz este Que no para de dormir Es verdad Dos ropas que hemos conseguido Nah Unos máquinas Sois vosotros Roma no se creó en un día ¿No se ha puesto una alarma o algo? Creo que sí se ha puesto alarma Espero Porque si no No te miento A las 11 Llamadita Al móvil de Copu Y le digo Oye bro Me dijiste que a las 11 Y sinceramente Pues el programa No está funcionando Y no va a mantenerse El stream así ¿Sabes? Obviamente No sé cuánto habrá dormido Copu en general Creo que Como dije Se fue hace unas 5 horas Puede Va a estar Va a estar con 6 horas encima Y va a intentar aguantar Lo que pueda En el 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 Johnny El problema es que Es lo que he dicho O sea La idea De por sí La base La teoría Era que No se iba a quedar nadie Que el programa funcionara por ellos Por él solo Y que Y que Y que no hubiera alguien hablando Básicamente Entonces Obviamente Esta noche Me he quedado yo Y había otras personas antes Pero va a llegar un momento En el que no haya nadie Porque yo no sé si aguantaré Lo mismo La siguiente noche Y si se empieza a crecear El juego así Pues Complicado Un monster imparante Sí, sí La vida es una Nani O sea La vida es una Tú Te tomas el monster Y continúas ese dato Las cosas como son No, no, madrugú Me quedo yo esta noche Oye Háblalo con Copu Y Total Yo De hecho Yo con Copu No hablé nada Y me vine aquí Y le pareció guay Y me quedé No está mal Plan de chat No te miento Me pasó un buen rato Me pasa guay Cierto que de pronto Estando solo Un poco difícil Pero Con gente se pasa guay Y con el chat También se está muy bien Voy a quitar El slow mode Si os parece En plan Lo veo innecesario Ahora mismo Un slow mode De 5 segundos Por si acaso Lo quito Off Vale Ahí estaría La verdad parece divertido A ver No sé si lo estoy demostrando Por mi voz Pero Ha estado bien Me da un poco de miedo El estar solo En el sentido de que Tendré que depender Todo el stream de mi Como está sucediendo ahora mismo Porque antes estaba el juego Ahora estoy solo yo Pero creo que lo he sabido Sobre llevar bastante bien Si me ocurren temas De los que hablar Intento hablar con vosotros Y vosotros también Me ayudáis Como vosotros Poco a poco Ya no se maneja No Efectivamente Se ha crashado el juego Bueno Se ha crashado el programa Chavales No intentéis Ahora mismo El mover al Al personaje No va Básicamente Desgraciadamente Estoy bastante cansado Ya Chavales Cuatro y media De la mañana Tres de minutos Vuelve Copu En teoría A ver si es cierto Ya te digo Ojalá Ojalá Y es que He prometido He prometido Que me voy a quedar Hasta que Copu se despierte Y soy Hombre de palabra Y me quedo aquí Vamos Todo el día Si es necesario Pero Me molaría Dormir un poco Si prácticamente No ha bajado De 150 espectadores En el directo Me parece una locura Sinceramente Obviamente Cuando estaba Copu Había muchísima Gente más En plan De creo que Cuando estaba En el Skyward Llegó a los 250 270 Y tal Y obviamente Empezó a bajar La gente Pero 150 Es un número Muy alto Y Oye Bastante orgulloso De ello ¿Sabéis todos Que cuando vuelva Copu Las horas Subieran como Unas 5 ¿Verdad? A ver si es cierto Ya lo he dicho Ojalá Ojalá Y el celda Otón dure bastante Yo creo que durará Hasta el fin No sé si llegará Hasta la otra semana Lo dudo bastante Pero si llega Hasta la otra semana Chapo por él De puta madre ¿Qué juegos Se ha pasado ya? No se ha pasado Ninguno todavía Pero va por La mazmorra De la primera Flama Del Skyward Swerve Por allí Lo dejo Creo Así que En mi opinión Avanzó Bastante poquillo Pero Pero bueno El Skyward Forrest Largo y tedioso Así que A ver qué tal Está liado Con el Skyward Efectivamente Descansa Que nosotros te cuidamos Y cuidamos el directo Me encantaría descansar Como dije Pero Voy a cumplir Con mi palabra Mi palabra Ahora mismo Es que dije Que iba a quedarme Hasta que Kopu Despertara Así que Aquí me quedo Hasta que Kopu Desvierte Después De hecho Pregunta Después Después del Skyward Swords Sigue el Miniscap En cronología Si el Miniscap Sigue después De esto Él O sea Él jugará Su propia partida O el Miniscap Lo dejará Solo para el chat Son preguntas Que debería saber Yo Pero no la sé Lo siento Y yo Cáula Las 11 Desperda Kopu 100% Si eso Me meto Media hora Contigo Aunque sea Desde el móvil Si Si O sea No sé Si se despierta 100% Pero si quieres Meterte Chatú De puta madre O sea Para pasar el rato También te digo Si es que Es complicado Es complicado Estar ahora mismo Solo Cuando el juego No está funcionando Tampoco Solo para el chat No creo Que con los jefes No puedes hacer nada También es verdad A lo mejor Pilla este Este guardado Para el Para su ronda Le hemos avanzado Hasta el primer templo Bueno Cerca al primer templo Somos dioses Confiaba en él Y lo hemos cumplido ¿Cuál sería el siguiente juego Chavales Si me ayudáis El siguiente juego De De la cronología Es el Force War ¿No? No me acuerdo Tío No me acuerdo De la cronología Pero el Force War Dijo que no le va a jugar El Force War Estoy casi seguro De que no lo va a jugar Así que Hostia Toca Ocarina Entonces Se puede venir Ocarina No sé si llamo La más Empiezan a haber Cositas O sea He visto mucho La Ocarina Entonces lo tengo Un poco quemado Y tal Pero la Ocarina Siempre entra un poco Después de eso Ha dicho algo Respecto a la línea Que va a seguir Creo que va a seguir La del héroe derrotado En plan Héroe derrotado Después En plan Niño Y adulto Tengo entendido Exacto Pues ¿Cuál es vuestra ¿Cuál es vuestra línea favorita? En plan ¿Cuál os mola más? De De las tres Tío La del héroe derrotado Al final Es que tiene los juegos Más antiguos Y los 2D Y tal Entonces Es normal que no llame Mucha gente Buenos días Ey ¿Qué pasa? ¿Me escuchas bien? Bueno Eh Si Se escucha decente Aguando Vale La cosa que No sé si La audio que está pillando Es el del Móvil O los de auriculares Parece Parece bastante bueno Así que yo creo que Será el del Móvil No sé que las cosas Estás utilizando Se ha del móvil Porque Espérate A ver Voy presentándote Básicamente Para la gente Y tal Para la gente Y tal Es el chat En plan De La vez Es bastante Es un amigo De copo Básicamente Fue memoreador En su momento Ya no lo es Es un buen chaval Yo creo que es Una buena idea Ya que estoy un poco Lanzadillo Y tal Tener a alguien De llamada Y poder Pues eso Hablar los dos Y intentar hablar Con el chat Tío ¿Dónde andas ahora mismo Chato? ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En mi cuarto Ah, vale Pensaba que estabas en clase O algo así No, no Recreo Ahora que no recreo Es que me sirve que clase antes Tengo como una hora O dos horas De recreo De recreo Bueno, casi a mi madre Ahora O sea, estoy en el cuarto Que se está derrumbando Vale, vale Bueno, pues Hay una rata por aquí Y tengo miedo Pero bueno Está que rayada Eso de vivir Con una rata, hermano En fin ¿Qué te ha parecido El Zeldatón, Chato? Hombre De todas las horas Que llevo viendo La verdad Sí Ah, me he flipado La verdad El Zeldatón me está apareciendo No he visto nada De ese Zeldatón No Bueno Bueno Cuéntame, Chato No sé No sé Qué tal tu día O sea, tío No sé Estoy muy cansado No, yo me he mirado La gente que dice Línea del héroe derrotado Es muy interesante Me gusta más la línea De mayor A mí es que Es que, tío La línea No, no No, no No, no No, no No, no No, no La de La del héroe derrotado Es cierto Que tiene la historia más Yo diría Que es la que Vale No sé si No, no, no No sé si nos escuchan En stream ahora mismo Vale Sí, nos escuchan ¿Qué ha pasado? Básicamente que Copuy lleva inactivos Como 8 horas Y el Discord Tiene una Bueno, en el servidor del Templo del Tiempo Hay una función Que lleva a los inactivos A A un Sí A un sitio en específico Entonces Lo ha llevado Lo ha llevado a ese sitio Y pensé por un momento Que se había desconectado Y si va a liar Que flipas, ¿sabes, hermano? Ahí sí Os quedáis Os quedáis viendo a Link Y ya está ¿Sabes? Y yo me voy a dormir Os estaba escuchando A lo mejor No sé si se habrá despertado Ya No, no No, no No, no ¿Tiene dos cascos puestos? Copuro que tenía dos cascos puestos Pero para O sea, no sé si se habrá dormido Con los cascos Pero Estaba escuchando el directo Antes de irse a dormir En fin Volviendo al tema De lo de la línea esta Yo es que A ver Me pasa que Me pasa con la línea Del Hebre Derrotado Que al final Como son los juegos Más antiguos también O sea Zelda nunca ha sido Muy de entrelazarse Uno y otro Y tal Pero En la del Link Niño y Link adulto Al menos hay un poco De relación entre ellos En cambio En la del Link En la del Hebre Derrotado Es Literalmente Sin relación alguna Entonces Claro Creo que es lo que es eso Prácticamente a mí No me llama mucho El que la historia No tenga nada que ver Entre sí No sé Tengo ahora aquí El Hebre Derrotado Historia Primera vez En años Estoy tomando la línea Y Es que realmente No juego de ninguna línea entera Tanto lo juego de una línea Creo que no juego de ninguna De la del niño Está La del niño Está El No sé ¿Cuál es el niño? En plan Está Mayora El del niño Niño Mayora, The Reprinci Y Forza Adventus Claro Es que Forza Adventus No me lo he visto No me lo he jugado Perdón O sea He jugado al Mayora Juega al The Reprinci Y Mayora De esta forma Un montón Creo que Del De Liga adulto Wind Waker Phantom Heartglass Y Spirit Tracks Sí Efectivamente No me he jugado Spirit Tracks Pues nada Yo tampoco Yo tampoco me he jugado Ninguna línea Nada Hostia Somos muy buenos El de los Después de la primera línea Hecwa Sword No me lo pasé Miniscape Y no he jugado Hecwa Sword No me he jugado Tiene con Aftain Sí No está Estamos aquí Con un Ghost No merecíamos nada Bueno ojo Echato Review del Breath of the Wild 2 Me parece Que esperate Poco La verdad Eso no tiene mentira O sea Viendo el A elegitar Uff No sé Tiene pinta Que va a ser El Breath of the Wild 1 Pero Con cuatro cosas Claro Un poco Cope y pega Es lo que he dicho Yo antes En plan de La Switch tampoco La para mucho más A parte de The Wild Yo creo que ya estaba Casi a dímite La Switch Y No sé Tío A ver Como es el nombre La isla Tiene pinta Si va a ser Con 2 Es el One Sword El One Sword Tiene una Como una isla Para ir perdidas En el cielo En el overworld Ese Y lo que hay Es cofres Y Bueno Se llama Y lo que hay Esa isla en que War's World Van a ser En el overworld 2 Van a ser Unas islas Que aún Tiene un cofre O tendrás Algún boss Algo así Y pues Claro Dame un momento Chato Gente El Que el programa De comandos Está Hacheado En plan de No se puede controlar A Link Ahora mismo Desafortunadamente Tendríamos que A Copo No puede Cambiar El título Y poner Que no va Bueno La gente No cree los títulos Así que Claro A ver No Pero creo que Realmente No sé Cómo hacerlo Primero Y segundo Es como un boss Tiene que ser editor Creo Así que Sandra era Pero Sí Ha muerto Y Sandra Ahora mismo Está más dormida Que dormir Despertala Despertala No No desperta Copo Y desperta Sandra Te imaginas No puede Pincharlo Si porque No Igual En fin Pues eso chavales Que Estamos intentando Hablar un poco Preguntarnos Cosas Si queréis Obviamente Intentamos Mantener En plan Conexión con el chat Intentar No sé Preguntarnos Cosas Así que ya digo Veinte minutos Tenemos que llenar Veinte minutos Hablamos de cualquier cosa Y por qué No nos movemos Porque el programa Se ha creciado El programa Se ha creciado Ahora mismo Se ha creciado El programa De No va Está rompido Está rompido Hablar de los Goti Pua Review de los Goti Chato Me lo dijo Juan Que se puso Liguísimo Con más Adino Y eso fue lo mejor De los Goti De verdad Sí Yo también me lo vi Con Juan No sé Tío Goti Decepcionantes Pero bueno Era esperable En plan Dos mil veinte Dos mil veintiuno Perdón Dos mil veintiuno Tienen Tienen Muy pocos juegos Tío No no A mí me está sudando Muchísimo Porque me interesaban Solo los anuncios Pero en plan Juego del año Es que En plan Juego del año Tío Nada interesante O sea No sé En plan Donde vale Que sí Que el En plan Que entiendo Que el Entiendo Que el It takes two Es un juego Decente Y tal Pero no me parece Calidad Goti Tiene coña Está bueno Jugado Así que no sé Decirte Es que En plan De los Goti Creo que no Juego a ninguno De los que fueron Anónimas Goti Porque en 2021 La verdad Que juego Pocos juegos De 2021 Así que Ni idea A mí Me pasa Que O sea Simplemente Por el hecho De A ver Voy a decirlo A mí El juego Este Que De por sí El Resident Evil 7 7 o 8 Creo que era 8 El Resident Evil 8 Que el Resident Evil 8 Este nominado A Goti Ya de por sí Me huele un poco ¿Por qué? Porque el juego No me parece Ni de coña Es que es eso Es porque No hubo nada O sea A lo que quería llegar Básicamente Que no había nada Yo esperaba Que habría Es que Demon's Souls Remake No sé Por qué No ha entrado A nada No sorprende Pero a pesar Que Demon's Souls Ha entrado Como A un título ¿El Demon's Souls Saló por 2021 O entraba En 2020 De él Es que me acuerdo Creo que salió Es que Miles Morales Salió Con el Miles Morales Puede ser Salió Con el Miles Morales De hecho Pues Es que no me acuerdo Si el Miles Morales Miles Morales Creo que se especificó El año pasado Pues mira Aquí Demon's Souls No especificó Ni año pasado Ni este Me sorprende un montón Porque no ha jugado Demon's Souls Pero no hay Pintas de que O sea Aparte artístico Demon's Souls Es la hostia Tenía cositas Hombre Y también lo que dice Aquí De Animaster Dice Para mí No entiendo Por qué cojones No pusieron El Yakuza Like a Dragon Como mejor juego del año Como mejor juego del año Como cualquier cosa Pero en general Sabes Que lo pongan De alguna forma Es la que dragones del año pasado Creo Es la que dragones del año pasado 2020 Pues entonces El Lost Jashmen Este Que dicen que también Está muy bien Vámonos Porque si es 2021 No Sí, sí ¿Se puede usar ¿Se puede usar la calza de apuesta Para hacer predicción? A ver Por poder Puedes usarla Yo te voy a hacer la apuesta Pero No hay nada que apuntar ahora Os ha dicho El primer juego familiar Lo mejor El juego familiar Hace rato Porque tú te has dicho Dirás cualquier cosa El primer juego familiar Among Us Para cualquier juego Que sea PEGY3 Este se explica Para el juego familiar Sí, sí Literalmente Al final Es que lo ganó Creo que en la El BWP Ah, el TX2 también Creo que Si estoy disfrutando Mira, creo que sí Tú tienes miedo Que ganaba el Deathloop Aunque el Deathloop No lo jugaba Si no sé Pero el Deathloop Ganó A mí Es que Sí, pero No sé Otra cosa Que digo A mí el Deathloop Tampoco me parecía Rollo Calidad Goti Pero es que Ni lo he jugado Ni lo he visto Pero ganó Como premio Mejor dirección O sea Normalmente Es como dijo Creo que dijo Michael Dijo Que en los Oscars Si ganas Premio Mejor dirección Así Como que hay Algunos premios Oscars Que si los ganas Básicamente Tienes asegurado Que hagan La mejor película Pero aquí No Es familiar Si ganas de familiar Tienes asegurado Ganar Tienes 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 Está crasheada El programa Dice 5 juegos 4 de Nintendo No gana Nintendo Hostia Que triste Es que Nintendo Nintendo Hace juegos Pequeños Como Mario Party Mario Party No es como los goticos Nos meten En la mitad En Family Ojo Poca broma En el Mario Party ¿Eh? Review del Mario Party ¿Qué te parece? El último lo veo Muy tocho El último Si que me parece Que está bastante guay Lo juego un poco Yo solo Porque no me voy a dar Parcer Así que Buen juego La verdad No sé A mí me llama Mucho Puede que me lo termine comprando No lo sé A mí ya me ha niñado Pero claro No puedo jugarlo Claro El jugarlo sin amigos Jodido Joder Jugar un Mario Party En un amigo Claro Lo juego yo solo Y a ver Está bien Se les va a probar Que están mini juegos y tal Están guapos En mini juegos En los mapas Algunos mapas están guay Todos los mapas son una mierda Pero No sé Está guay Yo es que hace mucho Que no me juego una partida De un Mario Party Tío Qué ganas Y de Mario Kart Tío Yo soy un añazo Es que no juego Mario Kart Es que ya dentro de nada Dentro de nada Deberían sacar el Mario Kart 9 Pero a ver si lo sacan También te digo Es que claro No tengo Switch Y si hubiese Switch En si se puede agregar online Estoy que se quedan movidos Claro No sé si se meten a nuevo escenario No sé si se meten a nuevo escenario O sea Por ejemplo Minijuegos O sea parece que el Mario Party nuevo Es solamente Recopilación de los de 4 Pero hay minijuegos Entre todos los Mario Party No no Yo digo Yo cuando me refiero al último Mario Party Me refiero al de la recopilación O sea Literalmente el último Que se cargan hace poco Porque el último Como tal Mario Party Mario Party 11 12 10 No me acuerdo No Super Mario Party No Super Mario Party Juega la anterior La de ese Que es bochillo Pero el Mario Party 7 Es rollo Son Recopilación del juego de 64 Pero solamente los mapas Los minijuegos Están todos Los Mario Party Bueno no todos No Pero hasta el 8 Lo más Sí Sí Lo más Lo más Lo más 8 Hombre Pero los mapas del 8 No A ver Claro Este tiene una cosa Pero no he puesto Mapas de lo de Cube No he puesto Mapas de lo de Wii Porque los mapas de 64 Son los más míticos Ya Pero así Pero solamente Hay 4 mapas Pues tan guapos Los 4 mapas Solo 4 A mí me quedó más A mí es verdad A ver Podría no haber más Sin duda alguna Pero bueno Nintendo El Mario Party De DS Dizem Dizem Tío Tío yo el Mario Party De DS No lo jugué Tampoco me parece Muy guay Yo soy el único Yo soy el único El Mario Party No lo jugué El Mario Party De DS Dizem 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 Con mis No lo jugué No lo jugué De hecho por eso Tengo el diamante El original No el brillante Eh ¿Cuál fue tu primer Pokémon? Primero como tal Bueno era un crío Lo que hacía era El muñeco de la vuelta Ocaí Me perdía en Pokémon Verde Eh Pokémon amarillo Ah El Game Boy Tenía yo verde ¿De acuerdo? No tengo ni idea ¿Dónde está la? En fin Vaya puto poser Jugando con un Game Boy Verde Al Pokémon amarillo En fin Lo bailamos Ya Pero eso Pero después Que era como más consciente Ya que estaba jugando Y con condiciones de jugar Y tal El directo del Pokémon diamante El típico El que todos han jugado ¿No? Sí De pequeño Digo Para que haya que pueda Sí Yo al principio Tú me sorprende A tu momento Que hay una apuesta Se despierta Coco antes de las 11 am Se despierta Coco antes de las 11 am Apuesta Eh Las estupe Yo he despertado Ya vamos a ir un otro Hombre ya te digo yo Que si no se despierta Si se despierta las 11 o no Le echo yo una llamada Chaval Madre mía Me lo voy a llamar Como la zona del móvil hermano A ver No lo sé Me parece lo justo Sinceramente Porque yo me voy a ir a las 5 O sea yo a las 5 A mí ya no me parece mucho difícil de votar el polio ahora O sea tengo recreo sí Pero tengo que hacer cosillas Pues eso Y si el programa está caído y tal No mola No mola dejarlo así Venga chavales Podéis apostar Ah que si se despertará Antes o después de las 11 Ah antes o después No creo que voy a poner Antes de las 11 Yo no creo que nadie vote Yo creo que nadie vote antes O sea no creo que nadie va a votar antes ¿Por qué votarían antes? En plan de antes No lo va a despertar nadie No creo O sea en 9 minutos Sinceramente Si se ha puesto una alarma a 11 Confía en la alarma Yo te despertará Confiando en que se haya puesto la alarma También diría Es que creo que es la típica De hacer rollo Una alarma a las 11 Una alarma a las 11 y 10 Una alarma a las 11 y media O algo así Tío tú Tú eres de esa clase de personas A mí Yo es que con la primera alarma Me despierto Yo soy muy malo Para despertar En plan Pero cuál es la razón De ponerte una alarma O sea más alarma O sea tú te pones alarmas Antes de la hora En la que tienes que despertarte Pregunto Antes o después O sea Antes o antes y después Bueno Porque yo soy una persona No pero sobre todo después Pero antes Porque yo muchas veces Me quiero levantar A las 7 tío Pero yo A lo mejor La primera alarma Si suena a las 7 A... Es un... Si te dormido poco Hay altas... O sea yo hago esto Cuando duermo poco Hay altas probabilidades De que me vuelvo a dormir En plan Cojo la alarma No hago mucho esto Cojo la alarma La apago Y me vuelvo a dormir Pero lo haces inconscientemente O lo haces... Lo haces inconscientemente Yo qué sé tío Vale, vale Yo es que O sea yo sueno Yo escucho la alarma Y es como que Pfff Qué pereza tío Y me levanto la cámara una vez ¿Sabes? Tengo la fuerza de voluntad Para levantarme la cámara Pero... Es muy malo Pero tenemos un montón Y me despierto Y me tengo la cama Mundo Lo que tiene Porque me apetece Dice eso Que si despertarse Lo contamos Como levantarse O solo que ya esté vivo Bueno imagino que... No, no Despertarse en el sentido De que abra los ojos Y que estés consciente De que tienes que despertarte O sea Yo creo que No que te levantes de la cama Pero con que estés Con que estés consciente De que tienes que despertarte En esa hora Sí Ya va Que tengas el ojo abierto Que tengas el ojo abierto Efectivamente Vale chavales La vuelta es salir Copu por lo de Lo de estar En el tío Afk Ajá Así que Esperemos que te despierta En pronto Esperemos que te despierta En pronto En el fake dia O no Yo solo pongo una alarma Siempre en funcionatoria De la mía Nubecita Y es que Además La idea de ponerme Alarmas Después de la hora En la que tengo que despertarme Es que no tiene sentido Para mi tío Porque es que Estás perdiendo tiempo Ya no estás despertándote A la hora que tienes que despertarte ¿Sabes? Ya Pero por eso O pongo una alarma después O no me despierto Bueno A las 7 A lo mejor pongo una a las 7 y media Cuando me he quedado dormido Pues me puedo despertar a las 7 y media Claro Pero si te despiertas a las 7 y media Has perdido media hora De lo que tenías que hacer Ya Pero al menos me he quedado Media hora Que perder Yo que sé Dos horas Porque me he quedado dormido Una hora Ya la verdad Pero no sé ¿Qué pasa con Copu? Vamos a ver con Copu Precisamente Yo no pongo la alarma Y me despierto O sea Me ha pasado a mí muchas veces Eso eh Y me raya A mí me pasa mucho Después de despertarme antes Bueno A mí me pasó hace poco tío Una puta mierda Y ya no era pena Me pasó tampoco Me despierto a las 4 de la mañana Y digo hermano Me despierto hasta ahora Y me voy a dormir Y me despierto a las 4 y 20 Me voy a dormir Y me despierto a las 4 y media Me voy a dormir Y así hasta las 6 o 7 de la mañana Me quedé Es que me pasa muchísimo Qué puta mierda tío Y ya cada vez que me dormía Fue lo que hay que dormía Tengo sueño nuevo Tengo algo más de diferente Pero te despertabas por los sueños O te despertabas porque sí Claro porque sí Porque sí Y tú entonces Eso durmo desde las 4 o 4 y media Hasta las 7 de la mañana Que me han dormido Y ya cada vez que me ha dormido Y ya cada vez que me ha dormido Yo es que a ver Me pasa muchísimo Que me cuesta mucho Lograr el sueño profundo Tengo una forma de jodida De dormir En plan de durmo bastante mal Yo la única vez Yo creo que Ya me acostumbramos A dormir como 5 o 2 Así la verdad Yo creo que las únicas veces Que logro realmente sueño profundo Es cuando pillo la siesta Y pillo la siesta Porque estoy muy cansado Por la tarde Bueno yo la siesta Siesta Tip persona para todo el mundo La siesta No es bueno que sepa en la rata Tampoco O sea la siesta Yo siempre tomo una siesta Pongo una hora Y sé que está mal No soy una siesta De la media hora o así Guay yo la siesta Porque si no te despertas mal Yo la llevo Yo la llevo tan mal Que la siesta La hago en plan Dos horas Hora y media Dos horas Son malísimos Son malísimos Si 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 No deberían hacerlo Pero bueno A Copu le queda 7 minutos Para despertarse Chavales 7 minutos Para que Copu se despierde Supuestamente Yo siesta todos los días No tengo problemas Para dormir Podría dormir ahora No a ver Yo problemas para dormir Bueno Si yo problemas para dormir No tengo Pero efectivamente Tengo Y bastantes Debe hacer que No sé Es que Me gusta Tener mi siesta Porque como siento que Como que Es que yo el día Lo vivo más Pero es decirlo Por la tarde Y noche Y por la tarde Debe ser bien Prefiero No le pongo nada Tío Si no le pongo nada Es que cuando me levanto Tío Yo soy un malo Para despertarme Tío Me pongo una siesta Hasta las 6 Y yo a las 6 A lo mejor No me levanto De la cama Hasta las 7 O así Y perdón A mi me pasa mucho Que es como en plan De Iba a decir algo Y se me ha olvidado Vale Joder tío Estoy fatal Estoy perdiendo Como un montón De pensamientos Que quería decir En la llamada ¿Quiénes están hablando? Ojo ¿Quiénes estamos hablando? Tus voces En tu confianza En fin Leo Soy Kaul Buenas tardes Kaul El Moderador Y aquí está Chatu El que no es moderador Este soy yo Este es Este es Chatu No soy Es Kaul Efectivamente Soy yo Estamos a 5 minutos De que De que De que Copu se despierte O esa es la idea Entonces Como si Confiamos de que Se despertará En 5 minutos Para Dejaros con él Y tal Y pues bueno Que esperemos Que os hayáis pasado Un buen Buen stream Buah Ojo Como soleís dormir Más fácilmente No lo entiendo Hacia arriba Hacia abajo Hacia un lado Ah vale Boca arriba No lo entiendes Claro Boca arriba Boca abajo Hacia un lado Hacia un lado Hacia un lado A mi Boca abajo No boca abajo Hacia un lado Yo boca abajo Boca abajo Me duermo Pero en plan Boca abajo Mirando hacia un lado Obviamente Boca abajo Hacia un lado Si respirando Yo si no me hubiese Dormir hacia un lado Me hubiese metido Con una pared De cañola A la cabeza Yo es que Duermo boca abajo Pero como digo Boca abajo Para un lado Y Y para un lado En plan Dormir hacia arriba Me parece muy soso Necesito un poco De vida En mi sueño Ah bueno Si Hacia arriba Hacia un lado Hacia arriba Dicen boca abajo Con la cara Hacia otro lado Te rompes el cuello No Pruebalo Está muy bien Menos mal Porque Ayer por la mañana Me cayó Un trozo De paredes Cayendo encima Y mira más que estoy de lado Porque si no hubiese caído en la cara Bueno oye Te lo habría dejado mejor No sé Realmente tío Me la tengo en cago astísimo No me duele el paso Tío Es como súper común Dormir hacia un lado Y No Ojo Cuidado con eso Cuidado con el cubero En verano tío En boca arriba Por la Es como En boca arriba Dos para mano Tío Es como súper común Dormir hacia un lado Pero No lo muestran De esa forma Dime alguna serie Dime alguna serie Película o cosas En la que la gente Dormir hacia un gado No tenemos representación No tenemos representación Nos quedaremos Sacionadas Nos falta Creo que va a ser un momento En el que le debemos Nuestras voces Yo tengo una movida Yo tengo una movida En la que Yo Me duermo boca arriba Y Porque mi gata Se suele dormir Entre las piernas Entre mis piernas Y Es una puta mierda Es una verdad Un puto coñazo Me pongo El que voy de lado Y está la gata Dando por el cubo O sea Diciendo que dormir Con animales Una mierda Cuando va por culo Si Pues si Es una torre migata Y ya está Eh Chavales Espera un momento Chavales El El Programa se ha crasheado Ahora mismo No está funcionando Estamos a 3 minutos De que despierte Goku Y que probablemente Intente arreglar el programa Así que lo siento mucho Para las personas Que están aquí Para probar O intentar jugar El juego No se puede Yo duermo hacia abajo Para evitar la luz del sol Bastante play Cuidado con eso Un puto vampiro Están llevando Están llevando En plan Estras de speedrun En dormir Duermen hacia abajo Para no tener el sol Nuevo meta Después de dormir El beast ¿Qué va a hacer Goku Cuando se despierte? En plan ¿Va a jugar? Supongo que dirá Chicos Me voy a preparar un café Y dice Prepara un café Y comerá No sé La verdad No tengo miedo Ahora son las ¿Me puedes confirmar Que son esas horas En España? Son las ¿Qué? Yo tengo ¿Qué? ¿Qué? Vaya Lo recibí Allí son las 4-5 En sitio En 7 horas y media Nuevo despidemos Chavales No les despiermo Nada Anda Que ahora nos caen En spools De verdad Chavales Como no en spools Madre mía No es un minutazo En fin Nada chavales Yo voy a ir despidiendo Ya Queda un minuto Ficé un placer Estar con vosotros Bueno Si acabas tú No y yo la verdad No No te quedasme solo Claro Claro Yo he estado solo No me ha parecido Tan malo Como dije Ya pero Yo que hace cosa de Colin No se está aquí En fin Nada chavales Como dije Un placer estar con vosotros Me ha molado mucho el stream A todas las personas A todas las personas Que me han conocido Aquí ahora Pues oye mira Soy yo Aquí estoy Efectivamente Se ha despertado Se ha despertado Si se ha despertado Se ha despertado Ah bueno Optamos que Bueno a ver Si que se pongan llamada Y tal Pero bueno La despedida Y tal Nada Poco que decir Ha sido muy guay Me lo he pasado bien No creí que llegaría Hasta las 11 Ni de coña Llegaría Que llegaría El momento Como se despertara ¿Cuánto llevas? ¿Desde qué hora? Pero aquí Yo ¿Desde qué hora? ¿Desde las 5? No ¿Desde las 5? ¿Desde las 5 ahí? Puede No lo sé No Mucho tiempo Dejo a alguien Que llevó a Copu Desde las 5 a Sí Pero eso Hay un poquillo Un rollo con Con Sale Y tal Y no lo sé En plan de En fin ¿Qué? Quiero ver el directo ¿Por qué se ve el directo Me escuche? No quiero escucharlo Esperate un momento A ver si Copu Se ponen los cascos Y le decimos Lo del Lo del Lo del Y tal Nada chavales Ya igualmente Cuando se ponga Copu los cascos No me despediré Así que De verdad Sois unos maquinas Hemos avanzado Bastante en el juego No te vayas a dormir Otra vez Hijo de puta No No pues ¿Ves? ¿Ves? Como si tuviera una maravilla Se desmantaría la vivienda Quiero ver el directo No 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 se ha vuelto No se ha vuelto No se ha vuelto la cama No se ha vuelto No 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 Este era feo No se lo creo Lo va a escribir por bastardo Me lo creo Quiero ver el directo Tío No sé cómo verlo Es que si lo ven Me escucho No quiero escucharme Y ha vuelto Y ha vuelto el programa Ha puesto el programa Y ya está Ha puesto el programa Y ya está Ha vuelto el programa No o qué Ha puesto el programa He se ha dormido No Ha puesto el programa No No O sea que ha puesto el programa Y se ha de dormir Ha puesto el programa Y se ha de dormir Hermano Y el de la apuesta Que ha puesto antes Se ha hecho duro Por el de oro, ¿sabes? Por el de oro, ¿sabes? Pero... No, ¿te vas a escribir? Te vas a montar la cabeza, ¿no? Hombre, no. Si le estoy escribiendo yo, si me estoy escribiendo a mí. Vale. Pues venga. Se te queda la puta cámara activiendo que lo pasa, tío. Tío, estoy jugando, eh. Estoy un fanjaro, chico. Hombre, este es mi streamer, efectivamente. El mío, ¿no? No sé si ha hecho algo, no sé si me ha hecho algún gesto. Estoy diciendo algo, pero no lo escucho. Ah, ¿está diciendo algo? Buah, pues no lo tengo sentido. Ah, creo que ha sentido la luz, habrá hecho el típico de la extensión de la luz. Buah, es que me estoy rayando, ¿sabes? ¡Ah, ha sentido a la extensión de la luz! Le he despertado, chicos, le he despertado por vosotros. ¡Le he despertado por vosotros! ¿Por qué vengo aquí y me he traído? ¿Por qué vengo aquí? Yo ya he dicho que no me voy de aquí hasta que Copu se levante. Copu, venga, espaminamos. Copu, venga, espaminamos. Y nos quedaba nada para llegar al templo, gente. Nos quedaba nada, Gio. Otra cosa ya es completar el templo. No, no, completar el templo ya, bueno. No confío mucho en él. Pero haber llegado al templo... Cuidado, eh. Hemos llegado al templo, tío. Os aplaudo, sois unos putos marinas. Ois God. Se levanta, eh. Se levanta, eh. Se levanta, eh. Se levanta, eh. Hermano, somos dios, eh. Copu, he liderado, he liderado a mi ejército. Los he liderado. Y los he, los he liderado y los he hecho llegar. O sea, yo confío en ellos. Hemos vivido experiencias. Hemos vivido experiencias que nos unen. Al final, esto es el tesoro. Esto es el, esto es la tripuerta. Ah, que está aquí. O sea, también Chatu. Sí, hombre. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Yo solísimo, sí, sí. Estuve como dos horas solo, hora y media solo. Y vino Chatu. A ver que, para la próxima. O sea, obviamente, os agradezco que habéis quedado aquí vosotros hablando y animando y todo eso. Espero que os vayáis a dormir, que no pasa nada, eh. A ver. No, a ver, yo... Ya... Sí, sí. Yo te digo que, a ver. Obviamente... Se puede planear mejor y me mola estar en directo y tal, pero mañana no me queda hasta las 5. No, no, no. Qué mal. Es que son las 5 allí de mañana. Hostia, tío, es que me cago. Son efectivamente las 5 de mañana. Es que me cago, tío. Uy, que desenchufó la cámara, mierda. Bueno, ahora lo arreglo. Pero que... Que usted... Yo... Que han llegado. Aquí. Pues sí. O sea, ya te digo, Copu. Y hemos sufrido como unos hijos de puta. Hemos sufrido. Madre mía. No te lo... Y hemos pillado una pieza de corazón también. Hemos pillado una pieza de corazón también. Somos tíos, eh. El simple hecho de que... De que haber pasado los bichos esos del principio que tanto costaban. Los de los minions. Los de los minions. Si es que ya te digo los putos minions. Pero, Copu, te juro que estuvimos... Como hora y media, eh. Con los minions. Hora y media. Que me tocó... Me tocó llenar el chat en plan... Literalmente el nivel de spamear. Chat. Me tocaba literalmente spamear el chat, eh. No, porque yo vi que tuviera que hacer ahí trama. Tuviera que poner el chat de modemotes. Ah, bueno, a ver. Hacíamos... Es que nos quedábamos... Nos quedábamos tanto tiempo atascados en unas partes que decíamos poner modemotes. Porque era ya... No tenía sentido, ¿sabes? Pero lo hicimos como dos veces. Si, pero era en plan de... Imagino que ponéis modemotes y escribís vosotros, ¿no? Supongo. Claro, claro. Es que si no... Al final también perdía la gracia, tío. Sí, porque... Van llamar la puerta. Espera. Bueno. No tiene cámara. Se va. Dice que le suena la puerta. Y nos deja aquí nosotros. En fin. Es verdad. Hostia. Se han hecho primer puzzle, eh. Nada. Sois God. No, no lo estoy viendo, pero... Sí, sí. Son las máquinas. Hostia. No puedo... Claro. No sé si lo habéis hecho, pero... Te han hecho la pregunta. Tienes que responder si estás en este canal. ¿Cómo? ¿Cuál es tu celda favorito? Ah, le he respondido antes. Le he respondido... Buah. Ha habido... Ha habido noche... Ha sido noche larga. Hacía noche preguntitas si hablar de celda. Creo que se va a la cama otra vez. Ojo. Sí. Te imaginas. Te imaginas si lo desmuto. Nada, venga, chavales. Yo creo que dentro de nada lo dejaré. Voy a quedarme aquí hasta que... Ahí está la vuelta. Ah, no. Está la vuelta. Nada, chavales. Eh... Pues... Si os intereso... Si os intereso yo un poco... ¿Interesco? ¿Está bien dicho? Intereso. No. Eso. Si os intereso yo un poco... Eh... Ahora sí que sí voy a hacer spam. Creo que me lo merezco. Eh... Podéis seguirme en Twitter. Cabo2806. Que es la red social que utilizo más. Eh... Bueno. Y nada. Tengo... Hago directos en Twitch también. Pero... No los hago tan seguido. Así que... Nada. Cabo2806, chavales. Lo siento mucho. Sé que el spam es muy descarado, pero... Nada, nada, nada. Nada más. Entonces... Siento que... Siento que está bien. O sea... No está bien. Siento que me... Me lo merezco hacer tu punto. Ahí está, chavales. Gracias, Taylor. Eres un máquina. Ahí está mi canal de Twitch. A veces hago streams. A veces. No. Muy a veces. Y si queréis enteraros, pues... Está ahí el... El Twitter. A veces tuitea. A veces. A veces. Vale. Pues... Pues en fin. No sé. No, ya. En fin. Vaya a dormir y ya está. No, no. Si. Yo me voy a dormir. Que gracias, chicos. Muchas gracias. Porque... Lo que estoy flipando, ¿cuánta gente hay? No, no. Se han mantenido los... Se han mantenido los 150, eh. Todo el tiempo. Que cojones. Todo el tiempo se han mantenido los 150. Yo estaba flipando, eh. De verdad. Yo pensaba que cuando... Yo me levantase, lo que sea. Iba... Pues... 40 personas, ¿sabes? Claro. No. No. Siempre confié en mi puta ejército, chaval. Siempre confié en ellos. Ellos lo conocen. Ellos lo saben. Saben quiénes son. Pues es que... Yo los veo capaces de pasarse al templo, eh. No es broma. Eh... No puede. Literalmente es imposible. ¿No? Porque no tienen... No tienen el presionar más de un botón. Más de una vez. Saben, lo tienen que mantener presionado. Y no puede. Ah... Y... Hostia, qué putada. Claro, para el tema de... Ah... El jarrón. Vamos, el jarrón. Claro. Si no, no lo hacíamos, eh. Pff. Yo los dirijo mañana a ellos y... Somos capaces de hacernos tal puto guati, hermano. En fin. Que me voy. Un saludo a todos. Buenas noches. Hasta luego, chavales. Hasta luego, venga. Hasta luego, chicos. Qué fuerte, qué fuerte. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, yo por mí, sinceramente, me hubiese quedado durmiendo más rato. La verdad. No os puedo engañar. Si por mí fuese, yo me hubiese quedado más rato durmiendo. Pero no sé ni cómo ni por qué me he despertado, tío. Ni cómo ni por qué me he despertado. Tío. Pero mira, aquí estamos. Venga, caol. Ánimo. Sí, sí. Había avanzado un montón. Quiero decir que habéis llegado por tu templo, tío. Es que habéis llegado por tu templo, que... Yo no contaba ni con que llegaseis al castillo de Hyrule del principio, ¿sabes? Me cago en la puta Pero bueno, sí que es verdad que Para el objeto del jarrón que hace falta que esté eso ahí manteniendo Efectivamente Pues no sé cómo coño hacer eso, la verdad A lo mejor, si un caso ya O sea, hoy, si un caso puedo mirar de cómo hacerlo, ¿eh? Haciendo pruebas más tranquilamente y tal Puedo mirar de cómo hacerlo todo junto Pues claro, yo cuando probé esto Realmente fue una prueba rápida Vi de que funcionaba y ya está Vale, perdona por interrumpir, anda Recuerda que tienes que revisar el programa Porque se cierra bastante Y esta noche otra vez, pues liada Te vas a estar despertando todo el rato Por ejemplo, cuando yo me he despertado Y lo he puesto otra vez esta última vez ¿Cuánto rato hacía que no funcionaba? Me acuerdo que fueron como casi 40 minutos Que dije en plan de Se crasheó, se despertó en 40 Pues lo dejamos así y hablamos Pero sí, fueron 40 minutos sin juego Porque dije, total, no te voy a llamar para despertarte No, 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 que vale, que vale Pues no sé por qué crasea, tío Sinceramente, o sea, que eso es que es algo aleatorio Porque o bien está una hora sin crasear O bien está cuatro horas sin crasear Que te crasea en 20 minutos Es que, claro, es que no tiene sentido Porque además estábamos, o sea, ya te digo Si hubiera algún factor así que sucediera en todos los momentos Pues diría, vale Pero literalmente la última vez que estábamos Estábamos literalmente caminando O sea, ya sabes, el chat no estaba tampoco muy increíblemente activo Entonces había gente moviéndolo y tal Pero que no había nada raro O sea, realmente no sé qué lo hace Sí, o sea, que no hay ningún mensaje raro y nada de eso, ¿verdad? Efectivamente, no hay ningún comando ni nada que lo haga, gracia No sé Lo único que se me ocurre que se puede hacer en esos casos Es que si se va a quedar alguien también despierto Ya hablar con la persona que se va a quedar despierta Darle como permiso de controlar mi ordenador, ¿sabes? Y como se va a ver en directo igualmente Pues nadie se va a mirar mi ordenador en directo, ¿verdad? Sí, sí Pero eso, ponerlo y ya está O si eso, o sea, lo hablé con Chato, el parsec, mismamente, ¿sabes? Sí, sí, eso, eso, el parsec, claro Pues eso Ahí está Nah, tío, ahora sí, venga, me voy Que tenía que pensarte eso Y encima tiene que trabajar Venga, venga, caúl Hasta luego Ay, intentas ponerte en la cámara, venga Qué caro, tío Ahí, pues yo estoy Yo creo que sí está bien Bueno, gente, que ¿Queréis seguir jugando o qué? Ahora es que yo por mí Os dejo jugando un rato más Mientras me hago el desayuno Desayuno yo tranquilamente Y todo eso Incluso podemos hacer ahora la prueba de De Para que intentéis pasar vosotros Y cuando sea el jarrón ¿Sabes? Cuando sea el jarrón Pues Hago otro comando nuevo Lo que sea que sea Me jarrón O mantener O lo que sea ¿Sabes? No sé A ver si conseguimos abrir el cofre A ver, a ver Es que parece que no Pero es complicado, ¿eh? O sea, es complicado En el sentido de Poneros todos de acuerdo Para hacer eso Porque es que si uno dice Right El otro dice down El otro dice no sé qué Es difícil, es difícil Y encima, claro O sea, está hecho de una forma Que a lo mejor link Como que anda demasiado ¿Ves? Anda demasiado O sea, hay que calcular muy bien Lo que tiene que andar link De un lado a otro Para que funcione O sea No veo No, no O sea, no me esperaba En absoluto Que llegase hasta aquí Ya os digo Yo No sé Pensé que llegaría ahí A No sé Al castillo A lo mejor ¿Sabes? Que llegaría ahí a Por avanzar un poco más Al bosque minis Mira, puede que al bosque minis Sí ¿Sabes? Ahora Al poblado minis Ni de coña O sea Yo solamente he de pensar En la En la florcita esa En la Cuando ves un minis Que te tienes que meter En una flor Para Para llegar al poblado minis ¿Sabes? A la villa minis como tal Digo De ahí no pasan O sea De ahí no pasan ni de coña Y habéis llegado, tío Me parto los cojones Me parto los cojones Había habido medio Amo de motes Tras caer Mis veces bajo el agua Me lo imaginaba Porque si no es que soy imposible Es que si no es que soy imposible Es que si no es que soy imposible Que No hay polla de hacer Esto Con un celda en 3D A ver Es imposible O sea Se puede hacer Que decir Lo tengo programado De hecho Lo tengo programado Pero Es más complicado Igual que aquí hay una parte Por ejemplo Con lo del jarrón Que no se puede hacer Porque con el celda en 3D Hay muchas más partes Con las que tampoco se puede Esto no sería ¿Por qué no lo puedo controlar? ¿No me vas a controlarlo a mí? Ok Aquí ¡Hala! ¡Guau! Lo habéis conseguido, chicos Haciendo el laberinto Para llegar a la primera espada Yo creo Guapísimo Que de hecho Por cierto Bueno Vamos a dejar esto ya aquí Vale De hecho Mira Lo que vamos a hacer Es Vamos a hacer Un safe state aquí Vamos a hacer aquí Un safe state A ver Safe state Ahí Perfecto Así pues Empezar aquí Desde aquí directamente Y ya está ¿Sabes? Y ya estaría Te has tu poco tocido ¿No? Alexa Enciende el estudio Voy a hacer el estudio No sé qué Porque ya vale Está esto torcido Vale Así creo que está mejor Esto por aquí Vale Ya está D D D ¡Gracias!